comenzar nuestra venta del día de hoy. Hola preciosas, ¿cómo están mis chicas lindas? Espero que este viernes estén ya terminando la semana muy tranquilas. Algunas ya en casita descansando, empezando con el fin de semana y otras pues todavía trabajando, cerrando la semana. Ya estamos listas, empezamos tarde porque el día de hoy, bueno, Valentina trabaja en las mañanas, entonces se le hizo un poquito tarde, pero ya está arreglándose y ya va a venir. No se preocupen, ahorita vamos a empezar nuestra venta. Quería ya comenzarla porque ya vi que ya es así como que casi las 2 de la tarde y no habíamos comenzado. ¿Cómo están? Salúdenme por favor si me están viendo, si me ven bien. Quiero saber quiénes son las chicas que van a aprovechar esta venta tan especial que tenemos para ustedes. Veo conectada Junior y Antonia Pérez. Hola, ¿cómo estás mi hermosa? Lucy Flores también dice presente. ¿Cómo estás Lucy? Pónganme un mensaje si me ven bien, si me están escuchando bien. Quiero saber quiénes son las chicas que van a estar en la venta porque va a ser una venta espectacular. Yolanda Hernández Soto, Soledad también. Hola mi Soledad, ¿cómo estás? Moni, buenas tardes. Ana Vela, bienvenida. Elizabeth Arroyo, ¿todo bien? Hola mi Lili, ya hice mi pago. Claro que sí Dulce, muchísimas gracias. Gracias a todas. Ivana, ¿cómo estás amiga? Buenas tardes. Bienvenida a nuestra venta y te saludo hasta Argentina. Apolonia Márquez que está en YouTube. Lupis, ya estás ahí. Como te dije Lupis, es que Valentina trabajó y llegó pues un poquito más tarde. Ella trabaja con un cardiólogo, está haciendo sus prácticas, entonces ella trabaja. Recuerden que ella solo nos ayuda, nos asiste. Aquí es la modelo de artesanías, pero ella no tiene ya nada que ver con el negocio. Ella lleva la escuela, su trabajo, sus propias aspiraciones. Salvidres Erika, ¿cómo estás? Agui Sánchez, Junior Irene Lozano. Hola mi Lucy, mucha suerte, un abrazo, dice Amelia Ortega. Muchísimas gracias, gracias. Recibo el abrazo con mucho cariño. ¿Qué es Felipe? ¿Cómo estás? Remy Saray, Patti Noriega Rodríguez, ¿cómo estás? Esa es mi nuera trabajadora igual que su madre. Aquí todos trabajamos. Mi Janet, ¿cómo estás? Lili, llegó mi paquete, todo me encantó. Qué bueno, Anita. Buenas tardes, Dios la bendiga junto a su familia y bendición para su negocio. Gracias Janet. Bueno chicas, vamos a empezar a compartir el video. Ya saben, lo primero que necesitamos es que nos ayuden a difundir la venta para que pues obviamente se conecten todas las chicas, para que nuestro trabajo se conozca. Diana Marroquín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? La venta de hoy es una venta muy especial para nosotros en la familia Artesamex. Es una venta simple y sencillamente de agradecimiento. Ese es el nombre que le damos a la venta de Black Friday que hacemos cada año y es una venta muy especial porque para nosotros es una forma de agradecerles de forma general a todas las clientas su presencia, sus compras, su lealtad, su apoyo, su puntualidad en los pagos. Todo, todo lo que vamos a mostrar el día de hoy tiene descuento. Azucena Espinosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por compartir Luz y Silva y también Agui Sánchez. Muchísimas gracias. Nelly Barrera, ¿cómo estás hermosa? Ya te mandé tu sudadera. Dile a Vale que mi hijo le manda muchos saludos. Está enfermo y los está viendo desde su camita. Saludos a nuestro amigo que nos ve. Está un poco malito. Muchos saludos. Entonces, como les comentaba, es una venta súper, súper especial. Todos los productos que vamos a mostrar están a nuestro costo. Es por agradecimiento a ustedes, a que siempre están aquí. A veces ven la venta y dicen, bueno, si en eso lo está dando, de mayoría me lo va a dar más barato. Ya no se puede, chicas. Es el costo de nuestros productos y es simplemente para agradecerles el que siempre están aquí. Se acerca la temporada de fin de año. Empiezan a prepararse a sus productos, a sus regalitos. Entonces, queremos que estén preparadas con tiempo. Yo sé que el estrés del fin de año, muchas trabajamos y luego ya estamos a 10, 15 de diciembre y ya no sabemos ni qué vamos a comprar. Agarramos una cosa, es un caos. Entonces, para eso, para evitar todo ese estrés y para nosotros también poder brindarles el servicio que merecen, hacemos este tipo de ventas para que se vayan preparando con tiempo. Apolonia dice que ya compartió. Gracias. Chivis dice, bendecido día de ventas. Muchísimas gracias. Emma Luna, gracias por compartir. Ernestina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. María Valencia, buen día para todos. Hola, mi hermosa. Janet compartió en muchos grupos. Bella de la Cruz, buenas tardes. Carla Bravo, bienvenida. Tiene tiempo que no te saludaba, mi hermosa. Buenas tardes. Patricia Romero Sandoval, hola. Buenas tardes. Ya le estoy echando el ojo a las bolsas de arriba. Bueno, pues ya a lo que venimos a empezar. Si ya compartieron, vamos a comenzar la venta. Quiero ver esos compartidos que les va a, que demuestran que les está, que les dio gusto, que les voy a hacer esta venta especial. Maricé, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yadira Quiterio. Reina Hernández, ¿cómo estás? Diana Marroquín, también te saludo. Y Corona Ábalos, la saludo. Ayúdenme, chicas. Ustedes son mi apoyo. Ayúdenme a distribuir el video. Y bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar todas. Les repito, la venta es impactante. Son los precios más, más nuestro costo, pero es para, es un agradecimiento de parte del jefe, del patrón, de parte de todo el equipo de Artesamex. Gracias por estar aquí todo el año. Entonces, para eso es la venta. Y vamos a empezar. Ya saben, estamos a sus órdenes. Y espero que se queden con varias cosas. Todas. Cruz García, buenas tardes. Ya me llegaron mis cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, hermosa, por tus compras. Hernández Luisa, buenas tardes. Compartido. Gracias. María Valencia dice, ya estaba preocupada porque dijo, ¿por dónde estarán? Que no la veo en vivo. No te preocupes, mi María. Ya estamos listas. María Valencia, ¿cómo estás en Facebook? Para que te ponga tus cosas. Hola, Cassandra Tobar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Bueno, vamos a comenzar. Vale, ya viene, se está preparando. Ahorita baja. Y mientras tanto vamos a empezar. Todo que empieza de uno en adelante son almohadas. Mira, del uno al ocho son bolsas. Son bolsas de telar tejidas. Y esas bolsas estaban en $32 dólares. Cualquiera de las bolsas que les guste, $20. Cualquiera. ¿Ok? Lilia, estoy esperando que lleguen mis cosas para poner el altar. Ya todo está en ruta, chicas. Tengan un poquito de paciencia. Ya todos los paquetes pagados, como siempre, ya salieron. Ayer a las 5 de la tarde llevamos. Hoy a las 9 de la mañana también llevamos. Entonces estamos ya a todo lo que da para que todo les llegue a tiempo. Liz Martínez, hola, ¿cómo están todas? Hace tiempo que no estoy aquí por una venta. Me encantó mi jarrito para agua. Es hermosa. Qué bueno, chicas. Bueno, vamos a comenzar. Entonces yo voy a tratar de darles a todas, pero pues también necesito de su comprensión. Son precios de remate. La que alcanzó, la que escribió primero, es la que le toca. También, todo lo de esta venta, no hay cambios, chicas, ni devoluciones en nada. Es liquidación total. ¿Ok? Entonces, bueno, mucha suerte y deseo que todas se queden con algo. Ya te mandé una foto de nuestro altar con tus productos. Sí, mi Lucy, la vi. Voy a subir también fotos de las ofrendas. ¿Ok, chicas? Voy a subir fotos de las ofrendas. Bueno, vamos a comenzar. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros todo el año. Gracias. Este es el precio regular era de 20 dólares. Se van a ir en 12. Annabella, mi blusa es única, 15. 12 dólares. Mía, la bolsita verde, 12 dólares. Esta es combinada, 12. Azul, 12. Y esta de aquí es verde con azul, 12. ¿Cuánto cuesta su blusa? 15. Es única. Ok. La verde, Lucy Silva. La azul, Lori García. Lori, te llevas esta hermosa. Me queda disponible combinada y azul con verde. Combinada, Elizabeth Arroyo. Hola, Lili. Te voy a ver por qué voy a manejar. Claro que sí, Lido. Ya más al ratito te conectas otra vez. Toda la talavera tiene 40, 50% de descuento. Y en algunas piezas la talavera tiene 60% de descuento. Tienen que aprovechar definitivamente la venta del día de hoy. Recuerden, estas bolsas eran de 20. Se van en 12. Gracias al patrón por darnos descuentos. A Lili por pensar en sus clientas. También gracias a la reina de las ventas, a Vale. A la reina de las ofertas, a Yuli. Y a las reinas de la escritura, Cami, Lupita y demás chicas. Saluden, chicas. Gracias. Muchas gracias. Ya están aquí todas listas. Aquí están todas. Ya saben que el equipo de Artesamex es grande. Gracias a ustedes. Entonces, vamos a comenzar. 20 precios regular, 12 el día de hoy. Lucía Montoya, azul bajito. Bueno, vamos a ver aquí. Blanca. Ok. Elizabeth Arroyo quiere esta. ¿Cuál tenía Elizabeth? Ah, ya. Quiere esta. No la que tenía. Salvigres Erika se lleva esta, purple and white, 12 dólares. 12. Son de 12. Eran precios regular 20. Ok. Esta de aquí la pides dorada con morado. Dorada con morado, 12 dólares. Esta de aquí, azul con rojo, 12. Verde con azul. Elvira Salazar quiere un azul. Elvira, ¿esta está bien? ¿Esta azul? Esta es azul, Elvira. Me dice si esta está bien. Mis números, Dios mío. Hola, nena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes a todas. Yo quiero dos bolsas. Ok. Matilda de la Rosa, te voy a poner dos. Te voy a poner estas dos, Matilda. 12 dólares cada una. Aprovechen, chicas. Ok. La que tienes en la mano. Eli Díaz, ¿cómo estás? Gracias. Esta, me dice si era esta, Elvira Salazar, 12 dólares. Precio regular 20. Esta la pides azul con verde. Morado con dorado. Y esta azul con rojo. Mi blusa es chica mediana. 15 dólares esta chica mediana. Mi pantalón, 12 dólares. Dame la azul, Matilda de la Rosa. Ok. Esta azul, Matilda. ¿Cuál es la que quería? Matilda y mamás la de estos. Elvira. Sí, esta. Esta es para Elvira. Elvira Salazar. Otra azul. Azul con rojo, Matilda de la Rosa. Ok. Matilda, te pongo esta, amiga. Adelina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta que te veo, Adelina. Has tenido faltas, amiga. Pero qué bueno que llegaste, porque esta es la venta de descuento. Todo, todo tiene especiales. Hola, Alba. ¿Cómo estás, amiga? Ya apareció todo tu paquete. Lo habían empacado, pero ya está. Así que tú me dices cuándo pasas. Sí, Alba Ibarra, está disponible 15. Sí, tengo loncheras pequeñas. Esta es mía dorada con rojo, 12 dólares. Mía roja, 12 dólares. Azul celeste, 12. ¿Le pones mi blusa a Alba, por favor? 15. Ok, chicas, les voy a repasar las bolsas que me quedaron disponibles. 12 dólares. Blanca con rojo, 12. Esta es azul con verde. La azul celeste es de Diana Marroquín, 12. Azul con verde, turquesa, dorada con rojo o roja. En 12 dólares estas, el precio regular era 20. Solo me quedaron estas, ¿ok? A2 roja para Diana Marroquín también. Diana Marroquín se lleva esta. Estos están disponibles. Solo tengo 2, 6 dólares cada uno. ¿Cuánto las mariposas y colibrís? Hola Rosa, mío tulipanes morados, 6 dólares. Mío tulipanes blanco, 6 dólares. Blanca para Lucy Lu, 6 dólares. Anótenle, por favor, el precio, porque esta vez va a ser bien difícil. Cruz García se lleva las moradas por 6. 6. Entonces, hay otra morada para Bella de la Cruz y otra blanca para la consentida Franco. Bueno, pues, chicas, si quieren de esas, me dijeron que hay dos en bodega, entonces se las pongo. 6 dólares. La verdad es que por el precio, ya les dije, son al costo las cosas. No tiene girasoles. No, Matilda. Lizeth, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tulipanes blanco para Luppis Maldonado. Ahí está. Ok, bueno, es que parece que había visto que alguien quería una de estas bolsas, pero ya no la vi. Ok, vamos a empezar para que vayan viendo con un poco de la talavera. La talavera, el precio original de las azucareras, esta es una azucarera de talavera. ¿El precio original, qué precio tenía, Lupita? Vale. ¿La azucarera? Ajá. 25. La azucarera de talavera, esta talavera poblana, chicas, tenía 25, tenía el precio de 25 dólares. Mía, la adorada Diana Marroquín. Liz Martínez, dos flores. Hola, Marta Ladino, ¿cómo estás, amiguita? Karina Marcelo, miniaturas de talavera. Tengo un único set, Karina. Ok, estaba en 25 la azucarera de talavera y se va a ir en 15 dólares. 15 dólares la azucarera de talavera. Es un súper precio, tiene 10 dólares de descuento. 15 la azucarera y me dices, yo quiero una azucarera. Hola, Maggie. Alexandra, ¿cómo estás? Erika, buenas tardes. 15 dólares esta. Y el juego de talaveras es de 55. Ok. Una se la va a llevar Lori García. Lori García, quieres. 15 dólares, chicas. Aprovechen en 15 dólares. Yo quiero una azucarera o mi azucarera menta. 15 dólares. Ángela Duarte quiere una. Ángela Duarte. Azucarera Lila para remisar ahí. Remisar ahí. Azul tradicional. ¿Hay azucarera azul tradicional? Sí. ¿Dónde está? Aquí. ¿A dónde? Aquí, mira. Voy en Lisette Mor. Se lleva una azul tradicional. Adriánita, dime en el color, por favor. Azucarera azul para Verónica Reyes Sander. Quieres tradicional, ¿verdad, Vero? Verónica Reyes Sander, azul. Menta para Rubén y Nena. Rubén y Nena, menta. Después de... Oscura para Luz y Lu. No, no dijo. Luz y Lu, te llevas una oscura en 15. Celeste, Quino, gris. Celeste, Quino, gris. 15 en la azucarera, chicas, tiene 10 dólares de descuento. Azul para Pati Noriega Rodríguez. Pati Noriega Rodríguez, azul. Sí, Vero, ya te la puse. Me da una azucarera oscura, Ángela Duarte. Ángela Duarte, oscura. Corona Ávalos, oscura. ¿Cuándo se conecta de nuevo? Chicas, la siguiente venta es la venta de Navidad. Así que déjenme trabajar esta. Va a tardar un poco. Les pido paciencia para esta venta. La siguiente semana, todo lo de Navidad. Todo lo para la decoración de Navidad, ¿ok? Después de Corona Ávalos. Angelina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tradicional para Luz y Lu? María Cortés, ya no es oscura. Después de Luz y Lu. María. María oscura. María Cortés, ¿no? Ok, María Cortés, te llevas la oscura. Corona Ávalo Gris. Gris para Corona. Vean los mensajes. Corona Ávalo Gris y Lupis Maldonado. Corona Ávalo Gris. Lupis Maldonado Gris. No, gris. Lupis quiere gris. Sí, Lupis quiere gris. Ok. Alexandra Ramos Roja o Rosa, me imagino. Lupis. Pregúntale a Alexandra si quiere rosa. A ver, vamos. Me queda en Lupis. ¿Quién sigue de Lupis? Alexandra. Alexandra Ramos Rosa. Lido Flores Gris. Ok. Alexandra Ramos, te llevas una rosa. Lido Flores Gris. Lido Flores, te llevas una de azucarera gris. Y también dos tazas jarritos grises para Celeste Aquino. Ok. El jarrito, chicas. Bueno, me van a ir pidiendo todo lo que vayan viendo. Rubén y Nena quiere azul. Roja no hay, Alejandra. Roja no hay. La diadema morada de Catrina. ¿Cuál diadema morada de Catrina? Bueno, las diademas de todo lo del Día de Muertos tiene 75% de descuento. Y están en 10 dólares o 8. Rubén y Nena azul. Espérame. Así. Rubén y Nena azul. Ok. Rubén y Nena azul. Gris. Las dos y los gris. Chicas, tengan también. No me pidan todos los colores para ver qué les toca. Porque cuando les hago su total, tienen todos los colores. Ok. Lucy, ¿quién? ¿Qué color? ¿Quién? Gris. Gris ya no hay más. Esta es de Lucy Lu. Ok. 15 María. Estaban en 25. Tienen 10 dólares de descuento. Alina García, una color tradicional. Ok. Color tradicional, Alina García. Sí. Alexandra, vamos a decir la rosa. Ok. Alexandra, te puse la rosa. Hola, Esperanza, ministro. ¿Cómo estás? Muy linda la diadema dorada de María Elena. Me impresionó. No, no, no. Es que esa pieza era increíble. Rosa, ya te la puse. Ok. Vamos con las tacitas. La taza de talavera. Ustedes saben que la talavera es tradicional del Estado de Puebla. Estaba en 15 dólares. Y se van a ir en 10. 10 dólares. 10. Dos tazas grises para Celeste Sánchez. Celeste Sánchez pidió dos grises. Sí. Corona Ávalos. Y Corona Ávalos se lleva dos. María Carte dice que si puede ver la azucarera. La azucarera rosa es esta, María. Mira. Es esta, la color rosa. Es azucarera de talavera. El precio regular 25 se va en 15. Las tazas en cuánto? 10. 10, Susana. Puedo ver la azucarera. Cuatro piezas. ¿De qué color, mi Lucy? Dos grises para Lucy Lu. Estas dos son para Lucy Lu. Azul, Verónica Reyes, Ander. Cuatro. ¿Voy en Lucy Lu? Sí, después sigue Verónica Reyes. Cuatro azules. Una, dos, tres, cuatro. Ok, Vero, para ti son cuatro azules. Ok. Después de Verónica. Ahí va, permítame. Después de Verónica. Sí, de María Cortés dos tazas negras. ¿Dónde están las oscuras, chicas? No las pusieron. Ahí están. ¿Dos oscuras para quién? Para María Cortés. Ok, estas son de María Cortés. Ok, Lucy Flores quiere cuatro azules. Estas son de Lucy Flores. Lucy. Pero ella no va a tener. Después de María Cortés dos tazas oscuras. Lucy Flores ocho tazas. Beatriz María no quiere dos tazas, pero no es. Pónganme el color, chicas, para que les ponga exactamente lo que quieren. Ya no tengo rosas, Lucy. Azucarera menta para Marta Aladino. Ok, Martita Aladino te llevas esta. Hola Irene GH, ¿cómo estás? ¿Puedes mostrar las tazas oscuras? Claro que sí. ¿No tienen la taza oscura abierta? No, pero vas a ver. Ok, a ver. Lucy Lu dos oscuras y dos tradicionales. Dos oscuras para Lucy Lu, pero jarritos tradicionales ya no hay. Ok, ¿esto es para Lucy Lu? Sí. Vivi, chivis no me hagan azucarera rosa. Chivis te llevas una azucarera rosa, amiga. Una rosa para chivis. ¿Dónde está chivis? No la veo. Lili te quedó azucarera rosa. ¿Pero en dónde? Aquí, mira. No, Lucy Flores. Aquí está, abajo de Beatriz Moreno. Irene GH, Lucy Lu dos oscuras. A ver, dos, ¿me subes los comentarios, por favor, Cami? Beatriz Moreno te pidió dos tazas, pero me pido por el color. Taza, no, 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 no tanto, más, más, escriba en orden. ¿Ay? Beatriz Moreno, dos tazas lilas. A ver, Beatriz Moreno, dos tazas lilas. ¿Esta ya le pusiste a Marta Ladino? Ok, azucarera menta Marta Ladino. Ahora, si la subes un poquito, por favor. Azucarera oscura Leticia Guzmán. Ahí, déjamela, por favor. ¿Ya no hay azucarera oscura? Azucarera oscura. Mira, es que más arriba te faltó todavía leer. A Lucy Silva, dos tazas rosas. A María Carpio, una. No hay rosas. Ah, quiero una rosa. Junior y Irene dijo mía, con una valor de dos rosas, no hay. Es que taza rosa no tengo, chicas. Taza la que tengo es lila. Emma Luna, entonces dos menta. Ya te lo puse, tienes más azucarera. Sí, tengo Junior. Ahorita se las voy a mostrar todas. Eh, cuatro más azules. Ok, Lucy, Lucy quiere cuatro más. Ya no hay más azules, ¿verdad? Así que están. Azul, dos. Te voy a poner dos, Lucy. Tiene un mensaje a Valo, por favor. Sí. Te voy a poner dos, Lucy. No sé, te las di hace ratito. Como sí. Rosa para mí, gracias. Estas son rosas. Corona, Ávalos. Es que tacitas rosas no tengo, mi amiga. No tengo ninguna. Angelina Pinales, dos tazos grises. De lo oscuro me queda uno, chicas. Angelina Pinales. Angelina Pinales, ponete dos. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Estas, una taza lila para Verónica Reyes Sander. Es esta. Y otra, esta es Verónica Reyes Sander. Y la otra taza lila es para Emma Luna. Hola, girasol flores, ¿cómo estás? ¿Me bajan después de girasol? Ahí. Azucarera rosa, Esperanza, ministro. Esperanza. Hola, Yarit, buenas tardes, hermosas. Saludos. Les aprecio de que me perdí. Estamos en la talavera. Toda tiene descuento y la estoy dando ahorita. Ángeles Tobalín, ¿a cómo va a estar las bolsas grandes que están en el rack? El precio de estas serán $30, se van a ir en $19. Cuatro lilas para luz y flores. Lupita, ¿cuáles son las lilas? Estas. ¿Estas? Ok, Lucy, con estas llevas $10 ya. ¿Sí, verdad? Lleva $10, $6, $10. 10. Lucy Flores, llevas $10. Corona Ábalos Oscura. Aquí ponle a Corona Ábalos y le pones dos piezas, por favor. ¿Lo subes otra vez, por favor? Ahí, ahí, ahí. 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 Dos lilas para luz y silva. Déjame ver si hay lilas. Dos lilas para luz y silva. ¿Qué le mandaste? Chivis Naner. ¿Sí le pusimos a Chivis una azucarera? Sí. ¿Sí la tienes, Chivis? Sí, sí. Yo pedí dos tazas, una gris y una tradicional. Taza tradicional no hay. Y gris. Gris creo que sí te tocó. Lupis Maldonado. Hola, Verónica Rubio, ¿cómo estás, amiguita? Tazas lilas ya no tengo. Les voy a ir diciendo lo que me va quedando, ¿ok? ¿Me subes otra vez los comentarios? Ahí. Son cojines los del número dos. Betty, todas esas son bolsas y están en 20. El precio regular era de 30, 32. Lucy, por favor, no me estés cambiando. Dice que las dos azules no, pero las cuatro lilas sí. De los jarritos. Cuatro lilas sí. Sí. La bolsa pink en el 54, ¿cuánto? El 54. Era de 30 y se va a ir en 20, Rubén y nena. Si la quieres, me dices mía. Azucarera rosa para María Carpio. María Carpio, ¿cómo estás en Facebook, María? María Carpio. Ah, sí, así, María Carpio. ¿Tienes vasos de talavera? Sí. Azucarera tradicional, Hermestina Sánchez. Hermestina, lupita. Ok, Rosita Sánchez. Los de estos estaban en 40, los sets, y se van a ir en 35. 35. Rubén y nena se la lleva esta por... ¿Cuánto dije la esta? A ver, ¿cuánto dije la lonchera, nena? 19. 19, creo. Ah, Rosa Sánchez, gracias. No te preocupes. Azucarera Lila, Junior, Irene. Azucarera Lila, Junior, Irene. ¿Me subes los comentarios? Gracias, Ángeles. 19 las loncheras, ¿ok? Gracias, Ángeles. Tiene cochinitos encapulineado. Esperanza, sí tengo uno, pero no lo sacamos. Este, pero te lo muestro. Te mando mensaje. Ok, chicas, me queda disponible esta, era de 15 dólares, y se va a ir en 10. 10 dólares el jarrito de talavera. Me escribes ahí, yo quiero un jarrito de talavera. Ángeles Tobalín quiere cuatro. Anótale, Ángeles Tobalín, cuatro loncheras, Lupita. Se las pones de ahí afuera. Ah, pero dice que quieren las de acá arriba. Una. Dos. Tres. Ok, Ángeles, te pongo estas cuatro. Diecinueve, precio regular, treinta. ¿Me bajas los comentarios, por favor? Ah, Lucy Luz se lleva un jarrito. Dos para Verónica Reyes, sangre. ¿Estos de quién? Ok. Cuatro teniendo cifras de que no los quiere. Estos dos no quiere. ¿Quieres cuatro? Gracias. Después de Lucy Luz, me sigue. Ay, ¿me lo subes, por favor? Tiene portapapeles, no. Va un poquito más. Ay, no, 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 no. Tanto. Tiene. Ahí ya vale. Ok, después de Lucy Luz. Ay, no la veo, ya se me perdió. No, no, no. Lucy Luz. Lucy Luz. Mmm. No. No. Es arriba, ¿no? ¿Te contestó? Valentina. Digo que ya venía. Dile, pregúntale, por favor, a Lucy Flores, si quiere nada más, porque tiene cuatro azules. Sí, cuatro azules y cuatro lilas. La bolsa de 19 que yo veo como morada, me la enseñas. Eh, no hay morada, hay rosa, roja y gris. Mándale un mensaje privado, que te diga exactamente cuántas quiere. Ok, Leticia Guzmán, jarrito de talavera. Eh, disculpe, tiene loncheras pequeñas. Pásame las dos loncheritas pequeñas, ¿sí? Eh, jarrito de talavera, Rosa Sánchez. Diez, Rosa Sánchez. Lucy Flores, un jarrito. Ahorita te dicen, mía bolsa light pink de 19, Remi Saraí. Ok, Remi, te pongo esta, amiga. Sí. Ángeles Tobalín quiere la roja. Te pongo esta, Ángeles. Cami, ¿me las subes, por favor? Ángeles Tobalín, ahí. Yo quiero una de esas de 19 en cualquier color. Lucy Silva. Ok, Lucy Silva, te pongo esta, amiga. Ernestina Sánchez, jarrito. Ernestina Sánchez, jarrito. Otro jarrito de diez para Lucy Lu. Lucy Lu. Anótale en un papelito, Flor Martínez, lonchera roja. Jarrito de talavera. ¿A Leticia y Guzmán ya le pusieron un jarrito de talavera? Ya. ¿Ya? Ya, acá está. Ok. Me pone la lonchera light pink. Ya esa ya la tienes, María Cortés. Ok. La lonchera pequeña, María, estas están en 15. María Cortés, te voy a poner una. Hola, Erick Muñoz, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiguita? Me subes los comentarios, por favor. Erick Muñoz. Me pusiste dos jarritos, Lupis Maldonado. ¿Puedes checar, por favor, si los tiene? Sí. ¿Verónica Rubio tiene dos? Aquí le pones. Jarrito de talavera para Yolanda Hernández Soto. Yolanda Hernández. Esa es 15. Las oscuras, Bella de la Cruz. Cuando te hagas tu total, te la cambio, Ángeles. Mía, la gris de 19. Ya está, gris bolsa. I don't think you're seeing my message. ¿Puedes leer a Lori García? Sube más, por favor. Lori, me queda en Lori. ¿Cuánto las mariposas? Estas eran de 40. Cualquier set de mariposas, 35, chicas. Lonchera grande para Azucena Espinosa, también un papel. Esta 15, Leticia. Esta 15. Alina García quiere un jarrito de talavera. Ya no hay jarritos de colores, ¿verdad? Ahí está. Alina García. Claudia Flores Montano. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Ok, chicas. Jarritos de colores ya no tengo, pero les voy a mostrar ahora el siguiente color. Estas bolsitas a 12, Irene. Cualquiera de estas, 12 dólares. ¿Me subes más después de Irene? Cami, por favor. Irene, nada más, Irene, ¿ya te pasaste? No, 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 más abajo. Sí, Irene. Ok. Mía loncherita oscura con color gris. Irene, me pasas una jarrita. Yo soy. Sí. Aquí está. Ok, chicas. Esta ya lo he puesto. Ya. Hola, lonchera pequeña oscura. Hola, Daisy, te pongo esta, mi amiga 15. La morada, dice María Cortés. Esta. María Cortés, ¿me dices si te pongo esta? María Cortés, ¿me dices si te pongo esta? Claudia Flores Montano. Bueno, le anotas una lonchera de 15 a Claudia Flores Montano. Me dio dos carritos de talavera. Ángela, miren, les voy a mostrar ya el carrito que les dije ya no tengo. Ahora les voy a mostrar el otro modelo que hay. Pásale, ¿vale? Sí. Muy buenas tardes, chicas. Una disculpa que no había entrado antes es que llegué de trabajar apenas a la una y me estaba arreglando. Pero ya estoy aquí con ustedes y me da mucho gusto volver a verlas el día de hoy. Por favor, no se les olvide de compartir el video. Denle like a la página y de que prendan sus notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros posts ni de nuestros lives. Apolonia Márquez, tengo estos jarritos en menta. Ok, Miriam Cruz, jarrito de talavera y azucarera. Le voy a poner verde. Le bajan. Miriam Cruz. Miriam Cruz. Ahí está bien. Yo pregunto si hay loncheras grandes pero en color negra, Azucena Espinosa. Azucena, ya te anoté una. No la tengo aquí, pero sí te la voy a poner. Lonchera de 15, Claudia Flores Montano. ¿Ya apuntaste la loncherita? Olivia Robledo dice, si tengo problema, nadie me responde y hace dos días aparte. Mi querida Olivia, ¿cómo le hacemos, Olivia? No sé si me puedes poner ahí en YouTube tu número de teléfono, que lo anote rapidito Lupita. Y luego lo borramos. Tu número de teléfono en YouTube, ahí escríbemelo, Olivia, por favor. Sí, yo sé, Olivia. Es que... Perdón. El Rindanín pregunta que si todavía hay bolsas. María Cortés, me pone la lonchera morada pequeña. Es que esta no es lonchera, esta es bolsa. ¿Aún tiene bolsas de 19? No, ya no tengo. No, es que ya requieramos, pero... Ok, me subes ya en los comentarios. Hola, Moral SMG, ¿cómo estás? ¿Disponible? Sí, estoy disponible. Cami, suba los comentarios, por favor. Ahí. Hola, Lucy. Hola a todas. Muy buenas tardes. Ok, anótale a Lori García, lonchera pig de 19. No, yo quería la pequeña morada, no la de la mota café. Ok. ¿Tienes lonchera pig? No, yo quería la pequeña. Ay, Vale. Hola, tu mami necesita un respiro. Hola, Vale, gusto en verte. Después de Esperanza, ministro, ¿quién sigue? Le podrían bajar, por favor, en los comentarios. Hay que ponerlos al día para ya seguir. No, 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 no. Sí, ahí está. Mónica Guerra, necesito que me digas qué color tienes en la azucarera, por favor. Ok, ¿quieren las loncheras de 15? Sí, sí, ¿tienes todavía o ya no? Yo quiero loncheras de 15. De 15 ya no hay, ¿verdad? ¿Y de 19? Eran solo esas. Solo las de 19. Es lo único que hay. Ya de 15 no hay nada, chicas. Ya no tengo pompones, por eso estas bolsas se van en 12, porque ya no tengo pompones. Mía, la bolsa verde, 12. Mía, bolsa verde con azul, 12. Y mía, bolsa dorada, 12. Ya está abajo. You just put on the shelf. Oh, this one. Nori García wants this one. Ok, Nori, this one's for you. This is $19. And this one looks like pink and turquoise. Esto pasa cuando las ofertas son tan buenas. Ya lo sé, chicas. ¿Qué colores tiene de azucarera? ¿Qué tallas? Ok, good. We just added that one to your order. ¿Qué talla es la blusa MXT? ¿Es la misma que la mía? La mía es de Alba Ibarra. La de Valentina es de 15. Ok. La mía es de 15, chicas. $15 if you like my blouse. It's still available. I would say that it's a size medium. So if a size small, it's going to be, it's going to fit you well. And also if you're a size medium. Leticia, Guzmán, ¿te pidió azul? Yo pedí primero la lonchera. ¿Qué? ¿Sí? Ok. María Cortés dice que ella quiere la lonchera pequeña con el pompón morado. María Cortés. A ver, ¿me enseñan la bolsa que tiene María Cortés? Joana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ok. Ahora vamos a decirles... Espérame, mamá. Por orden. Vamos a empezar con lo que queda aquí. Esto. Recuerden que todo, absolutamente todo, tiene descuento. Y es en agradecimiento a que son mis clientas preferidas. Ok. Aquí tengo jarrito menta. Jarrito menta, 10 dólares. Me pones ahí, yo quiero un jarrito menta, 10 dólares. So this is the little cup in mint. It's made out of talavera and this one's available. If you're interested in it, ¿precio? 10 dólares. Ok, so it's on sale for only 10 dólares today. Lonchera negra de 19 con rosa. Esa ya no está disponible, hermosa. Pero ahorita les vamos a enseñar las bolsas que están disponibles. Mónica Guerra quiere dos de menta. Aquí hay. Ok, aquí hay otro menta. Dos. Mónica Guerra. Yo quiero un jarrito color fuchsia, si tiene, por favor. No hay jarritos fuchsia, chicas. ¿Qué colores te quedan, no? ¿Son estos? Ahorita estamos con el menta. ¿Quién más quiere jarrito menta, 10 dólares? Mints, 10 dólares. Aprovechen, chicas. These are the last few pieces that I have available. And after this, I'm going to be completely sold out. So, make sure to grab them while you still have the chance. ¿Qué talla es la blusa? Frida, mi blusa es talla M. Es talla chica mediana porque este material no es tira, hermosa, ¿vean? Entonces, yo digo que es talla chica mediana. Lucy, esta era de 28, se va en 20. Un jarrito menta para Arlene Daniel. Sí, chicas, vámonos en orden y acabamos todos, se los prometo. Estamos en los jarritos menta. Menta, Manuela, Cristina, Maciax. Chicas, también, si ya tienen este menta, pero no se preocupen porque, recuerden, ya viene la Navidad. Ya estamos a noviembre prácticamente. Entonces, aprovechen para que así agarren sus regalitos para este año. Con tiempo vayan comprando y así no tienen que estar corriendo al último momento. Ok, Verónica Rubio, ¿uno menta? Ya le dimos, ¿no? No, es María Manuela, Cristina. Este es de Verónica Rubio. Ok, ya no hay menta, ¿verdad? Este que tienes ahí, ¿de quién es? Ah, este es menta. Este sería para... ¿Qué le dieron a Manuela? Sí, Manuela, ya está. Verónica también. Verónica Rubio. Sí, Edith Cortés, los botaneros están en descuento, el patrón le bajó 30 dólares al botanero. Son todos los regalos de nuestra parte para ustedes, así que tenganme paciencia y créanme, no solo la talavera tiene descuento, todo está en súper especial, ¿ok? A ver, jarritos, chicas. Vamos, los colores que tienes de jarro. Hay que acabar el jarro primero. Lupita, ¿no tienes más jarros? ¿Qué otros jarros? Segura, Lupita, ¿dónde salió? Ahí, Lupita, los vamos guardando. Ok, chicas. Mira, los voy a llenar de despensa para regalos de mi costada. Ay, qué bueno, qué bueno, chicas. Enseñen las bolsas de arriba. La que te guste, Moni, eran de 32, están en 20, me la pides por número. Sí, Marta, sí tengo azul. ¿Quieres jarrito azul, Marta Trujillo? Aquí tengo uno en color azul, entonces, Marta Trujillo, si quieres en azul, dime para que te ponga este. Yo les pasé ahorita los de Apolonia, ¿no? Tengo azul, Mónica Guerra 2. Ok, entonces, Marta, porfa, me confirma, es hermosa, si no, si, si quiere. Azul, Mónica Guerra, perdón, Marta Trujillo. ¿Seguras que hay uno? No, de jarro ya no. Mónica, mira, no tengo dos, pero te pongo este último que me queda, ¿ok? Este no es de año. Te pongo el último que me queda. Tengo uno lila, chicas, y este ya es mi último jarrito, ¿verdad? Es Felipe, son jarros de talavera. Este, chicas, es el color lila, vean. Este es lila, mío jarrito lila, último que me queda, ¿ok? Very last one that I have available, so let me know if you'd like it. Esta es la bolsa que querías ver, Leticia, esta era de 32, se va en 20, mía la bolsa, 20 dólares. Estamos en California, hacemos envío a todo el país, no necesitas depósitos, pero si te quedas con algo, amiga, tienes que mandarme un mensaje, la poblanita. Chelo Cardoso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chelo. Ya no hay más días. Ya, Lila, ya lo di más. Ok, Leticia Guzmán, te quedas esta, amiga. Alexa Cortés, cuando te haga tu nota, yo te digo si tengo disponible. Tienes azucareras. Ok, me queda azucarera gris, azucarera gris. ¿Dónde está la muestra? ¿Gris? Hola, María Zúñiga, ¿cómo estás? Ahí está. Básamela, por favor, cámbiala por esta. Azucarera gris está disponible, el precio de la azucarera era de 20, perdón, ¿cuánto costaba? 15. 25 y se van a ir en 15, 15. Yo quiero una azucarera gris, 15 dólares. Chicas, así se ven las azucareras, vean qué bonitas están. De talavera, son grandes y te cuesta 15 dólares. Más de 10 dólares de descuento, chicas, mi azucarera gris, mine grey, ok. 15 dólares. ¿Ges Felipe? ¿Ges Felipe se lleva una? Sí, son estos, mi amor, aquí te las pude. No, porque no quieren la de esa. ¿Ves? ¿Ges Felipe quiere una? Número 14, Diana Marroquín. Ahorita, azucarera Susana Díaz Salazar. Ok, Susana Díaz Salazar. Aprovechen, chicas, 15 dólares. Ok, Marta Trujillo, esta es la número uno. 20. Y esta es la otra. Esta es la número dos. 20 dólares también. Ángeles Tobalín. Aquí hay lila. Ok, ponle esta. Ángeles Tobalín. Buenas tardes, Cintia. Disculpe, quiero hacer una pregunta. Como la bolsa chiquita tiene de las más grandes, como esta no, estas son únicas. Marta Trujillo se lleva la dos. Recuerden que todo es pieza única y es liquidación. Es la venta del Black Friday de agradecimiento para ustedes por estar siempre con nosotras. Ok. Número dos, ya se vendió. Me queda disponible esta mía, tu bolsa 20. Aprovechen, chicas, el precio de estas bolsas siempre es de 32, húndetela. Ok. Siguiente color, chicas. Leticia Guzmán quiere la bolsa que tiene. Ok. Leticia Guzmán, 20. Erlinda, linda, voy a decir los colores que tengo de las azucareras, ok, para que todas puedan agarrar el color que quieran. Los colores que me quedan de las azucareras, chicas, son lila, so this is lilac. Muy bonito el color, son colores pastel. Mío lila, 15 dólares. Mío azul, 15 dólares. This is baby blue, so if you already have the matching cup, if you have the cup you can get the matching sugar container. Ok, esta la quería ver primero Diana Marroquín. Están hermosas y más el precio. Así es, esta es la venta de liquidación. Es el Black Friday, cada año tenemos esta venta, es en agradecimiento a ustedes. Diana, me dices si la quieres, 20. El precio regular, aquí tenía 29 esta. Mira la bolsa, 14. Sí, ok. Diana Marroquín, 20. Hola, Vázquez Reyes. Ok, chicas, esta también de las azucareras me queda en color, en multicolor. Mi azucarera multi. ¿Quién quiere multi? Azucarera multi, 15. Mónica Guerra. Gris, me pones una, Ángel. No, ya no hay. Ya no hay gris, ¿verdad? No, hermosas, tengo Lila. Verónica Rubio, multi. Verónica Rubio, azucarera multi. Ángela Duarte, multi. Ángela Duarte, te llevas una azucarera multi. Aprovechen, chicas, últimas piezas del año. Verónica Rubio. De la temporada. Después de Ángela, Manuela Cristina Macías. Manuela Cristina, te llevas una multi. ¿Cuánto cuesta? 15. 15. Ajá. Manuela Mayra Franco. ¿Quién? Mayra Franco. ¿Quién? Mayra Franco. Así dice, Mayra Franco. Mayra Franco, te voy a poner una, mi hermosa, pero necesitas mandarme mensaje. Erlinda Nin, dos multis. Erlinda Nin. Ajá. Y le pones dos. Perdón, chicas, hasta ahí. Hasta Erlinda quedaron. ¿Menta, dijeron? ¿Azucarera menta? Sí, tú, tú, tú la es voluntaria y yo tiene. ¿De girasoles? No hay de girasoles. No, no tengo de girasoles, hermosa. Adriana Rojo quiere azucarera menta, si tienes. No hay. Ok. Sí, ahí está. Ahí. Menta. Ok. Vamos con la menta. ¿Quién más quiere menta? Ok, ahora la azucarera menta, hermosa. So, this is mint. So, if you bought the cup, then you can get the mint. Azucarera menta. La primera es para Adriana Rojo. Vean qué hermosas están estas, chicas. Estas piezas no las encuentras en cualquier lugar. Mayra, Mayra Franco, no necesitas depósitos, solo mandar mensaje. Después de ella, ¿quién sigue? Porfa, hermosa. Mónica Guerra. Menta. Lucy Silva, menta. Lucy Silva, menta. Manuela Cristina Macías, menta. Lucy y Manuela. Después de Manuela, ¿quién sigue? Casandra Tobar, que si le dieron el vaso, menta. Angelina Pinales. Vaso menta para Casandra Tobar. Menta, Casandra Tobar. Angelina Pinales, menta. ¿No hay más de otros? Oh, es todo. Lila, Lila. Este último menta es para Angelina Pinales. Listo. Como la feria. Como la feria. Ok, chicas. Siguiente color. Azul cielo. Azul cielo. Baby blue. ¿Quiere ver la bolsa 8? Bolsa 8, Remy Sarai López. So, this is baby blue. Azul cielo, chicas. Vean qué bonitos están estos. Remy, esta es la 8, 20 dólares. Leticia Guzmán, ¿puedes checar si tiene azucarera? Mi azucarera azul. Dulce Karina Martínez, ¿cómo estás, mi hermosa? Eran de 20, de 20 y se van, no, 25 y se van en 15. Remy Sarai López. So, remember, these have, all of the items that we're selling today have a discount. So, this sugar container, this used to be $25, but today they're on sale for $15. Ok, so, mi azucarera azul, mine baby blue, 15 dólares, chicas, $15. Aprovechen que son mis últimas piezas. Ok, le quedan disponible azucarera azul o azucarera lila. Amé su blusa, no la tienen large. No, mi hermosa, así, azul cielo, Susana Díaz. Blanca Elizabeth Barraza, me dijiste, mi hermosa, ¿quieres azul? Ok, Blanca, te pongo azul. Blanca Elizabeth Barraza. ¿Qué colores te quedan, mamá, de la azucarera? Ok, chicas, ya nada más queda azucarera lila. No, ella quiere lila, no quiere azul. Aquí está lila. Ok, le cambiamos. Chicas, queda la azucarera en lila y en color azul. So, blue and lilac are the last few ones that I have available. Susana Díaz, al azar, ¿qué si le pusieron? No, no le tocó menta. No, hermosa, Susana, no te tocó el color menta que querías, pero si todavía quieres un jarrito de talavera, te lo podemos poner. Entonces, ya está. Ah, no, dijo azul cielo. Toma. Es mi última. Es mi última, 10, ¿no? Sí. Me haces un set de una taza y una azucarera del mismo color, luz y silva. ¿Taza? Si no me apartaron una, me aparta a mí una azucarera lila, por favor. Leticia, ¿ya la tienes? Sí, tienes. Tienes azul tradicional, Leti. Chicas, también en los comentarios no me pongan yo una, mío, pónganme así, quiero jarrito menta, quiero un cucharero menta, así para que cuando leamos sus comentarios, si no lo tienen y lo tenemos disponible, se los agregamos, ¿ok? El cucharero, el precio regular del cucharero de talavera era de... Oh, jarrito. 21. 21. El cucharero era de 21. Este es para poner aquí tu cuchara en la cocina. Y se van a ir en... 12. Ay, Dios mío, este señor. 12 dólares y es cucharero menta. Cintia Alvarado, señora Lili, ya enseñó los termos de cerámica. Todavía no. Acabo de llegar. No te preocupes. No te preocupes. Mío cucharero, 12 dólares. Mónica Guerra. Tiene 50% de descuento. 15%... 50% off. They're only... ¿Qué es eso? 12. 12. Only 12 dólares today. Cucharero menta, 12 dólares. Sugei Torres. Sugei Torres. Chicas, 50% de descuento. Sí, Lucy, déjamelo busco porque jarritos ya no tengo. Tengo el vaso térmico, pero el jarrito... ¿Bulu Martínez? Ay, qué cucharero. ¿Alguien más que quiera el cucharero menta? Chicas, estamos en el color menta. Miriam Cruz. Y ahorita... Ahorita que acaba el menta, voy con el... Con nosotros con los colores. Mío cucharero menta. Claudia Flores Montano. Ok, este, ¿qué color es? Menta, mi amor. No, este es gris. Este es mi último menta, chicas. Sí, Mónica, ya te lo puse. Last mince one. Mío cucharero menta. Es el último que me queda, hermosas. Última pieza. Después sigue el cucharero de color gris. Gris, chicas. Ok, Manuela Cristina Macías se lleva el último. Con cuidado, por favor. Sigue el cucharero gris, chicas. Gris, ¿quién quiere gris, hermosas? Ángeles Tobalín. Quieren gris. Ok. Gris. Sí, Ángeles, ya te lo puse. Gris para Ángeles Tobalín. Este es light gray. Ángeles Tobalín. Ángeles ya tiene aquí. Aquí está Ángeles Tobalín. Lulú Martínez. Lulú no quiere el menta, ¿me lo pasan, por favor? Lucy Silva quiere. Lucy Silva gris. Estamos en el cucharero gris, 12 dólares. Precio regular, 21. ¿Otro? Aquí está en mi cielo, todos estos son grises. Ok. Dos. Me queda en Lucilum. Daisy y Rodríguez. No, esta es Lucy Silva, me dijiste. Lucilum. Lucilum. Daisy. Daisy y Rodríguez. Multicolor no hay el cucharero, herlinda. Lida Flores gris. Lida Flores. Sí, Lucy, no te puse el cucharero, le puse a Lucilum. Ok, gris, chicas, me queda... La consentida. La consentida franco. Two more available, only two more. Estos pueden ser regalos para tu amiga, para tu familia. Para tu comadre, para Navidad. Mira que te compré, comadre. Para todas las amigas que les encanta cocinar, este es el regalo. So these are spoon rust and the color gray, light gray. Ok, últimas dos piezas. Ok, cucharero gris. Después de eso, te queda... ¿Tienes multi? No, hay multi. En multi no hay, en cucharero. Tengo en azul cielo. Azul cielo, ¿dónde está el cucharero azul cielo? Acaba lo de... Acaba lo de... Acaba lo de... ¿Quién? Sí, pero la muestra. Es que no tengo la muestra para que la vean. Ahorita. Ok. Ok, ahorita la abrimos para que la vean. Rosa. Este sí hay en rosa, chicas. Hola, Mirna. ¿Cómo estás, amiguita? No hay... Bueno, el único sí es cierto. Moral SMG desde hace mucho tiempo está buscando el cucharero. Te lo voy a traer, pero solo hay uno. Ok. En rosa, hermosa. Si están haciendo su colección en rosa, tengo el cucharero disponible. 12 dólares. 12 dólares. Mío cucharero azul. Perdón, rosa. Mine baby pink. María Carpio primero. Apolonia Márquez. Ok. Aprovechen, chicas. 12 dólares. 12 dólares. Rosa. Chivis Daner. Chivis Daner. Chivis Daner. Lupe Murray. Lupe Murray. Mío cucharero rosa. Erlinda Anil. Erlinda Anil. Moral SMG. Este es único. Te lo voy a poner a ti. No tengo más, chicas. Yo sé, es precioso, pero este ya no hay. Moral SMG. Ok. Mío cucharero azul. Tengo azul. ¿Dónde quedó el azul? Sigue en azul cielo. Aquí está. Azul. Diana Marroquín. Es azul cielo. No es azul tradicional. Ok. Este es azul cielo. Baby blue. Ok. Miren, este es el color del cucharero. Azul cielo. Azul cielo. Casandra, ok. Me prestan el cucharero menta de Lulú Martínez. No lo quiere. Y se lo pasan a Casandra Tobar. Ella sí lo quiere. Ok. Y el rosa. Este último rosa. Lulú Martínez. Lulú Martínez. Ajá. Y este menta es de Casandra Tobar. Dice, mi Lili, mi psicóloga se muda a Francia y le regalé uno de los collares que te compré y le encantó. Lo usó en un evento y me cuenta que todas las personas no dejaban de decirle lo hermoso que era. Me mandó unas fotos y te las mandaré para que la veas. Claro que sí, y qué bueno pues que las artesanías ya llegan hasta Francia. Muchísimas gracias. Matilda los manda a España. Tengo clientes que los mandan a Colombia, a Corea. Me da mucho gusto. Este es de Diana Marroquín. Diana Marroquín. Y Corona Valos. Ok. Ahí en más hermosas me quedan cuatro piezas en azul. Ok. Dos oscuros, cucharero oscuro. Corona Valos. Ponle una corona, ella tiene azul. Cucharero oscuro. Me queda una pieza, 12 dólares. Mío, cucharero oscuro, 12 dólares. Diana Marroquín. Diana Marroquín ya la habíamos puesto, ¿no? ¿Quién es esto? Lucy Lu. Yo puse a Lupe Mobile y a Corona Valos. Diana Marroquín no es tan difícil. Se lo llevó Lucy Lu, chicas. Lucy Lu se llevó el único cucharero oscuro. Lily, ¿me muestras tus pulseras de tiza, Guzmán? Sí, mi Leti. Esta es borradado rococó, 10 dólares. Y estas de ágatas a 6. Y de este lado tengo todas de San Benito, también 6 dólares. Estas son de San Benito con cristal. Los que están aquí atrás, es por el resto oscuro, ya no tengo. Voy a dar mariposas, 17, lo quiero de Rosa Sánchez. Ok. Rosita Sánchez, esta es chapa de oro, se va en 12 dólares. Mío, el set de mariposa, 12 dólares. Hola, Laura María. Hermosa, es una disculpa, ya no tengo el color oscuro. Yo quiero la de ágata de corazón rojo, please, Chelo Cardoso. Ok. ¿Cuánto dije, Chelo? Seis. Pero Leticia Guzmán te preguntó primero, ¿no? Sí, pero ¿qué color? ¿Te doy la otra, Leti? Dice, dame la de ágata, Leticia Guzmán. Ok. ¿Dónde están? Seis dólares. Alexa Cortés, San Benito Oscuro. Alexa Cortés. Ok, ma, ¿a quién la vas a dar porque se te van a pasar? ¿Leticia Guzmán o...? ¿Quién pidió la roja? Le decía esta Leticia Guzmán. Ok. Pero la roja te la pidió a mi... Remy, ¿verdad? No, Remy. Y esta Leticia Guzmán, seis, seis dólares. Mi blusa te queda, Dulce Luna, es mediana. Esta ya se vendió, pero la de Vale está disponible. San Benito Oscuro, Alexa Cortés, ya lo tiene. Charolitas, encapulineado. Creo que sí hay. Set de mariposa. Dios, set de mariposa, Cruz García. Pero, ¿quién lo había pedido? Rosa Sánchez, ¿democracia? Rosa Sánchez lo quiere, si no, se lo va a llevar Cruz García en dos... ¿Cuánto dije? Doce. Chelo Cardoso dice que ella pidió la roja, no la que le dice. Ok, no te preocupes, Chelo. Tengo más, te la pongo. Es. Ya se fue. No tengo fundas, mi Jackie. Cruz García. ¿Ok? Ok. Uno por uno. Paso, gracias. Ok, Rosa. Nada más, anótale la de Agatas a Chelo Cardoso. ¿Qué colores tienes de San Benito? ¿Cuánto escuchaste? Voy, voy, voy. Aquí está, Chelo Cardoso. Este es para ti, Chelito. Pásenme la que no quiso Chelo Cardoso. Qué preciosos cojines. No, son cojines, Jackie, hermosa. Yo no tengo Chelo Cardoso. Sí, la pulserita. La lila, ¿no? Ok. Ok, chicas. Estas son a seis dólares. Son de chapa de oro y tienen a San Benito con cristal. Tengo en color turquesa, oscura, rosa. Seis dólares. Mía, San Benito, oscura, rosa, turquesa. También hay roja. Mariposa morada. No sé si quiero las de allá. Angelina Pinales. ¿Qué color quieres, Angelina? Sí, yo creo que sí. Ok, rosa para Joana Miranda. Seis dólares. Rosa, Jackie Nunes. Aquí Nunes te pongo una rosita, seis dólares. Seis dólares, seis dólares. Recuerden, chicas, que me van a tener que dar tiempo para que les mande sus totales de toda esta venta. Necesito más de una semana. Después de eso, prepárense porque viene la venta para decorar todo para Navidad. Ok. Rosa. La siguiente venta será de Navidad. Siete diferentes para Catarina de Navidad. Uno. Ay, Catarina, ¿cómo estás, hermosa? Siete diferentes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tienes esta? Siete. Catarina Dávila, te pongo siete, amiguita. Ya no tengo rojo, hermosas. Seis dólares la pulsera de cristal San Benito. Ay, rosa. Rosa. Blanca, turquesa. Rosa, Angelina, finales. Ok, Angelina, te pongo ahí. Joana Miranda, turquesa. Angelina, tienes seis. ¿Turquesa para quién? Ángel, no. ¿Y la roja que tú tenías en la mano que es gruesa? Ya la di. Esta diez dólares, era de dieciséis. Ok. Oscura, Patricia Romero Sandoval. Graciela Cadena, dos de San Benito. Te pongo dos, Graciela. Ya no tengo rosas, hermosa. Ok. Los colores que tengo de la izquierda son negros. Gracias, Claudia Sánchez. Blanco, azul, turquoise, y eso es. Vean este qué color tan bonito. Es como un color azul cristalino. Bien bonita, seis dólares. Es chapa de oro. Tiene la medalla de San Benito, seis dólares. Azul cristalino, oscuro y azul cielo. Azul cristalino, azul oscuro. Perdón, oscuro y azul. Tu pulsera roja es de Anastomar. Ok, Ana Tobar. Sí, chicas, todo lo que muestra el día de hoy está en venta. Ana Tobar, te la llevas en diez. Ana Fuentes, de San Benito, en seis. Ahorita te pongo la cristalina. Recuerden que todo lo del Día de Muertos que quedó, se va al 75% de descuento. Ana Fuentes. ¿Quién está, mi amor? Ana Fuentes. ¿Y esta? Graciela Cadena. Graciela Cadena. ¿Estás bien? Joana Miranda. Se lleva azul cristalino. Mía, esa que mostraste, Leticia, la gruesa. Ay, mi Leti, ya se vendió, pero te pongo esta azul. ¿Te parece o no te gusta? Estas están en diez. Estas eran de quince y también se van a ir en diez dólares. Esta es mía azul, es un brazalete hermoso. Mío azul, mío brazalete morado, mío brazalete rojo o mío brazalete en color coral. Diez dólares. Ma, presten estas que quieres, en la mano. Porque Ana Fuentes quiere seis y ya lleva una, ¿no? Sí, aquí, quítalo, aquí, 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 aquí. Toma la Fuentes, acá está. Ok. ¿Te ponen esta? Ok. Leticia Guzmán había pedido, te llevas el rojo en diez. Cinco y la última de mi mamá. Brazalete morado para Blanca Elizabeth Barraza, diez. Seis de seis, ¿no? Ana Fuentes. Blanca Elizabeth Barraza, diez. Blanca Elizabeth Barraza. Leticia. Azul para Mónica Guerra. Y el coral es para Olga Moreno Contreras. ¿Y ya está? Ya no está. ¿Puestos de cuento? ¿Precios? Diez. Diez dólares Blanca Elizabeth Barraza. Sí me pulsero, pues pulsera de San Benito. ¿Ya no hay? ¿Olga Moreno Contreras? Ajá. Ok, no te preocupes, te voy a poner una de San Benito. ¿Y esta? ¿Ya se vendió? No, esa está disponible, también en diez. Diez dólares, chicas. Esta es de Rococo. En diez dólares. Esta es ahí. ¿No vieron? Pulsera de San Benito. Ojo. ¿Qué cojo de esta? Esta, tengo esta pulsera, esta es en bordado de Rococo, tiene Shakira y Piedrería. Está muy bonita, esta es en color azul. Si quieren le dicen, me dicen, me dicen, me dicen, my blue bracelet. Vale, colibrín morado que está colgando y mariposa. Colibrín. Ahorita se los muestro Disponible mi pulsera Este es de Ángela Duarte Ay, este está bien bonito Ángela Duarte ¿Ángela Duarte quiere los colibres? Sí Dice, vale, colibrín morado Que está colgado Y mariposa mío, qué precio Ok, estos eran de 40 Y se van a ir en 35 Cualquier set que ven acá, solo hoy Estos son de Ángela Duarte Y las mariposas son estas, ¿no? Estas me las pidió alguien más Blanca Elizabeth Barrasa, pregúntale si las va a querer Blanca Elizabeth Barrasa Sí, si las quiere, la mariposa morada 35 Blanca Elizabeth Barrasa 35, por favor Ángela Duarte 35 Lidia García 15 dólares está en descuento Pero solo está disponible la de Valentina Es talla mediana Son bordadas a mano Precio de vestido rojo Patti Romero Sandoval El vestido era de 45 Arrímalo un poquito Se va a ir en 28 Es talla Da hasta la XL Ya no hay más moradas, mística Ahí se ve Daisy R. Rodríguez Te pongo este Daisy R. Rodríguez Te llevas estas azulitas En 35 Lo quiero Ok, Lidia Te pongo mi blusa Lidia García Mi querida Lidia Solo necesitas mandarnos un mensaje Ok No, estas bolsas están flotando Pero pensaron que eran Esta es una bolsa de corazón Mía bolsa de corazón 20 dólares Mía bolsa de corazón 20 dólares Es de telar Su precio regular Era de 32 Sí, chicas Ya saben que si son nuevas No necesitan depósitos Con nosotras Pero sí reportarse Cruces Tienen cruces A ver a Polonia Tengo estas dos Vestido rojo Siempre se Chibi se lleva el vestido Chibi se lleva el vestido ¿Es único? Sí, 25 Es que Lupita no los encontró Dice Lupita que si quieren el vestido Que le den una pausa Y lo va a ir a buscar Era de 45 Se va a ir en 25 El María Bonita Blanca Elizabeth Barrasa El pantalón que tienes puesto Lo tienes en talla grande No, nada más es mediana 12 dólares Estas crucecitas estaban en 20 Se van a ir en 15 15 dólares Mía cruz del ángel de la guarda 15 dólares Ok Chicas, recuerden Las bolsas ya solo me quedan 3 piezas Tengo 2 de corazón Y esta Que está súper padre Esta es color turquesa Tiene pompones tejidas a mano Y estos son Marurri Están disponibles Están disponibles Ok Los dos cuestan 15 20 20 dólares cada uno 20 dólares Anitta te lo voy a anotar Y dice Lupita que la esperen Va a ir a buscar los vestidos Eran de 45 Se van a ir en 25 Manuela Conste que la venta es por agradecerle sus compras durante todo el año Ya lo saben Girasol Flores te llevas una en 15 La cruz de atrás ¿Cuál? Ah, esta Esta era de 32 30 20 dólares a Polonia Era de 30 Si la quieres Si la quieres La en 20 Aquí está Te dejé aquí 20 dólares Esto no Ahí va, ahí va, ahí va Mira la bolsa de corazón Manuela Cristina Cami Por favor 20 Ok A Polonia se lleva este en 20 Ahora tengo que escribir chicas Porque se fue la escribana Ay, ay, ay Fue por los vestidos La bolsa ya tenía Sí A Polonia Márquez 20 dólares esta Si ven algo que les guste Me avisan Todos los aretes de cristal Van a costar 9 y 5 dólares 9 y 5 Rosarios Chelo Cardoso Ay, mi Chelo Aquí están Me queda disponible Ponlo aquí Este medallón, chicas Este medallón era de 28 Se va a ir en 20 dólares Ángel de la Guarda Para Angelina Pinales En 15 Pati Quesada Ya no hay más Era única Ok Rosarios de cristal Tortillero Solo uno de 5 De 3 dólares Este es del día de los muertos 2 dólares Uso talla 14 en vestido Usted piensa que me queda Claro que te va a quedar Cintia Alvarado Sí te va a quedar Porque estira un buen Ahorita Sí, pero Mira Mío Ok Lulú Martínez 2 dólares Esto de aquí Son los rosarios Chelo El precio regular Era de 12 Se van a ir en 8 Solo tengo mío Rosario cristalino Multicolor 8 Rosario multicolor en 8 Rosario en color Capuchino 8 Rosario en color crema 8 O rosario en color azul 8 No tengo Lupis Era único Hola Matilde De cómo estás Lupis Maldonado se lleva este multicolor 8 Me quedan disponibles estos 3 8 dólares 8 Tenemos white Beige Y No, no, no Este es cristalino Mío cristalino Vean, es como un color capuchino Alexa Cortés Rosario rojo Tengo capuchino Y tengo también color blanco Ok, muy bonitos Y son mexicanos Hola Miranda ¿Cómo estás? Buenas tardes Estamos en la venta del Black Friday Es una locura Pero todo tiene descuento Ok, entonces disponibles 8 dólares chicas Estos de aquí Son collares de Shakira La blusa de Valentina A ver, déjame ver Si da a large Si, da muy bien a large A 18 Era de 26 Ok Rojo ya no hay Pero hay capuchino Chelo Cardoso Ponle que quiere un rojo también 8 dólares Blanco chicas Último color disponible Blanco White For the Rosary Estos son preciosos Son collares de Shakira 10 dólares El collar de Shakira Lo pides como Mío naranja 10 dólares Mío collar de Shakira Rojito 10 dólares O también tengo El collar de Shakira En color morado 10 dólares Blanca Elizabeth Barraza Se lleva La poblanita Ya no está disponible Mi amiga Ok, naranja De 10 Es para Manuela Cristina ¿Presión de mi blusa? 18 ¿Es un toro? Sí Se lo llevo Blanca Elizabeth Barraza ¿Qué color de azucarera Le quedó? Ahorita vamos a seguir Con la talavera Jackie Núñez Te llevas el otro En 10 Este es de Lilú Martínez En 12 Si se sabe Otro rosario rojo Me lo pones Sí chicas Caro No, it's not working With us anymore Ella está en Utah ¿Qué color de azucarera? ¿Qué color de azucarera? ¿Qué color de azucarera? ¿Qué color de azucarera? Ok Me quedan disponibles Tres collares de Shakira 10 dólares En color rojo Y en color morado ¿Rupita ¿Piencias únicas? Priscila Villa No, cinco Aquí hay más Collar rojo Y morado Disponibles Salud ¿Qué es? Días Cuya rojo Pues sí la vida A ver Trae los, mi cielo Ok Ok Remy Saray López Is asking How much for the Pink and blue Salt shakers In box 12 So these are Salt shakers They're made out of barro Which is a type of clay And I have It's not pink actually This is lilac And blue Baby blue and lilac And also peach Es única mi hermosa No hay Estaban en seis Cuatro dólares Y aquí están los colores Four dollars each I have peach Mío color durazno O melón Mío color azul Blue Y lila ¿Ok? All salt shakers Quiere azul y lila Azul y lila Remy Saray López Estos dos Cuatro cada uno Azul Claudia Flores Claudia Flores Montano Blanca Elizabeth Barraza Morado Blanca creo que te gusta mucho El color morado Ya vi que agarraste muchas cosas En color morado Peach y morado Salieron Peach Y morado Para Erlinda Nip Esperanza Ministro Morado Morado Y durazno Esperanza Ministro Ya no hay morados chicas Me queda en color azul Lila Y de hecho tengo uno Solo en turquesa Si alguien quiere en turquesa Se los puedo poner ¿Ok? Mío durazno Mío azul Y mío turquesa Si quieren al momento De mandarles su nota Les mando una foto Chicas con el descuento El color no importa Por cuatro dólares Un salero pintado a mano Nada más el color Que te toque Es mi manera de pensar Claudia Flores Montano ¿Tú qué es? ¿Es un set? No, es solo Individuamente Pero si compras Puedes comprar Dos para hacer un set Ok Ok, le voy a poner azul A la Poblanita Mándame mensaje hermosa La Poblanita Necesito un mensaje Ok, quiero dos Entonces Ok, azul y melón Cristel Michelle de León A Cristel Ok Este azul le voy a dar A la Poblanita Y este melón Para Ya le mandé Gracias hermosa Este último es para Miriam Cruz En color melón Ok, Patricia Romero Sandoval Preguntó por rebozo Solo este Era de 25 Se va en 19 Si lo quieres Pati Me dices Mío el rebozo Carla Bravo Lo que estaba En el 46 Son las diademas El precio de las diademas Era de 17 Y se van a ir en 10 dólares Cualquier diadema Que te guste Salero oscuro No hay salero oscuro Hermosa Quieren saber Que son los coditos Que están en la parte de abajo Ok El precio del encendedor Encendedor Person Cenicero Cenicero Miriam déjame ver Si lo quiere Patricia Porque ella me preguntó Si lo quiero Patricia Romero Sandoval 20 Patty Es único 15 15 Y ahora en 10 Patricia Patricia Romero Sandoval Sandoval Ok Estaban los saleros En 15 dólares Y ahora se van a ir En 10 dólares Ok Yo lo Si va a cambiarte Ahí hay una Mi amor Te la dejé Perdón Los ceniceros O pueden ser también charolitas ¿Cuántos saleros Le pusieron a la poblanita? Uno Uno Tienes uno Y ya no hay más ¿Verdad? Uno ¿Tienes los caballos Con el escudo En el color En el color En el color A ver Vamos a ver Yo pedí dos A la poblanita En su salero Le pones un número 2 Por favor Ok Cassandra Estas estaban en 23 Son del día de los muertos Pero no necesariamente Para esa ocasión Los puedes usar Los puedes usar Cuando tú quieras Y ahora se van a ir En 13 13 dólares 13 dólares 13 dólares La pides así como mía Diadema En color morada Naranja Ay la oscura Me la voy a llevar a México Apártame esta Por favor Oscura Rosa Cassandra Bueno pónsela Mónica Guerra Ya la vio Cassandra Tobar Te llevas esta En 12 13 Ah perdón 13 Tampoco 13 Cassandra Esta es de Patricia Romero Sandoval Te quedan estas dos Dice Ok Last two colors I have it in orange And purple Este naranja chicas Se parece al Sempasuchil Entonces si quieren Uno Así Beatriz Flores Y mi última Beatriz Flores Mi última Diadema chicas Es en color morada Vean que bonitas están Están súper grandes Y Y son Están en descuento Estas chicas Las estamos vendiendo En como 25 28 dólares El día de hoy Van a estar en descuento 12 Por sólo 12 dólares Así que aprovechen Tienen más del 50% de descuento Ok chicas Ceniceros o charolitas 10 dólares Tengo esta en color lila Con color gris O en color azul Mío el cenicero Gris Lila O azul Le diste a Alexa Cortés Cenicero Aquí apenas estoy Cenicero Lila Beatriz Moreno 10 dólares Tengo azul Chicas Miren aquí dice 15 dólares Se van en 10 Mío cenicero Azul Mío cenicero Gris Ok Gris Y lila Y lila Para Beatriz Matilde Y lila Matilde Y lila Matilde Y lila Mi blusa 15 Martita Ladino Son piezas únicas Matilde Gris y lila Gris y lila Cenicero azul Y gris Para Dulce Karina ¿Tiene 3? Gris Dulce Karina 10 Me queda gris Azul Lila ¿Qué otro color Te queda? Rosa Rosa Chicas Vean este Vean el rosita Ahora si ustedes No fuman Estas las pueden usar Para sus anillos Para sus aretes Para pastillero Para lo que ustedes quieran No necesariamente Son para Ceniceros Miren Son charolitas Muy coquetas No mi hermosa Es única Es mediana Bueno Una clienta es large Se la compró Y dice que le quedó muy bien Entonces pues De ahí Rosa Dulce Karina Dulce Karina ¿Quiere un rosita? ¿Le dieron a Dulce Karina Azul y gris? Sí Uno Multicolor Para Betty Sí me dio dos El moral Y el doce Que está Ahí morado Coronávalos Uno Rosa y gris ¿Este de quién es? De ahí De ahí De ahí Rosa y gris Coronávalos Ok Esta bolsa Es de 20 dólares Pati 20 Era de 32 Multicolor Erlinda Nin Buenas tardes Diana Valencia Aquí estamos En la venta De Black Friday Erlinda Nin Multicolor Y él tiene Alexa Si no tiene cenicero oscuro Me pone gris Por favor Alexa Cortez Oscuro para Alexa Cortez Ok ¿Alguna otra color? What's in box Corona, avalos Rosa y gris Ya le habíamos dado En la caja Ok So these are the colors That I have left for the trays I have it in black Which matches with everything I have it in multicolored Erlinda Nin Ya te lo diga hermosa Multicolored Like this I also have it in lilac And in blue Ok So these Give me one second These are the colors That I have available If you're interested in them $12 No $10 $10 Apolonia Marquez Malte Ahí abajo Apolonia Marquez Apolonia Marquez Apolonia Marquez Señora Lily Yo quiero un vestido De 25 dólares Solo ustedes me dicen Voy voy con los vestidos Chicas Todos 10 dólares Chicas All of the trays Cost the same $10 Diana Valencia Multi Diana Valencia Multi Diana Valencia Multi Alexa Cortés Quería dos Tenía uno Dale este otra vez Alexa Cortés Alexa me mandas mensaje Hermosa Como estás en Facebook Porque te veo por YouTube Dulce Karina Ya no Los últimos colores Ojo chicas Los últimos colores Que tengo del cenicero Son azul Celeste Y azul lila Ok So this is blue And lilac Ándele Ándele Ok Diana Marroquín Si si te puse uno Ah y me queda uno En oscuro también Ok chicas Alguien había preguntado Que estaba en el 29 Este son estos árboles De la vida Precio regular 45 Se van a ir en 20 dólares 20 dólares El árbol de la vida Tengo uno Grande morado Que costaba 45 20 dólares Mío el arbolito Grande Es piedra natural Mío el arbolito Morado 20 dólares Mío el arbolito Multicolor 20 Y que otro Arbolito El morado es para Ángela Duarte En 20 Hay otro Para Olga Moreno No 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 Nada más anótanos Chiquitos Ok Los chiquitos en 10 El multicolor de 20 Es de Corona Ábalos Ok Vamos anótanos Y Morado Francis Ya no hay más morado Ok Los chiquitos en 10 Bueno los chiquitos Precio regular 15 Se van a ir en 10 dólares Salsero Si hay Remy Ahorita los voy a mostrar Si hay salsera Hacemos 10 dólares Mío arbolito oscuro Arbolito Este es morado Pequeño O arbolito rosa 10 10 dólares For the baby Mini trees Estas son piedras Naturales La rosa Costaba 20 También se va a ir En 15 La rosita 15 El colibrí 15 Elefantito 10 Colibrí 15 Ok So we have A hummingbird And a baby Elefant Ok All for $10 Well each Blanca Elizabeth Barraza Se lleva un moradito En 10 En 10 Y dos arbolitos De 10 Para Yadira Aquiterio Ok Colibrí Laura María Laura María López Y López Y López Pati Quesada Pati Quesada, 15 Ángela Duarte, Elefante Vean qué chiquitín 15 Laura Laura, María Sorry, my phone froze, didn't hear if it was mint Oh, um, so first of all Cassandra, number 16 is not a pitcher It's another one of the containers for to hold sugar and it's in light blue Okay, so it's not mint Is this Elefante de Ángela Duarte Okay, chicas, otro super, super Esta es una florecita Um, and I bet que Esther pregunta que cuánto cuestan los leggings de ballet Okay, okay, María Cortés Alexa Cortés, María Cortés Okay, um, and I bet lo que yo traigo no son leggings chicas son jeans, son skinny jeans y son pintados a mano tienen mariposas Estos pantalones los que traigo yo son muy stretchy estiran mucho, son muy cómodos y estos te cuestan? 12 las tallas chica mediana y este que es talla mediano grande está en 16 16 dollars each you can get either size small, medium, or large este el que yo estoy usando es chico y el de Valentina también es chico 12 dólares mío tu pantalón 12 dólares o el mediano grande que es único 16, es pintado a mano así es Okay, anillos anillos, tengo estos de Shakira están en 4 dólares son de niña Valentina, tu collar está en venta? mediano grande no mediano grande Laura en 12 perdón 16 este Ana Ibet que es el que tiene Valentina en 12 ajá Laura en XL no Elvira son únicas piezas Okay son anillitos de Shakira para niña 3 dólares los pides así turquesa este es combinado rosita lo pides este como flor multicolor 3 dólares y arriba naranja combinado naranja este es igual que el de abajo este es como el de aquí turquesa y rosita 3 dólares son anillitos para niña o si tienes tus deditos muy delgados te van a quedar bien multicolor para Rosa Sánchez Leticia Guzmán este te llevas Leti por 3 dólares Rosa Sánchez ah Leti ajá rojo para Leti Guzmán Leti Guzmán te llevas uno 3 dólares millo 3 anillos diferentes multicolor y uno como el de ahí Okay mi querida Lupis te voy a poner 3 diferentes aquí están Lupita Lupis Maldonado te llevas 3 a 3 dólares nomás ponle Lupis 3 hola González Fabiola como estas el de la flor grande para Leti Guzmán 3 dólares ah no quiere el que tiene este grande este si es de adulto este se va en 5 este grande y este es muy grande porque a mi me queda grande este se va en 5 dólares me quedan de los de 3 estos de aquí okay ah chicas mi collar no está disponible pero ya me cambié me puse este si lo quieren está disponible mmm tiene anillos de plata hasta la siguiente venta chicas en la siguiente venta que voy a empezar a mostrarlo de navidad llega toda la colección nueva de plata la viene muchísimas piezas bien bonitas de plata el grande es para Rubén y Nena Reyes y Ana Manuela Cristina oh Manuela se lo llevo ella lo escribió primero si no luego se enojan ok ponle todos a 3 dólares y el mi collar es de Laura ok Laurita ahorita te lo muestro para que lo veas está bien padre ok ahora les voy a mostrar otro súper súper descuento son estos tenis que tenemos en súper especial chicas no se van a creer el precio y están los tenis no hay talla XL del pantalón ni hermosa Laura mira este es mi collar te lo voy a mostrar rapidito es de corazones ese está precioso esto estos son corazones es de 3 niveles tiene corazones y también pero en doble nivel y este es de piedra en color oro con una estrellita de mar ok te lo pongo Laura María ¿Dónde no tomaste mi cielo? allá dice están en 10 10 dólares como el collar de Valentina que están en 10 dólares si muy bueno tengo este de niveles en color rojo también está en 10 es que este está mal puesto es así tres niveles mío collar de cristales rojito 10 dólares ponte lo mismo ¿Cómo estás Carmen Almeida Cárdenas? buenas tardes esta es una cruz de copal 10 dólares también es de manera madera de copal este es de 10 la cruz mía la cruz de madera 10 dólares ok chicas entonces ahora les voy a mostrar los tenis uno para Lorraine es la hija de Monica 10 me habían pedido que tenía de girasol tengo los tenis chicas son tenis de girasol estos son de la línea de nosotros hechos en México en León Guanajuato estos son súper cómodos son de tela los puedes lavar y son de uso diario y se van a ir en 10 dólares 10 9 dólares los tenis 9 la cruz es de Olga Moreno Contreras 10 estos en 10 9 dólares y son mío los tenis en talla 5 los tengo también en talla 6 talla 6 talla 8 Ángeles Tobalín 9 dólares talla 6 Elvira Salazar me quedan 8 5 Blanca Elizabeth 9 dólares es mi costo de los tenis es un regalo para ustedes para que se preparen para las compras de fin de año nadie nadie las consiente más que nosotros Claudia Flores Montano 6 2 en 8 8 2 pares aquí está la Ángeles Tobalín 6 6 Salud Reyes tengo 7 salud 5 pero 6 no cual caja ok chicas me quedan en 8 Junior y Antonio Pérez Junior y Antonio Pérez talla 7 talla 7 talla 7 talla 9 talla 8 y talla 5 de girasol si te pusimos nada más dos pares Ángeles ok so for the tennis shoes I only have size 5 7 and 8 7 7 es for Claudia Flores Montano 9 9 son para Ma Arellano hola Ma como estas amiguita Ma Arellano talla 9 ando buscando este pulseras todos los semanarios precio regular 18 se van a ir en 15 el semanario Agui Sánchez son de 9 dólares en talla 7 ya no tengo les voy a decir que tengo ok para que ustedes vean me ayudas a poner ok miren Apolonia Márquez quiere 8 8 si esto Apolonia Márquez Apolonia Márquez ok de girasol me queda en talla 7 talla 5 de girasol de girasol Apolonia Márquez eh blancos ya no tienes mas Cami de Lupita tengo otro estilo que estilos mio 7 9 Agui Sánchez ok 7 para Agui Sánchez Apolonia ya esta ya ok chicas talla 5 size 5 sunflower 9 dollars and that's the last one that I have in sunflower que haya en la mira su pulsera la poblanita no es que se nada ok mi pulsera es de la poblanita 10 dólares Elvira Salazar dice me tengo que ir voy a misa a ver si cuando regrese todavía están por cierto aquí estaremos Elvira te espero por cierto tienen pan si hay pan les voy a leer un mensaje muy lindo de una de mis clientas que compro pan eh y que me llamo me llego entonces vean que lindo mensaje me escribió una de las clientas señora Lili llego mi pedido hace un momento y el pan es una delicia clásico sabor mexicano cuando mi abuela y mis padres hacían igual el pan el día de los fieles difuntos en el horno de leña gracias por compartirnos de tu pan además de hacerme recordar esos momentos por medio del paladar bendiciones a ti y a tu familia me escribió una clienta que compro pancito así que el pan está muy rico chicas 6 dólares el pan el video es al azar quien ok ¿no más? ¿es todo? chicas recuerden que de los tenis no hay cambios ya lo que escogieron escogieron porque se me complica mucho 9 dólares el pan yes so we're not going to do exchanges on the shoes so if you are purchasing a pair of shoes please keep in mind that we won't be changing just because it's very complicated afterwards so please when you're purchasing it make sure that that's the size that you want Aunque somos varias personas trabajando, siempre es un esfuerzo sobrehumano para terminar a tiempo y poder volver a hacer venta. Entonces, ayúdenos. Si ya se quedaron con algo, después no me digan, no me lo cambies, no, cámbiemelo. Entonces, es como vayan saliendo. Además, chicas, por nueve dólares es un superprecio. Ya, ya, ya. Ok. Antes de que continuemos con los tenis, Leticia Guzmán me preguntó qué dije tiene mi collar. Conchita de mar y tiene una cadena de color oro y esta cadenita de piedritas rojas. Entonces, si quieren, está disponible. My necklace is available for $10 en grana. Yo me acuerdo que cuando vivían mis abuelitos ponían su ofrenda y después era diciembre y casi enero y seguíamos comiendo hojaldras remojadas en pan. ¡Ay, qué lindo, Lupi! Sí, ya sé. Tres panes para Elvira Salazar. Ok. Vamos ahora con los Butterfly, las mariposas en talla 8. Tengo mariposas en talla 8, $9. Mariposas en talla 10. Ahí me vas poniendo mariposa talla 10. También tengo mariposas en talla 5, en talla 7, en talla 8. ¿Ocho Elvira Salazar? Ok. Elvira te pongo en talla 8, Elvira Salazar. ¿Este qué es? ¿Cinco? A ver. A ver, aquí dice 7. ¿Cinco? ¿Este chiquito? Cinco por aquí. Blanca, Elizabeth, ¿verdad? Blanca, te llevas el 5. 10 piezas de pan para Chivis, por favor. Chivis quiere 10 piezas de pan. Les voy a decir, dice, soy talla 6,5. Me queda el 6 o el 7. Rosa Sánchez te recomiendo el 6. Vienen a la talla. Mío pan, Alexa Cortés. Yo voy a pasar el Día de los Muertos en Zacatlán. Uy, uy, uy. No, no, pues qué rico. Estás en Puebla ahorita. Claro, Rubén y nena. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de Zacatlán? El clima. Precioso. Y si andas por ahí, búscate las mañanitas de Punto de Cruz. Son de allá, de Zacatlán. El pan que vendía es el de hojaldras. Hojaldras artesanales para la ofrenda. Es el pan de muertos. Ok, chicas. Me queda 6 en mariposa. 6, 6 a 8. Talla 8. Hay muchos en talla 8, chicas. Talla 8 mariposa. ¿Quién es talla 8, la cenicienta? 6. Talla 10. ¿No quieren 6? 8. Este es 7. Tengo en mariposa en talla 7. En talla 10. Ok Es que no les pusieron nombre ni nada Y vende el camote de Puebla Si, si los vendo también 6, 7 6, 8 Solo tengo talla 8 chicas Talla 8 y talla 10 Alexa corté 3 panes Ok chicas Bueno entonces los tenis Me pones 2 panes por favor Pero ese para mi Y no para la ofrenda Matilde RB No tengo ahorita camotes pero si los vendo Hoy creo que estaban en 10 No me acuerdo Chicas Alguien más que quiera los tenis Tengo disponibles el tenis 9 dólares en talla 10 Y en talla 8 El vestido rojo El vestido de montaje 8 En talla 10 Y en talla 8 Chicas el vestido ya no está disponible 6 6 6 Rosa Sánchez Rosa Sánchez Rosa Sánchez ¿Talas otras tallas? Talla 7 Talla 7 Talla 7 Creo que 89 Póngame 3 Angelina Pina de pan Yo quiero un pantalón Yo quiero un pantalón como el de Vale Ramona Reyes Está disponible el de mi mamá Es talla chico Chico mediano Entonces si eres talla chico mediano Estos son de mi lado Si eres talla chico mediano Hermosas Si te quedan Ana Tobar quiere mi collar Si Anita Nada más les muestro a las chicas Como es mi collar Ana Tobar A ver Ana este es mi collar Es de dos hileras chicas Estos están bien Muy muy bonitos Vean son de piedritas Tiene una perla de río en el centro Y tiene ojitos Si les gusta mi collar chicas Están disponibles 10 10 10 dólares también A ver muestra tu collar Lo voy a mostrar todo ¿Dónde lo tomaste mi amor? Es el de Ana Tobar Chico mediano Ramona Reyes Ramona Reyes Me pones este Entonces si quieren Como mi collar chicas De ojitos Y de perla Hay más colores El color que traigo yo Es azul eléctrico También lo tengo en 12 También lo tengo en color oscuro It's a classic black color Y todos vienen con sus aretes chicas Son un set Mío oscuro Mío collar oscuro Mío collar café A ver que saco todos los colores Y así los muestro 10 dólares Mío collar café Y en verde también Este azul es de Leticia Guzmán Es el collar con los aretitos En 10 dólares Es cristal súper fino Muy bonito Ana Tobar también quiere en oscuro Ana Tobar había pedido el tuyo Sí Y quiere los dos Anita ahorita te doy el mío Ahorita me lo quiso Entonces chicas Del collar Me quedan dos Tres colores Mío verde Vean que bonito Mío verde Mío verde Mío oscuro Mío verde Mío oscuro Mío verde Mío verde Aquí Con ojitos en color verde Este es así Si quieren este me dicen Mío collar corazón Mine heart necklace Mío collar corazón Ok chicas Son los colores que me quedan De mi collar Y el collar que entrego yo Es de Ana Tobar Ok El vestido del maniquí Uno en rojo Se lo llevó Chibis Y el otro es de Ana Fuentes Es este que está aquí Es el María Bonita El precio era de 45 Y se van a ir en 25 Ah es este el que yo tengo Este es Rubén y Nena Estaba en 18 Te lo pongo ¿Cuánto? 18 Ok Este es de Ana Tobar Ahora como este vestido María Carpio quiere en oscuro Ok María Carpio Te lo pongo en oscuro Cami María Carpio Este oscuro Este lo ven Leal ¿Cuántos? 25 También me queda en color Fuchsia En 25 Black ¿De qué hablamos? Corona el vestido El collar Hola Rosa Morales ¿Cómo estás? Rosa Sánchez Dice que quería ver El collar De mariposa Coronávalos Anótale otro collar de mariposa A Rosa Sánchez Como el que se llevó Rubén y Nena En 18 ¿Ya no tienes más collares de esos? No en oscuro Tengo en verde Y en cobre Ok coronávalos Mira tengo estos disponibles 25 chicas Es el María Bonito Que estaba ahí El precio regular de este es 45 Y se va a ir en 25 Un vestido black pero con flores pink No, no es mucho pedir Tengo este Este está precioso Vestido girasol azul oscuro Este Este La poblanita No Este es de girasol A ver chicas Les vamos a mostrar los colores Para que no se confundan ¿Ok? Me quedaron Rosa Pronta Matilde Sí Matilde Porque estiran ¿Qué talla eres Matilde? ¿Qué talla eres Matilde? ¿Eres mediana? Este es chico Te va a quedar Porque este es como para vale Chico, mediano Sí chicas Si eres Si son mediano Les va a quedar Porque mi mamá También es como Chico, mediano Y ya le queda Ajá Ok Negro para blanca Elizabeth Barraza Ok, este es mediano Large Es para blanca Elizabeth Barraza Si tienes talla XL Para mí Ese que tiene azules Este lo quiere la poblanita La poblanita La poblanita Me queda disponible este chicas Este también está hasta talla large Corona Avalos dale Ok Corona Avalos La última De la clave es en color This beautiful color This color You don't see very often Pero este es chico Sí, size small, size small, medium. Este es de Coronavagos. ¿Me puedes enseñar el que me tocó a mí, please? María Carpio. Ok, vamos a seguir mostrando más joyería. Toda la joyería tiene descuento también. Estos no me va a quedar, Matilde. Ok, estos collares, el precio regular era de $25 y se van a ir en $18. Mío, el collar azul, $18. Este de aquí es morado. Mío, collar morado, $18 también. Manuela, este es plus, ahorita te lo muestro. Mío, collar mariposa, $18. Este también. En talla plus, se van a ir en $25 también, tengo dos piezas. Tengo este en color coral. Este sí es talla plus. Y lo tengo en color verde. $25 para estos. Talla plus. Me dice si quieres alguno. Este sí, este es verde. Este Alexa, el chiquito. Este de aquí. Alexa Cortés. Me dice si es este. Este lo dio en 10. Ok, hermosas, en talla plus me queda en verde y me queda en color coral. Vamos a seguir con otra pieza de talavera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el vaso. ¿Eso es este? ¿Eso es este? ¿Qué color es? ¿Lila? ¿Lila? Esta es su única pieza que quedó aquí. Esta es una azucarera en color lila. Mi azucarera lila, 15. Dame el color coral. Ok, Manuela, te lo pongo. Queda disponible en verde. 25. Ok, este es termo blanco. Menta. Esperanza, ministro, lila. ¿Qué lila? La azucarera. La azucarera. Ah, ok. Ok. Esperanza, ministra, te pongo este. Mística, queda el verde. Ya no hay azucarera lila, ¿verdad? Esas son las que tengo. A ver, déjame ver. Quedó aquella azulita, mira, en la 16. Ok. Tengo rosa, chicas. ¿Ya no tienes la muestra rosa? Ok, azucarera me queda en rosa, chicas. Rosa. Espérame. ¿Está bien? Vean, les voy a mostrar la azucarera. Ah, estas dos ya se vendieron. Ah, no. La rosa no, pero este es de Ramona Rey. ¿Tienen la rosa? Ana y Bet, perdón. Sí, anímete. Esta es bien bonita para que la puedan ver. Si querían lila y ya no tengo, tengo esta en rosita. Vean qué hermosa es la rosita, 15 dólares. Mía azucarera rosa, 15 dólares. El precio regular era de 25. Entonces la pides así, mía la azucarera rosa. La azucarera lila. Y es que nada más había una. Rosa, blanca Elizabeth. Blanca Elizabeth. Te llevas una rosita. Es esta, chicas. Aquí dice azucarera lila de Talavera. Dulce Karina. Dulce Karina se lleva esta. Quería lila. ¿Alguien más que quiera azucarera rosa? Lulu Martínez. ¿No quieres azucarera menta por aquí? Lulu Martínez. Ahí está. Es que Casabla Togar quiere menta. ¿Qué? ¿Azucarera? Ajá, pero esta sí ya no hay. A ver, esta pasa la por aquí. ¿Me puedes enseñar el cantarito 21? Azucarera azul, chicas. This is for sugar and the color blue. If you want sky blue, I have it available. And I think that's it. The only color that I have left. Fabiola, quedan en 15, estaban en 25 dólares. Quedan en 15 dólares. 15 dólares. Las azucareras solo queda disponible azul. ¿Ya no tienes nada por ahí, Luluca? No. Es azul. Azucarera. Esta azul. Azucarera en azul está disponible. Ok, este estaba en 32 dólares y se va a ir en 20. El cántaro, pero es el grande. El cantarito rosa, si te gusta La Poblanita, está en 20. Súper especial. El cántaro, 20 dólares. 20 dólares. No. 20 dólares El cantarito. Ok. González, Fabiola, ¿en cuánto cuesta? 20 dólares, Fabiola. Ok. Azucarera en azul sigue disponible, chicas. Ok, chicas. Esto de aquí son unos, son alcancías de cochinito. El precio regular era de 12 dólares. Se van a ir en 6. Si no es quiebra cuando lo mande, mío. No, no se rompe. Y además, si llega dañado o algo, me mandas un mensaje. Entonces, este se lo lleva La Poblanita, Lupita. Esto es de aquí, 6 dólares. Es color naranja, pero te lo voy a poner, Leticia Guzmán, 6. Cochinito en blanco, son alcancías. Hay en color oscuro y verde. ¿Qué otro color hay de estos? A blanco. Cintia, queda este vestido si lo quieres. Los termos de cerámica aún no han pasado. Cochinito blanco, un marranito luciflorio. Corona, ábalos. ¿Cuánto lo que está? 6. Blanco y oscuro, es este. Y oscuro. González, Fabiola. No pudiste conseguir la Cassandra Tobar en menta, ¿verdad? La azucarera. Vamos a anotarle y si aparece, se lo ponemos. El último que me queda disponible es este cochinito, chicas. 6 dólares en color verde. Vale, se te ve hermoso el vestido. Muchas gracias, Leticia. Pero así se van a ver todas porque es el vestido, chicas. Ponte el síntoma. ¿Dónde están? ¿Por qué? Toma. Gracias. Este chiquitín. Es el chiquitín. Chiquitín. Rubén y nena, te llevas este. Rubén y nena, Lupita. Aquí hay una azucarera en azul. 15 dólares. Ya no hay cochinos, pero voy por partes y les voy a mostrar todo lo que queda disponible. Y después está vacío. Hasta quedar vacío, dijo Lupita. Ok, chicas. Esta es una gallinita. Vean qué preciosa están. Estas pueden ser huevera, puede ser una maceta. El precio regular de estas era de 28 dólares. 28 dólares. Está aquí. Y se va a ir en 18. 18. 18 dólares. María Carpio a pagos por Venus, el Cash App, todas las tarjetas de débito y de crédito. Una gallina se la lleva patiquesada, 18 dólares. La otra gallinita es de Ana J. Hurtado. Y también le pones una blanca a Elizabeth Barraza. Viva una afuera. Tu pulsera, color y precio. Lidia, esos son semanarios. Eran de 18 y se van a ir en 15. ¿Cuál cuesta la gallina Lupita? 18. 18 dólares. 18. Chicas, el vestido está ya chico. Está ya chico mediano. Entonces, si lo quieren, está disponible para ustedes, para una amiga, una hija, hermana. Está muy bonito. Este vestido es bordado a máquina con hilo de seda y también tiene como este detalle aquí. 18. Ah, perdón. 25. 25. 25 dólares para mi vestido. Ok. Me preguntaban si sobraban charolitas de capulineado. Precio regular 20. Se van a ir en 12. Mía la charolita lila. Mía charolita lila de puntos, 12 dólares. Y estos sí son ceniceros de capulineado. El precio regular es de 12. Se van a ir en 8. Blanca Elizabeth Barraza se lleva estos. Los dos. ¿Sacaste mis escaleras, Lupita? Por favor. No, 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 no. Lili, ya no tiene XL el vestido. Sí, Cintia, ahorita te lo muestro. Mira, este es XL. Cintia. Mía charolita. Ya se vendió. 12. Estas. Es el vestido que me queda disponible. Cintia, 25 dólares. Este es XL y puede dar hasta 2X. Es el único. 25. 13 o 21. 13 o 21. Este de aquí, cantarito. Ajá. Ese es un cantarito, Claudia. Es como el de la Poblanita. El precio era de 29 o 30 y se van a ir en 20. Súper precio. Si lo quieres, me dices mío, el cantarito azul. ¿Ven qué bonito está? 20 dólares. Es el grande. Este siempre estaba en 32. Claudia Flores Montano, 20. Cantaritos. Diana me arrojó. Ay, pero... A ver, hay cantaritos chiquitos. Verían. Ok, seguimos aquí. Este es un cantarito pequeño. Diana Marroquín dice cantar. A ver, ponle. Este es de... Claudia Flores Montano. Ajá. Y el otro, si le encuentras uno... Ahorita te digo el aroma, Joana. Hay en rayas, pero... Diana Marroquín. Ajá. No me tocó charolita encapulineado. No, Esperanza. Virginia García. Vicky García, el vestido verde. Ok, Vicky, 25 este. Este es el set del cantarito chiquito con sus tazas. Era de 20, se va en 15, así por las tres piezas. Mío el set, 15 dólares. Hola, Mayra Lara, ¿cómo estás? Mío el set del cantarito, 15 dólares. Son las dos tazas más el cántaro más el vasito. Mío el cántaro con las tazas, María Zuliga. Ok, y tengo solo dos tazitas. Si alguien quiere solo dos tazitas, están en ocho. 15 este, María Zuliga. Ok. Cintia Alvarado, mío vestido XL, por favor. Bueno, ahorita voy a ver. Cintia, no me contestaste, se lo llevó alguien más. Dice, Tanya. Ese está disponible. Vamos a ver aquí qué hay. A ver, chicas, este cantarito también está disponible. Este es un cántaro mediano, más pequeñito. También viene con su tazita. Y este es pintado a mano con frutas. Tiene mango, uva, sandía. Y está disponible. Mío frutas, mine fruit. Mío frutas, precio de este. ¿Cuánto dice? 22, 15. 15 dólares. 15 dólares for this one. Size, this is the medium size. Ok. Last spot. Estos dos vestidos. Claudia Flores Fontano. Estos dos vestidos, chicas, son bordados de tenango a máquina. Y estos están, son cortos. Son oscuros, pero son cortos a la rodilla. También se van a ir a 25. Este es en talla grande. Mío el vestido oscuro, talla grande, 25 dólares. O este de aquí es igual, grande. Estos son muy bonitos, chicas. Mío el vestido oscuro, 25 dólares. Dólares. La tazita le pongo. Sí, Esperanza. Mío frutas, si no le pongo. Ah, ya se fue. Yo se fue. Es el cantante. Diana, te voy a mandar la foto de uno que tengo disponible. Diana Marroquín. Ok. Esperanza, ministro. Si le sale uno por ahí perdida, me la pone. Sí, sí, este sí da XL, mística. Te lo pongo. 25. Cinco. Ok. La tacita de María, Lucy Flores. Lucy, esta no es tacita hermosa. Esta es un, bueno, podrías, pero es más, es una azucarera. Y es de Frida Kahlo. Dice, ah, es una cafetera, dice café. Para poner tu café. Si lo quieres, me dices Mío Frida, Lucy Flores. Mío Azucarera Frida. Lucy Flores, me confirmas, hermosa. La tacita es la otra, yo pienso. ¿Cuánto cuestan las charolitas que dejaste? Ah, esas a siete. Siete dólares. Ok. Seven dólares, siete dólares. Carmen Díaz, tú me preguntaste sobre las charolitas que se quedaron aquí. Estas son mini charolitas que puedes usar como para tus aretes, tus llaves, moneditas. Y te cuestan siete dólares. Tengo en color turquesa. En color lila no lo quieren. Entonces, se lo pongo a Erlinda Nino. Por favor. Carmen Díaz Salazar quiere dos. Carmen Díaz me preguntó sobre las charolitas. Esas. Ajá. Por eso quiere dos. Ok, entonces, tengo en color turquesa, en color naranja, lila, verde lima, y también tengo en color menta. Este es ment green. Ok, entonces, si alguien quiere las charolitas que tengo aquí, nada más díganme el color para que se las pueda poner. Rubén y Nena Reyes Turquesa. Ah, turquesa y lila. Aquí está. ¿A cuántos están, mi amor? Siete. Siete dólares estas. Hay más de una pieza, ¿no? A ver, estas pónselas a... Carmen Díaz Salazar. Ajá. Ok. Luego, menta. Si tienen abajo más piezas, ¿cuántos tienen? Tres piezas. Entonces, también se lo lleva Rubén y Nena Reyes. Doce, ¿cuántos? ¿Cuántos? Siete. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Rubén y Nena Reyes y Matilde Rebe. Ok. Menta. Se lo lleva Manuela Cristina Macías. Matilde Rebe. González Fabiola, cantarito de frío. Luego, tengo naranja. Naranja es para Liz Martínez. Ok. Y Lima. Ay, esa única es la que más pidieron. Lima es para Liz Martínez. Ok. ¿Quién me había dicho de las jarras? Ya te anoté un cántaro, González Fabiola. Marta Trujillo. Las jarras, mi hermosa. Estas, mira, esta escapulineado. Estaba en 38 dólares. Se va a ir en 25. Esta es un trabajo más elaborado que esta. Y esta se va a ir en 19. Mía la jarra café, 19. Mía la jarra azul, 25. Las dos piezas son de barro. Hechas en Michoacán. Hechas a mano, sin molde. Las sacan los artesanos y las escapulinean. Hola, ¿tiene alguna virgencita chiquita o cruz? No. Y o ángel. Ahorita déjame ver, ángelita. La jarra café se la lleva Lucy Silva. ¿Y Lucy Silva? Y Marta Trujillo me dice si quieres esta. Esta está súper bonita, chicas. Bien bonita. Bien elaborada. Esta está bien bonita. Esta, esta... 19. Te lo estaba preguntando. Una persona. Velas, chicas. La vela que tengo aquí disponible, esta es de... Era de 25 y se va a ir en 19. Mía la vela de barro. Jarra azul, Lorraine. Ok. Lorraine, ¿te llevas esta? 19. No, 19 la otra. Esta es de 20. ¿Qué? Lorraine, ¿cuánto dije? 20... 5, 3. 23, 22. No me acuerdo. Ok, vela. Mística Soto, te la llevas en 19. Esta de vasito. Esta de vaso también era de 25, pieza única. Es de mía, vaso grande. El olor de esta es a pino. Corto que tiene, ya se lo compré a dar. Esta huele delicioso. Esta, chicas, si quieren la vela. Esta es grande, vean. Todo esto está lleno de cera. Esta es, si la quieren, me dicen mía casuelita. Mía vela casuelita. Tiene aroma violeta muy, muy rico. Cinthia, ahorita voy a seguir buscando, mi amiga. Si me sale alguno en XL, te digo. ¿Precio este? 20... Era de 25 a 19. 19 dólares. Mío, violeta, mine, violet. Girazón, flor. Mío, violeta o mía casuelita. 19 dólares. Esta es de Rubén y de Reyes. Ok. Y no hay más. No hay más. Estas son un set de mariposas. Era de 40 a 35. Mía las mariposas azules. Recuerden que son tres piezas de mariposa en madera grabada y pintada a mano. Mía las mariposas azules. 35. No, Cintia, a ti. Ahorita déjame seguir buscando. Esta es una cruz de mariposas. Se van a ir en 9. Eran de 15. 9 dólares. Esa fue la casuela, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Esta ya es. Es que esta es mediana. Mía la cruz, 9 dólares. ¿Es única? Sí. La cruz en 9 dólares. Se la lleva Lori García y Rubén y Nena Reyes a Polonia Márquez. ¿Ya? ¿Lupita? ¿Tres? Sí. Ok. Lori, Rubén y Apolonia. Ok, chicas. Última vela que tengo, creo que tengo, es esta, chicas. Esta es de talavera en color azul tradicional. Y esta es así de bolita. Esta te cuesta... Precio. Esas serán de 23 a 18 dólares. Esta es súper especial esa. 18 dólares, 18 dólares. Mi última vela, Ángela Duarte. Ok. Esa es la de 18. Préstame la memoria. Esta tengo más piezas, chicas. Aprovechen. Esta, la base es de talavera. Cuando la vela se termine, puedes seguir usándola. 18 dólares esta vela. ¿Puedes hacer otra vela? Esta es una basecita de talavera. O sea, simplemente la base de talavera es lo que cuesta y se va a ir en 18. Es para Ángela Duarte. Ángeles Quintero. Ángeles Quintero. Y Girasol Flores. Ajá. Flores. Bueno, los shots, mi amor. También Pilar Mecinas Lárraga. Una. ¿Dónde están tus tequileros, mamá? Ángeles, mamá. Ok. El set de tequileros se va a ir en... Estaban en cinco cada uno. A ocho dólares por los dos. Mío el set, ocho dólares. A cuatro dólares cada tequilero. So this is a set of tequila shot glasses. And they are... ¿Ocho? Por los dos. Eight dollars for a set of two shot glasses. So if you wanted to say mine set, mío set, ocho dólares. Rubén y Nena. Luz y Silva, ocho. Chicas, este puede ser un regalito. Yo los dos, Chelo Cardoso. Mío tequila, mío set. Chelo Cardoso, ocho. Erika Venegas. Erika, ¿cómo estás, amiguita? Erika Venegas, esos. Estos son de Erika Venegas. Ok, chicas. Me quedan dos sets de tequileros. O no sé si esos son tequileros también. Matilde RB. Pónganle Matilde RB8. Ajá. Ok. Mío tequileros, chicas. Último set disponible. Liz Martínez. ¿Le puedo poner? Ahí estoy aquí en la pregunta. Erika Venegas. ¿Quién más quiere los tequileros, mi amor? Liz Martínez. ¿Liz Martínez? Liz Martínez. Ajá. No más sets. Ok. Pili Velázquez. Hola, Pili. Hola, ¿cómo estás, mi Pili? Buenas tardes. Bueno, casi no se ve bien la pashmina. Betty, esta te la voy a dejar en 17. Es de 22, creo. 17 y trae sus aretitas. Mira la pashmina, 17 dólares. 17 dólares. Esta es una, Angelito de Talavera. ¿El precio? Era de 12. Era de 12, 8 dólares. Mío, el Angelito de Talavera, portallaves, 8 dólares. Y 17, la pashmina Beatriz. Ok. Bien, aquí trabajando, Erika, en la venta del especial de Black Friday. Angelito es para Ángeles Quintero. Ok, Ángeles Quintero y Rubén y Nena. Ok. ¿Cuánto quedó? 9. 9. Gracias, Camilita. Ok, 17, la pashmina. Ok, Beatriz Flores, ¿te la llevas? Beatriz Flores. Ajá. ¿Puedo ver con la caja de mi amor? Bueno, mientras le bajan eso, bajan, mi amor. Vamos a poner aretes. Esto sigue. Mío, Ángel, Lucy Flores. ¿Tienes otro? ¿Ya no hay? Bueno. Los aretes, chicas. Todos son piezas únicas. Están en súper especial, súper precio. Recuerden que los aretes siempre son de cristal en 13, 15 dólares. Se van a ir en 8. 8 dólares. Cualquiera. Los de arriba en 7. Los de abajo en 8. Los de abajo. Fuchsia, rojo, color vino y oscuros. Los primeros de 8. De 8. Bueno, son 7, ¿no? 7. Los de arriba son de 7, chicas. Los de abajo de 8. María. 17. Con todo y en aretes. Con los aretes. Ok. Después del azul, sé que lleva los oscuros. María Zúñiga, es mi red. ¿Pero los de abajo? Ajá. Pilar, me siguen en la red. Mi aretes azul, los primeros 8. Mío, los oscuros. María Zúñiga, te llevas estos en 8. María Zúñiga. María Zúñiga, 8. Leticia Guzmán. Rojo, corazón rojo. ¿Cuál es eso? Esos. Oh, ok. Muy bonitos los que te llevaste, Leti. Esos eran de 18 dólares. María Zúñiga, los largos. Ya le puse estos. Corazón oscuro. Ahorita voy con las salseras, chicas. Domain Real Ruiz vino. Sí, antes estaba Karina con los de corazón oscuro, que son estos. Oh, estos son de Leticia Guzmán. Ok, Karina QDG, te llevas estos en 8. Ok, Lorraine Leal Ruiz vino. Oscuro con amarillo. Ya no hay corazón, chicas. Ah, es que creo que no son esos los que quería. No, dice, sí, desde que los vi me encantaron. Ok. Estos vino, ¿quién te los pidió, mi amor? Ah, Lorraine Leal Ruiz. Lorraine te llevas estos, nomás le puedes poner Lorraine, 8. Ok. Los colores que nos quedan, chicas, los aretes que me quedan son Mio María, Mio Lele, 7 dólares. Mio Rosa Palo, 7 dólares. Tricolor, 7 dólares. Plumas, these are feathers, 7 dólares. This is Mio Fuchsia, 8 dólares. Rojo, 8 dólares. Oscuro, 8 dólares. Ok, son los que me quedan. Y usas son de Ana J. Hurtado. Ana J. Hurtado. ¿Cuántos son los vasos, mi quita? Los de taladera con tapa. ¿Los de dos? Aretes rosas para siempre feliz, mamá, ¿ya no hay? Son estos. Chibis Naner te llevas estos. Los Rosa Palo. Ok, chibis Naner. Rosa Palo. Oscuro, Mónica Guerra, 8 dólares. Los de pluma, lo ven Leal Ruiz. Y ya solo me quedan, chicas, recuerden. Tricolor, 7 dólares. Lele, 7 dólares. Estos dos que quedan a 5. Mio, tricolor, 5, 5 y 5. Los huérfanos. 5 dólares, the last one that I left. 5 dólares que tiene ahí la niña. So this is tricolor, Lele y rojo. 5 dólares for the last three pairs. Ok. 5 dólares para los tricolor, las marías y las rojitos. 5 dólares, only 5 dólares. Rojos para Mirna, 5 dólares. Mirna, esta es rojo. Ya no hay rojo. Ok, chicas, esta ya no hay rojos. Los Lele para Pilar. 5, nada más ponle ahí el 5. Por Virginia. Y García. No. Leticia. ¿Quién son? De Leticia Guzmán. No, está primero Virginia García. Es que no sé por qué, es que ya los ve en YouTube. Para que estén, ¿verdad? Ajá. Leticia Guzmán y Virginia. Bueno, los dos. Y los de Lele son de Pilar Mecinas Garraga. Karina no quiere los, ves que te dije que no quiere los. Ajá. Ok, chicas, este que tengo aquí, esta es una pieza muy bonita. Son unas lámparas, son lámparas. Esta es su base. ¿Tras las otras, mis hijos? Esta es su base, chicas. Va así, se coloca y prende y tiene un amarillo muy bonito, muy tenue, la lamparita. Está hecha completamente de conchas. Está hecha completamente de conchas en forma de flor. Y estas, el precio de estas lámparas era de 45 dólares cada pieza. Pero hoy están en súper especial porque son las últimas y se van a ir en 20. 20 dólares. Esta es la pieza así, mía, esta, la, mía número uno, 20 dólares. Es lámpara y todavía trae la base. Number one, 20 dólares. Esta es mía florecitas rosas. Mine pink flowers, 20 dólares. So these are lamps and they're completely made by seashells. Each little, sorry, each little seashell is glued one by one by hand. Esta es mía flores rosas, 20 dólares. Y oscuro. Esta es blanca con oscuro. Vean esta qué hermosa es. Son lámparas, chicas. Estos son unos regales muy, muy bonitos. Girasol flores, te llevas esta. La oscura. 20. Pink flowers. Esta me encantó. Esta estaba preciosa. Rubén y nena, ¿te llevas esta también? ¿Qué vas? Estas nada más ponlas arriba. Este camino. Ok. Rubén y nena. A ver. Marisela Navarro hermosa. Mira, ya solo me quedó esta chiquita. Esta, no chiquita, pero esta lámpara. Esta es la última que me queda. Y mira, esta es en forma de una florecita. Mira qué bonita. Entonces, Marisela Navarro, si la quieres, me dices para que te la ponga. O si alguien más gusta esta, me dicen Mia Beige. Ok. Mia Beige. ¿A María? Patriz Flores. Sí, sí la quiere. Se la ofrecí a Marisela Navarro. Se la ofrecí a Marisela Navarro. ¿Les muestro las lamparitas de línea? Sí, mi amor, eran de $16, $10. Ok. Ok, chicas. Y también, aparte de estas lámparas, tengo estas lámparas minis para niña. Son, el precio original era de $16 y el día de hoy se van a ir por solo $10. $10. The original price was $16. And these are little lamps. The first one that I have is Frida. This is little Frida in green. Mia, Frida verde. Mine, green Frida. González, Fabiola. Tengo también a Frida en rosa. Vienen en forma, en un huevito. Mia, Frida rosa. Mine, pink Frida. $10. Mia, Lele, rosa. Mine, pink Lele. $20. Sorry, $10. We have green Lele. Mia, Lele en verde. $10. Miren. Ahí se ve y ahí atrás tiene el foquito. Frida rosa, Polonia Márquez. Esta. Imagínense estas chicas de regalo para las niñas. Estas les van a encantar. Y por último tengo a Frida en amarillo. ¿Ok? Entonces me queda Lele en rosa, Lele en verde y Frida en amarillo. Ok. $10, chicas, cada una. ¿Cuántas las calacas que trae Doña Lili colgada en la muñeca? ¿Mi mamá trae un semanario de calaveras? No, no. ¿No tienes más? Bueno, chicas, este es el precio de las lámparas. ¿Qué precio tienen? Oh, las de atrás. Esperen. Esperen. Morales MG. Las muñecas de Lele son hechas a mano. Son artesanales, hermosa. ¿Precio, Rupita? Vamos a ver así. Ay, ¿para qué se va? Se las voy a mostrar y ya que venga mi mamá les va a dar un precio. Pero no se preocupen porque todo tiene descuento. Entonces ustedes nada más agárrenlas. Ok. Chicas, las muñecas de Lele están disponibles. Recuerden, estas muñecas son artesanales. Estas cuestan mucho trabajo hacer y son hechas a mano. Tengo esta. Este es el tamaño más grande que tengo. Esta, si la quieren, me dicen Mia Lele Azul. Mine Blue Lele. This one is... Esta les digo el precio. Pero esta es Lele Azul en tamaño grande. Y en tamaño grande también la tengo en verde. Mia Lele verde. Vale, dame dos pans. And I bet que está el jefe de dos pan. Dos piezas de pan. ¿Y qué pan que se llama? Sí, chicas. Sigan disponibles piezas de pan si quieren. Recuerden, el pan es artesanal. Hecho en México en... ¿Qué dijo? ¿Horno de leña? Sí, en verdad. Horno de leña. Este es de Mia Lele verde. Híjole, esa era de 19, ponlas en 14. 14 dólares, chicas. Aprovechen estas muñequitas de Le. El precio original eran de 19 y el día de hoy se van a ir por solo 14 dólares. Mia Lele verde. Mia Lele azul. Regalos navideños. Regalos navideños. Esta es Mia Lele morada. Esta es más pequeña. 10 dólares. Azul es Morales MG. Francis Palacio quiere una. Le voy a dar la verde. Flor grande dijo mías, pero allá hay más muñecas grandes. Ok, entonces le anotamos. Si quieren una Lele grande, me dicen Mia Lele grande. 14 dólares. Flor grande aquí. 14. Flor grande se lleva estas dos. Esa fue la primera que les pidió. Que te pongan 14, ¿verdad? Pero Flor grande solo quiere uno. ¿Le puedes poner esta mejor a Morales MG? Aquí puso mía. Yo creo que quiere. Morales MG. Entonces, también le vamos a poner una Francis Palacios. Morales MG. Chica morada. 14. ¿Quieres la más pequeña, chicas? Sí, Morales MG, tienes las grandes. Si quieren grande, me dicen Mia Lele grande, para que les pueda dar el tamaño grande. Si no quieren grande, también tengo chica y mediana. Mia chica, perdón, mia mediana. La mediana te va a salir en 10 dólares. 10 dólares for the medium size, ¿ok? 10 dólares la mediana. Y chica, ¿cuánto la chiquitina? 8. 8 dólares. 8 dólares for the mini one. Mia chica, mine small, 8 dólares. ¿Ok? Entonces, chica, mediana y grande, chicas. Díganme el tamaño y yo se los anoto. ¿Ok? Nada más en los comentarios, ahorita díganme el tamaño de la muñeca que quieren y después de la venta les ponemos la muñeca que quieren. Así es, nada más ustedes anótense ahí en el tamaño. La grande está en 14. 14 la grande, 10 mediana, 8 chiquita. Tómale una fotito, por favor, Cami. Y Lupita va a solucionar esa parte del inventario. Ahí está la baby. Ahí está la más chiquita. Lili, el pantalón de mezclilla de girasol lo tiene en talla FCL. No. Ya se acabaron, de hecho. Ya le faltaron. Este es el único. A ver, tómenle una foto, por favor, para que lo puedan ver. Pieza única, chicas. Es talla, es chiquito. Es como para una niña de 8 años o si eres muy delgadita te va a quedar bien. Es pintado a mano, pero es pieza única, 12 dólares. Mío, el pantalón de girasol pintado a mano, 12 dólares para este. Gracias por compartir, chicas. Siguen las ofertas. Toda la venta va a haber ofertas. Así que es el Black Friday en agradecimiento a que siempre están con nosotros, a que siempre nos acompañan, responden al llamado y que siempre agradecemos de esta forma su lealtad. El que estén con nosotros, el que nos compren, que nos acompañen, el que nos compartan, el que le den like a nuestras publicaciones. Esta es la forma que tenemos de agradecerles. Chicas, las lamparitas de niña están disponibles, ¿ok? No se les olvide. Lili, de tres flores, quiere ver el collar. Es el... Es este. Ok, Betty, este es el collar que querías ver. Betty, este es de 18, precio es 25, 18. 18 dólares para este. Mío, el collar dorado, 18. El jumper que tengo, Blanca, te va a quedar bien porque a mí me queda grande. Mira, a ver, me queda grande. Yo soy mediana, entonces este es como un large XL. Pieza única. Era 45, 29. Oh, that's what you wanted to see, Remy. It's the capitas. I'll show it to you. Ah, las capas tienen descuento. Único lo encontré ahí. Esta es una velita de la Virgen de Guadalupe con aroma a chocolate. Eh, ¿cuánto dije? No, Jardín. 19. 19. Y esta está disponible en 19 también. Blanca Elizabeth Barraza, quiere este en 29. Este es de Beatriz. Beatriz Flores, 19. Espérenme, espérenme, porque aquí ya tengo varios pendientes. 29. 10 dólares la alcancía, estaban en 18. 10 dólares la alcancía de Lele. Estas sí son únicas, no hay más. Mía, faldita turquesa, 10. Ah, and I bet que este, este es chiquito, hermosa. Es como una talla S o para niña y está en 12 dólares. Mío, los jeans de girasol, talla chiquito, 12 dólares. Por las tallas, mi hermosa, son por las tallas. ¿Han acortado al alcancía? 10. 10 dólares for the little piggy bank. Mía, faldita morada, 10 dólares. Mía, faldita azul, 10 dólares. Aprovechen estos precios, chicas. De verdad que es súper, súper económico y es nuestro costo. Mía, faldita roja, 10. Mía, faldita turquesa, 10 dólares. Son alcancías del estado de Guerrero, pintadas a mano y están preciosas, esmaltadas. 10 dólares. Ok, repetimos, la ropa es para Liz Martínez. Liz Martínez, pantalón en L, no. Es descuento, liquidación, solo es las piezas que nos salgan. Son las últimas piezas, chicas, ya las otras tallas, es porque son las únicas que se quedaron. ¿Qué tallas el pantalón? Es pequeño, como para una niña o si eres súper... Es como para una niña de 10 años, 10, 12, es súper chiquito. Ok, talla 10, 10 dólares, porque no hay más, es muy chiquito, es artesanal, es pintado a mano, pero es pequeño, es chiquito. Si tienes una niña, si tu hija es delgadita, este le queda muy bien. Acá me le quedaría. Acá me le quedaría. Cami, pásale. Pásale. Entonces, 10 dólares es único, chicas, lo siento. Había todas las tallas, pero se vendieron. Ok. Ok, vamos a enseñar este ahora. El corazón en el 50. Ya, en el lado. Ana Fuente, sí te tocó, hermosa, ya te lo anoté. Llegaron los vestidos y te lo puse. Blanca de esa Eva Raza dijo mío. Mío. El pantalón blanquita, 10. Ok, entonces me quedan. Lele color turquesa. Lele en color azul. Lele morada. 10 dólares también. Toma. Vamos a ahorita te voy a enseñar. Ok. Lele turquesa, lele morada, lele azul. 10 dólares para estas. 10 dólares de Little Piggy Binks. Ok. Ok, prensa de estas. Ok, chicas. La capa, esa es capa, siempre está en 45 dólares. Y hoy, como obviamente estamos en descuento y estaban aquí, las encontraron. Estas van hasta la talla 2X. Son súper calientitas, son mexicanas. Vienen así. Y estas van a estar en 39 dólares. 39. Súper precio. Sí, perdón. 39 dólares. These are the last few. ¿Tienes más? ¿Tienes más? Préstame la oscura. Esta, 39 dólares, si la quieren aprovechar. Hay en oscura, en color lila y en color blanca. Me la pongo. La moradita es para blanca. Blanca, Lisabela, rosa. Remy, you were asking what... Remy también quiere morada. Morada para Remy. These are so big, guys. They stretch. They're very stretchy. Estas sí les van a quedar a todas, chicas. Esas que no... Que de mi talla no me queda. Les van a quedar a todas. Ana Puentes Blanca. This is what they fit. So if you're a size extra small, it fits. If you're a size 2X, it also fits. Because it's really big. It's almost like you're wearing a very fashionable blanket. Y son súper calientitas, chicas. Ahorita que ya viene la temporada de frío. Yo no he entrado de lleno a la temporada de frío porque estoy terminando todo lo de la temporada de verano. Pero créanme que cuando llegue ya la colección de fin de año, les van a encantar. Tengo piezas muy... Ya está todo listo. Ya está comprado y ya está aquí. Así que tengan un poquito de paciencia y todas las piezas les van a encantar. Rebozos. Bueno, mejor no hablo porque luego me regañan. Sorpresas, chicas. Sorpresas. Blanca. Cuando les lleguen, chicas, estas no van a querer usar nada más. Solo van a querer usar sus capitas. Ana Fuentes se lleva una. Pati Quesada se lleva otra. Karen Crispin dice, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Karen. Pati Quesada. ¿No tiene reciclado? Este, Edna, está bien bonito. Este está bien bonito. Es un corazón tallado. El precio era de $42. Se va en $29. Tiene $20 de descuento. $29 si lo quieres, Edna, y eso porque tú lo viste. Ok, el precio de cuánto es. Chelito, la capa es de $39. $39. Originalmente, it was $48. So, it has quite a bit of a discount. Ok, Edna, te lo pongo en $29. Entonces, si alguien quiere un color de una capita, chicas, nada más me dicen los comentarios. Blanco, oscuro o morado. El semanario que tengo, dice Lili, tu semanario. Pásame, semanario, ¿dónde están? Vamos a... Pero los otros, mami, los que nada más era uno solo. Aquí está. Yo no los puse. Ok. El semanario es de cristal y también la nota su corazón a Pati Quesada. ¿Qué pasa con Graciela Cadena? Graciela Cadena, la capa oscura. Miren, siempre son de $18 los semanarios. Son 7 pulseras de cristal, tienen los charms en la parte de abajo y hoy se van a ir en $15. Nunca están en $15, así que aprovechen. Mío semanario en color menta. Este es un menta combinado. Menta combinado. El de este lado es menta cristalino, tiene una piña. $15. Mío ese. Ok, te pongo este, mi Leti, que te gustó desde hace ratito. $15. Este de aquí es oscuro, tiene una llave en la parte de acá de los charms, es oscuro con gris. Mío oscuro con gris, $15. Amarillo para este. Gracias a ti, Leti. Este es amarillo, este tiene el corazón sagrado. Mío amarillo. Pantalón mío, ese ya diré aquí. Ah, no, ese me dio. Ya se vendió. Ah, ¿cómo? Pregunta Karen Crispín. $15 cualquiera que les guste, chicas. Sí. Miren, este, chicas, me gustó mucho porque tiene una llave con cristales. Está súper padre. Amarillo. Pati Noriega Rodríguez. $15, chicas. Nunca están en $15, siempre son de $18. Lo que pasa es que necesitan mucho tiempo de elaboración, llevan mucho cristal, son muy bonitas, se lucen muy bonitos los semanarios y están en $15. Recuerden, no son de plástico, es cristal y tiene chapa de oro en los dijes. Entonces, estos son los colores que tengo, los voy a ir mostrando uno por uno, pero si los quieren ver primero, pues ese me gustó, me espero que lo muestre. Entonces, pues ya. ¿Ok? ¿Qué pasó? Eh, bueno, empezamos. Este chiquito es un semanario de los siete arcángeles. Mío, el de los arcángeles, siete pulseras, siete arcángeles, $15. Este es corazón rosita bajito. Mío, rosa bebé, este. Ponme el mocito con gris el que carga tu nena. Ya se fue con... Oh, la pulsera, ya no lo tengo, hermosa. Ya se me fue, mira. El color coral que está abajo, ¿ok? Déjame. Lorraine le hace con la clave. Ya le dije. Este es el que quieres, ¿verdad, Pilar? Este es precioso, Pili. Este es color coral. Ajá. Pilar. Parmecinas. Sí. Échate la muestra. Ya. Ya. Ok, seguimos. Este es color sirena. Mío color sirena, $15. Tiene el corazón también. Mío color sirena, cristalino, $15. Lili, ¿tienes tu traje de manta o beige en XL? No, mi amiga, este es único y ya se vendió. Este es Agatha y tiene Puka. Mío azul eléctrico, $15. Este es más finito. Este es combinado. Vean qué precioso está el corazón. Si te gustan muchos colores diferentes. Mío combinado, $15. Mío rojo. Mío rojo. Mío rojo para este es del corazón con alas y el ojito turco. Mío color combinación. Ok, Manuela, te voy a poner este. Este es oscuro de ojitos. Este es un oscuro lleno de ojitos, $15. Mío el oscuro lleno de ojitos, $15. Este es un color muy, muy bonito. Miren este qué hermoso está. Este es color turquesa. Mío turquesa. Este de aquí es oscuro sencillo. Son seis pulseras. Tres tienen corazones y las otras tres dicen mamá. $15. Las decoraciones del día de muertos. Sí, la esponza tiene el 75% de descuento. Y ahorita voy a mostrarlas. ¿Cuál corazón sagrado? Turquesa Manuela Cristina Macías. ¿Cuál corazón sagrado? Este. Este es fuchsia. Lo pides así, fuchsia. Tiene perla, ágatas y cristal. Y también tiene brillantina. Mío fuchsia para este. Azul eléctrico. Azul eléctrico. El de mamá es este. Pati Noriega. ¿Aún mostrarán mazaretes? Sí. Fuchsia Leticia Guzmán. Este lo pides así como azul eléctrico. Este qué hermoso está, vean. Azul eléctrico. Ah, sí, sí tengo. ¿Quién le vamos con esto? Sí. Este tiene jarritos de barro. Tiene una taza y un platito. Mío, jarritos de barro, 15. También tiene palma y muchos colores. Yo quiero rojo y amarillo. Ana Fuentes, este amarillo está precioso. Trae café. Café y beige. Me dice si te lo pongo, Anita. Este. Ana Fuentes, rojo, amarillo. A ver, ahorita hay que me diga. Jarritos. Jarritos para Jess Flow. Hi, Jess. ¿Cómo estás, amiga? Jess Flow. Ana Fuentes. Ahorita apenas. Este también es del jarrito. Dice sí, por favor. ¿Le mostraste así? Ana Fuentes. Sí, Ana Fuentes. Este es lila con ojitos. Lila con ojitos. Este es color lila con ojitos. Por último, amarillo con azul. Amarillo con azul. Y el último que tengo disponible es este en encapsulado. Es gel encapsulado. Y se ve así como color opaco. Lo pones como mío colores. Este es muy combinable. Con todo te va a quedar bien. También, si lo vas a regalar, comida con todo. Amarillo, Alexandra Ramos. Sí. Ok. Alexandra, te voy a poner este hermoso. Este corazón está super bonito. Qué bueno, Jess. Qué bueno que por fin pudiste acompañarnos. Ok. Entonces, este más. Este corazón sagrado era de 29. Jess flow colores. Este era de 29. Es de fibra de vidrio. ¿Quién me lo pidió a ver? Hernández Sonia. Era de... Sí, era de 29. Lo vamos a poner en 16. 16. Este. Son piezas últimas. 16. 16 dólares. Ok. Las de aquí, un dólar, mi amor. Un dólar. Y estas cinco. Ok. Corazón sagrado. Ok. Sonia, me confirme. ¿Tienes más o es pieza única? Creo que había dos. Ok. ¿Es único? Entonces, herrán de Sonia. Si es que encuentran otro, le ponen a Ángeles Quintero. Por favor. Ok. Listo, chicas. Ok. Siguiente producto del día de hoy. Las plumas de Halloween, chicas. Estos antes estaban en 3, 4 dólares cada uno. El día de hoy solo un dólar. O sea, prácticamente gratis, chicas. 1 dólar para las plazas. Tengo pumpkin. Voy a mostrarles. Estos son las figuritas que tengo. Mío calabaza. Mío fantasma. O mío murciélago. Bueno, pumpkin, ghost, and bats. These are little pens. And they are a dollar each. 1 dólar. Mío calabaza. Mío calabaza. Mío fantasma. Mío murciélago. Ok. Uno de cada uno para girasol flores. Karen Crispin. Cami. Uno de cada uno. La tapa esta es de la tapa negra. Luego, Karen Crispin. Anabella Arteaga quiere 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anabella Arteaga. Ok. Dos de cada uno. Uy, ya no te voy a dar cuerda. ¿Te doy? Ok. Ok. Georgina Díaz, te voy a dar dos murciélagos, dos calabazas y un fantasma. Porque ya no tengo fantasmas. ¿Cómo estás, Georgina? Buenas tardes, amiga. Georgina Díaz. Por favor. ¿Quién tiene después? Lizeth. Murciélago. Lizeth quiere mi último murciélago. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. ¿Me dice more? Ok. Jess Flo, te pongo dos calabazas, hermosa, porque ya no tengo las otras figuritas. Cami, Jess Flo. Ok, chicas, si alguien más quiere una pluma, me dice Helen Hernández. Ok. Estas cinco. Helen, I'm going to give you these five pumpkin pens, ok? Helen Hernández, I'm going to give you these five. Because I don't have any more of the ghosts or the bats. No es eso, María. Lo que pasa es que se necesitan ponerse las piezas para que ustedes los vean qué hermosos son. Los ven así en el maniquí o se los enseña y dices, no, 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 pero ya tienen bonita forma y los compro así porque en la parte de aquí en el talle hacen que hormen mejor. Cinco, mi cielo. Cinco dólares, chicas. Este es un jarrito. Puede ser un florero. Y dice, mi dentista me dijo que necesite unas coronas. Ok, entonces disponible, mi hojarrito gris. Mi hojarrito gris. Cuesta cinco dólares, cinco dólares. Yo ya no tengo pulseras puestas, pero tengo estos semanarios, Karen. Si lo que quieres es semanarios, tengo estos. Este es mi hojarrito gris cristalino. Mine gray. Mi hojarrito gris cristalino. Veintiséis dólares el vestido. ¿No había dos de estos que nadie quería? Veintiséis dólares mi vestido. Si alguien lo quiere, veintiséis. El precio de los vestidos siempre es de treinta y ocho a cuarenta dólares. Este es mío azul multi, chicas. Mío azul multi. Da un large, amiga, porque estira. Quince, mi amor. Quince dólares azul multi. Este, chicas, nadie lo agarró. Y este está súper bonito, vean. Mío rosa palo. Este es como para el día de San Valentín. Mío rosa palo. Quince dólares. Ah, tu vestido. Pero, ¿dónde está el otro? Mío oscuro. El otro vestido es de Alexander Ron. Quince dólares, Pati. Fifteen dólares, if you're interested in the set of bracelets. I already showed the crystal blue one. Multicolored pink. This is black. Y tiene ojitos. Mío oscuro con ojitos. Quince. ¿Qué? Rosa. Sí, ¿verdad? Este está súper bonito, Karen. Karen Crispin se lleva el rosa. Ay, no se vente. Mi capa se ha dado todo. Regresé, ¿de qué me perdí? No te perdiste de mucho, Elvira. No te preocupes. Karen Crispin. Ok. Ok. Mío oscuro. Tengo lila con ojitos. Y finalmente tengo estes finos. Si quieres, si les gustan las pulseras más delgaditas, tengo este. Me dicen mío finito. Mío fino. Y este es de los arcángeles. Este te cuesta también. Quince dólares. Quince dólares. Ok. ¿Los aretes, Pati? Cinco y dieciséis. Cinco, ocho. Creo que los de arriba eran estos. Y el unicornio. Ok. Más aretes, chicas. ¿Qué son esas muñecas que están en el trépetito? Ah, las alcancías. Joana Miranda. Joana, a diez. Ahorita te los muestro, Joana. Chicas, si querían más aretes, tengo estos disponibles. Estos son aretes de mariposa monarca de barro. Son pintados a mano. Estos te cuestan cinco dólares. Todos los aretes de aquí arriba, cinco dólares. Ok. Mío aretes mariposa. Ok. Estos son mariposa coral. Cinco dólares. Corazón vino, heart burgundy. This is five dollars. Corazón multicolor. Cinco dólares. Mío sandalias. Cinco. Mío unicornios. Cinco. ¿Dónde vas a ver? Ok. Corazón. Marta Cárdenas, presa de la capa y los vasos de venta. Ok. Mario Urrutia, ¿quieres estos? Te pongo estos. Mario Urrutia. Cinco. Monarca para Leti Guzmán. Leti Guzmán. ¿Qué es Felipe? ¿Monarca? Mariposa. Ah. Ok. ¿Qué es Felipe? Mariposa monarca. Después Lorraine Real Ruiz. Aquí están. ¿Lorraine? Lorraine Real Ruiz. Mariposa monarca. Sí, ahí voy, Cintia. Ah. Después. Leticia Guzmán. Monarca. Bueno, después. Oh, entonces no. Esta es de Cintia Laguna en 15. Sí. Corazón grande estos. Multis. Estos son Lorraine Leal Ruiz. ¿Quién tiene sus monarcas? Cintia Magui. Mariposa. También cinco. Ok, los que tienen azul, por favor. ¿Esos? Oh, Mario Rutia no quiere los de barro. Quiere estos. ¿Quién? Mario Rutia. Le cambiamos. No quiere los de corazón. Los de corazón. Perdón, los de unicornio. De Shakira. Son para Jess Flow. Estos son de Mario Rutia. Aquí le voy a ver. Me quedan estas, chicas. Cinco dólares. Cinco dólares. Ok. Ok. Leticia Guzmán dice corazón. Ya no hay, ¿verdad? Tengo este, miren. Mío corazón vino. Mine, heart, burgundy. Mío sandalias. Mío mariposa coral. Coral butterfly. Y mío mariposa monarca. Cinco dólares. Y luego los de abajo. ¿Ocho? Ocho. Los de abajo te cuestan ocho dólares. Mío gris. Ocho dólares. Estas chicas son maxi aretes. Estos estaban en quince o dieciséis. Sí. Son piezas únicas, por eso están así. Ocho dólares. Mío gris. Mío azul eléctrico. Mío libélula. This is dragonfly. Oscuro. Oro. Azul cielo. Y este es mío flores. Ok. Mío flores. Corazón, Hernández, Sonia. Hernández, Sonia. Sonia se lleva los de corazón en cinco. Ocho dólares todos los de abajo, chicas. Aprovechen. Díganme el color que quieren y se los pongo. Ok. Gris, azul, libélula, oscuro, oro, azul cielo, flores. Ok. Ocho dólares. Ok, chicas. Vamos ahora con las tazas de... Los termos. Mío azul. A ver, Erika, Michelle, estos son los que quieres, amiga. Me dices si estos son. Erika, Michelle, me dices si son estos. Ocho. Vamos con los termos, hermosas. Los termos. El precio original de los termos. Hola, Elvira. ¿Cómo estás? Eran, los termos eran de... 22. 22 dólares. Es talavera, son de talavera y vean los colores que hay. Hay turquesa, Erika, Michelle. Hay oscuro, hay en color gris y en color azul. Es el vaso de talavera, trae su tapita de goma. Puedes usar solo el vaso o si vas a salir, te lo llevas y lo llevas tapado y este funciona así. Entonces, ¿eran de 21? 22. 22 y se van a ir en... 16. 16. 16 dólares, chicas. Un super precio para el vaso. Escríbeme ahí el color del termo que quieres, por favor. María Zúñiga. Oscuro, María Zúñiga. Azul para Anita Fuentes. Azul. María Zúñiga, ¿cuánto? 16. 16. ¿Acá, mamá, no es este? Sí, azul. Azul para Ana Fuentes. Otilia Ríos, gris. Gris. Otilia Ríos, gris. Gris. Otilia Ríos, gris. Menta. Menta para Manuela Cristina. 16. Manuela Cristina. Oscuro, girasol flores. Oscuro, Erika Michelle. Erika Michelle también se lleva un oscuro. Creo que Cintia quiere adicionar. Después de Erika Michelle. Perdón, sí, oscuro. Tienes rosa. Erika. Rosa para Erika Lord Evans. Gracias, Remy, por compartir el video. Oscuro para Edna Casati. Edna Casati. Edna se lleva el oscuro. Oscuro. Rosa para Leticia Guzmán. Ya no hay. ¿Ya no hay? Tengo menta. Ok, chicas, solo queda menta. Lila, Lila. Dale a Leticia Guzmán un lila. Te pongo uno lila. Leticia Guzmán, lila. 16. Azul para Cintia Laguna. Azul. Azul, Cintia Laguna. Sí. Collar del 10, ¿de qué? Pero dicen el color azul que está en el 16. Ese vaso que no hay, creo. Perdón, no es vaso. Este, amiga, Anabella Arteaga Gris. Este, Esperanza Ministro, esto es un tazón de talavera. Era de 15, se va en 11. Es pieza única. Ok, les repito los colores. Los colores disponibles son en color oscuro, en color gris, en color menta. Gris, Anabella Arteaga. Y azul. Anabella Arteaga. Si alguien más quiere el tazón, 11 dólares. 11 dólares, este tiene 4 dólares de descuento. La verdad es que es talavera, chicas. Recuerden que es un trabajo muy elaborado. Y están en 11 dólares. Lo puedes poner así, mío 11. Este es de Esperanza Ministro. Oscuro. Oscuro. Eli Díaz, te llevas un oscuro, amiga. 16, Moral SMG. Súper precio, el vaso de talavera, 16 dólares. 16, súper regalo. Imagínense, un regalo muy bonito por 16 dólares. Ya nada más lo meten en una caja muy cookie y ya quedan súper bien. Ok. Mio 11. El tazón lo quiere. Esperanza Ministro. Después, Alina García. Corona Ávalos. Moral SMG, oscuro. Ok. Cintia Laguna quiere negro. Corona Ávalos, oscuro y... Aquí está el oscuro, de Corona. Corona Ávalos, este. Ya no tienes gris. ¿Ya no hay gris? No. Corona... Oscuro, Cintia Laguna. ¿Qué color tenían, Cintia? No sé. No me cambien, chicas, porque ya no... No, es que ya había pedido un azul tradicional. Ah, sí, no. Ok. Es así. ¿Corona? ¿Corona Ávalos? Oscuro para... Y azul. ¿Azul? Azul también quiere uno. Ay, no lo quiere eso. No, pásalo, por favor. Susana Díaz Salazar se lleva este. Aquí está. Susana Díaz Salazar. ¿Oscuro? Eh, Corona, ya no tengo gris. ¿Hay gris? No. ¿Tienes azul? Corona. Solo te puse uno, Corona. Tengo azul, menta y color oscuro. Lila también. Lila, menta, oscuro y azul. Lila no está disponible, chicas, pero está bien bonito. Está disponible, nada más que no lo tenemos. Bueno, no lo tengo, pero está súper bonito. ¿Quieres uno? Ay, pásame la maceta, ahí lo van a ver. 16, Beatriz. El color lila es este. Vean qué hermoso es el color. Este es el color lila. Entonces, si quieres el termo en lila, también lo pides. 16 dólares. Repito los colores que quedan disponibles. ¿Coronávalos, lila? Coronávalos. Ok. 16 dólares. Me queda en azul, que es único. Color menta y en color azul bebé. Vamos a ponerlos aquí. Sí. Si alguno de ustedes todavía está interesado en los colores, las últimas colores que tengo disponibles son purple o lilac, negro, mince green, y baby blue. Ok. Y mi sonido. Bueno, el vestido que traigo se me cae porque, no sé por qué se me corre el cinto. Si alguien lo quiere, está disponible a de 38, 20, 20 dólares el vestido que tengo puesto. Es mediano, grande, y ajusta muy bien. Está muy cómoda la tela, muy bonito, 20 dólares. Perdón, menta, Cristina Quintero. Muchas gracias, mi Leti. Cristina Quintero. Cristina Quintero. Menta. ¿Quién más menta? Marta Cárdenas, este, oscuro y morado. Marta, me mandas un mensaje, por favor, hermosa. Oscuro, morado, para el regalo de los maestros. Tenemos de fin de año que todos los niños, mamá, tengo que llevar mañana regalito. Y a esa hora, a las 8 de la noche, hay que salir corriendo. A ver, ¿qué encontramos? Este en menta y oscuro para Marta Cárdenas. Por favor, un mensaje, Marta. Bueno, ya nadie más quiere la... ¿Una menta para Delia Reyes? Sí, creo que son todos. Puedo ver lo que tienes en la 19. Claro que sí. ¿Los aretes, hermosa? O las, eh, lamparitas. A 10 dólares, mía la lamparita de Lele. 10. O mía la lamparita de Lele en color verde. 10 dólares. Eran de 15. Ok, chicas, ahora vamos a seguir con la salsera, que es lo que está aquí. Las salseras son preciosas. Esta es de las piezas más bonitas que tenemos. Viene así, la salsera con la tapa y con la cucharita. Vean qué cosa tan bonita. Estas son las salseras, son de Talavera. Precio original. 20. 28. Ángela Duarte quiere un azul. Azul. Eran de 28. ¿Y se van a ir en? 20. 20 dólares, chicas. 20 dólares la salsera. Eran de 28 dólares. Luego hablamos. Luego ponemos las cosas en orden. ¿Mi esposo le da unos precios? No hay azul. ¿No hay azul? No, solo ese. ¿Cuántas son las salseras, amiga? Todas las que había ahí, nada más están de acuerdo. Ok, salseras hay pocas. Entonces, esta fue la primera. Es de Ángela Duarte. 20. Ok. Los colores de las salseras, oscuro y multi. Son los dos colores. Black and gray. Negro para Corona Ábalos. Negro. Chicas, solo hay oscuro y multi. Corona Ábalos. De estas hay pocas piezas, chicas. Las que les toca, 20. Multi y... Solo hay oscura y multi. Oscura y esta es la multi. Ok, oscura, mi amor. Oscura. Girasol. Morales MG, multicolor. A ver, vamos al... No, 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 porque todas dicen y luego dicen, sí me pusieron y me pusieron. Bájala, por favor. Baja los comentarios, Cami. Morales MG, multicolor. Morales MG. Así que como todas dicen, luego ellas escuchan. Ana Fuentes, le pone de color que sea, multi. Ana Fuentes. Es que todas ellas pidieron color. Ahí, ahí ya. Luego. ¿Girasol Flores ya tiene de colores? No, no. Falta ahí. Ok, Girasol Flores de colores, 20 dólares. Ok, ¿le puedes bajar un poco? Un poco. Porque nos quedamos en... Cami, ¿le puedes bajar un poco? Por favor. A ver, Girasol Flores. Después de Ana Fuentes. Yo veo que de Morales MG pidió multicolor. Ana Fuentes. No, no tanto. Ahí, porque nos quedamos en Ana Fuentes. Marta Cárdenas Oscura. Marta Cárdenas Oscura. Marta Cárdenas Oscura. Pero ese ya te lo di, ¿no, Mari? Marta Cárdenas Oscura. Marta Cárdenas Oscura. Marta Cárdenas Oscura. Multicolor, Mirna Guerrero. Multicolor, Mirna. Lory. Lory García, Multi. Lory García, Multi. Ángela Duarte. Hola, nena, ahorita te muestro. Multi. Ángela Duarte. Ángela Duarte. Delia Reyes Oscura. Delia Reyes Oscura. La salsera es así, chicas, viene así, con su tapita y una cucharita, 20 dólares, solo hay multicolor y oscura. Ok. Que lo, baja un poquito los comentarios, Cami, por favor. Espérame, aquí veo algo. Única salsera lila. Una única salsera lila. Talavera te hago oscura. No hay oscura. Ya no hay oscura. Tengo multi. ¿Qué dice aquí? Y macetas. Salsera, talavera. Ok, tengo multicolor y lila. Multi y lila es lo que te queda. Multi y una sola lila. Multi y lila, dos salseras, 20 dólares. Cada una. La que sea, Anabel. O da un multicolor. Un multicolor para Anabel. Una salsera lila, 20 dólares. Y multi me queda. La multicolor quiere decir que es esta, Lulu. Es así. Ok, 20 dólares. 20. Multi para Helen Hernández. Yes, it's rainbow color. Alguien más que quiera la salsera, en 20, ¿cuántas te quedan? Tres? Dos. Bueno, tres con esta. Tres salseritas, 20 dólares. El precio regular era de... ¿Cuánto costaba la salsera? 28. 28. ¿Qué hay en caja? Taja 9. Taja 9, horas 9. Ahora sí, lo que quieran ver, Nena Javier, tacitas para café en lila. Ya se terminaron, Cristina, ¿dónde andabas? La lina. Morada. Lina para Anabel Arteana. Al principio del video estaban las tazas, Cristina, estuvieron en 10 dólares. Lila. Anabel Arteana. Anabel Arteana. Ok, chicas, de las salseras, ya solo me queda en multicolor. Si alguien quiere, está en multicolor. Lupita, ¿estás segura que hay dos de estas? Sí, hay otra. ¿Segura? Sí. Ok. Esta es única pieza, estaba en 45 dólares y se va a ir en 20. La otra es de Bella de la Cruz y ya la pagó. 20 dólares, mía la Catrina, el precio original era de 45, es pieza única. Ya sé, Cristi, pero ahorita las macetas y todo lo demás. Pati Pulido, 20. Ya este lo estoy dando en 20. 20 dólares, la Catrina, mía la Catrina de barro, 20 dólares, mi vestido 20. ¿apuntaste los precios de estas? 19. ¿Cómo te dijiste? Sí, pero digo las personas, te las dicté. ¿Crees que me quede? Pregunta, Pati Pulido. Es un poco por esto que no estira mucho. Esta parte de aquí no estira, o sea, la parte de arriba es como muy justo y ya la parte de abajo, sí, tiene una falda muy amplia. Ok, esta bolsa la quería ver Enriqueta Orozco. Esta era de 29 dólares, se va a ir en 20. 20, quien la quiera esta, 20. Y la naranja, 18. Los casos en el 13, si es azul y mentira. 20 dólares, esta es mía natural y esta es 18 mía color naranja. Sí la pidieron varias. Ok, la bolsa la quiere Enriqueta Orozco y me queda disponible esta de aquí. ¿Sí? Ok. Estos dos son de Mónica, bueno, Mónica, sí, vasos. Estos dos son tuyos, Mónica Guerra en color azul y menta. Ok. Ok, chicas. Estos. Querían ver estas dos dólares, eran de cinco. Dos dólares más plumas, chicas, si no alcanzaron las plumas de calabacitas, tengo estas. Estas son plumas, súper bonitas, son decoradas a mano, son de niñas, son de muñequitas, si quieren esta me dicen mío blanco, mía pluma blanca, pluma cinza, pink pen, pluma azul, de niño, este es de un angelito, mío angelito y mío caballo, mío caballo. Entonces, dos dólares cada pluma, chicas, two dollars, this is a little horse, I have a pink doll, a white doll, and a blue angel. Ok, dos dólares, chicas, mía la pluma, y me dicen el color de pluma que quieren. ¿Me puedes dar diez, dos, ok, a ver, espérenme. Tres, Fuchsia, para Marisela Navarro. ¿Tami, Marisela Navarro? Diez, tú escoge anime, que estén aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estas diez son para Neivet que estén. Ok, tres ya están. Caballo, Hernández, Sonia. Hernández, Sonia, dos dólares. Dos dólares, Mario, Rutia, caballo, Cami. Mario, Rutia. Hola Inely, ¿cómo estás amiga? Leticia Guzmán, caballo. De diez, sube diez, ¿no? No, diez. Nada más lo que ella le puso. Hernández, Sonia. No, no, Leticia Guzmán, perdón. Azul y rosa, azul y rosa, Elvira Salazar. ¿Cuánto? Dos dólares. Dos dólares. Elvira Salazar, tres, dos, cinco de angelito, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco para Cintia Alvarado. Por favor. Más pasioninas, Pati. Ya no tengo de dos. Otro de angelito para Marisela Navarro. No te preocupes Inely, todavía hay cosas, no te preocupes. Ok, chicas, las plumas que me quedan. Si alguien más quiere, me queda la muñeca en blanco. Mía muñequita en blanco, dos dólares. Y para los, las macetas en las que venían las plumas, son pintadas a mano. Este es de San Judas. ¿Y te cuesta? ¿Cuánto decía? Diecinueve. Diez. Diez dólares. Mía maceta San Judas, ten dólares. Mía maceta Capitán América, vean este, qué ternura. Mío Capitán América, diez dólares también. La pashmina con los aretes, diecisiete, Pati. Elvira Salazar, San Judas. Diez y siete, el precio regular es de veinte, es un color coral muy bonito, diecisiete dólares, la pashmina con los aretes. Ok, ¿estas te sobraron, mamá? Sí, muñecas. Sobraron muñequitas nada más. Pati pulido, sí, me la das. Diecisiete esta. Ya no tengo San Judas, tengo a Capitán América y las plumas. El Capitán América, diez dólares, la maceta y las plumas a dos. Si alguien más quería plumas y no les tocaron, hay de muñequita, dos dólares. Ajá. Estas. Mía muñequita blanca y tengo la maceta de Capitán América. Ok, chicas, si quieren ver algo me lo van pidiendo ahí en los comentarios, ¿ok? No sé si estas son las que querías ver, nena Javier. Hace ratito me dijiste que querías ver las bolsas. Estas que están aquí son bolsas cinceladas, son de la colección de piel, es bolsa cincelada. El precio regular de la bolsa era 45 dólares, es mexicana, cincelada, trae su asa y huelen a piel y están en 20. Mía la bolsita café, 20 dólares. Mía la bolsa oscura, también 20 y esta de aquí es mía azul. Es como un azul oscuro, ¿qué color ves? Azul oscuro. Estas en 20, chicas, son de piel. Pati pulido se lleva a la oscura, 20. Me queda azul y café Delia. Bueno, esta es oscura pero las asas son cafecitas, la pides como combinada. Me queda café y combinada. Y nena Javier quería ver esta. Esta está disponible, es última y esta está en 20. Es bolsa de pompones de telar era de 32, 20 también. Mía la bolsa pompones amarillas, 20. La de corazón que tiene Valentina, también 20. ¿Bolsa café? Mirna, no. ¿Civis? Chivis Aner. Y me queda la combinada, si tengo carteras. Mirna Guerrero, si quieres te puedo dar la combinada. Esta también está bonita. Muy bonita. Y es única porque es combinada. Mi bolsa, chicas, está disponible en mía bolsa de corazón. ¿Cuánto es? 20. 20. 20 dólares, 20 dólares. ¿Qué es lo de la 14? Las alcancías que sobraron. ¿Ok? Sí, dicen es más de dinero. Ok, Mirna, te la ponemos. Miren, las bolsas de piel, chicas. Vean qué bonita. Esta es de piel de cabra. Su precio regular era de 30 dólares y se va en 20. Mía, la bolsa amarilla, 20, es de piel. Mía, color uva, 20. Mía, rosita, 20 también. Esta color, color dorado, dice Guadalajara, este está en 10 dólares, también es de piel. Mía, azul, clarito y este es azul eléctrico. En 20 cualquiera de las carteras de piel. 20. Miren qué bonita son. 20 dólares. ¿Cómo es la rosita? Es así, amiga, mira, se abre. Así. En la parte de aquí arriba para la licencia y en la parte de atrás tiene un cierre también. Adentro trae otro cierrecito. Aquí otro cierre. Ok, si alguien quiere. Coronávalos. Marisela Navarro, la rosa. Ah, ok. La había pedido primera. Dorada, Mónica Guerra. Dorada, Mónica Guerra en 10. ¿Por qué dice Guadalajara? Me queda disponible morada. Coronávalos, mira, tengo esta. Morada, esta es de piel de cabra amarillo. La tengo en azul cielo y azul eléctrico. Morada para coronávalos. Ok, corona. 20. Color uva. Ya se vendió chivis. Me quedan tres. Amarilla, azul claro y azul eléctrico. Betty, ya se vendió. No more purple. I only have sky blue, dark blue and yellow. ¿Quién tiene niños? Este es un chilófono para niños. El único y último, 8 dólares. Amarillo, Beatriz Flores. Beatriz Flores, te pongo esta. No te preocupes. No me han mandado mi paquete, no lo he recibido. Ya Edith Galindo, cuando me dijiste que viera tu guía, la estuve buscando. Ese día, me parece que ya salió. Ahorita te vamos a mandar la nota. No te preocupes. La guía. Chivis, ya no tengo amarilla. Azul cielo, azul eléctrico. Azul cielo, azul eléctrico, 20 dólares, son de piel. Y estas que tengo aquí, estas no son de piel, son de vinil y estas se van a ir en 9. 9 dólares. Mía rosa palo, 9. Esta mía motita azul, 9. Estos son de vinil. También tengo turquesa, 9 dólares. O azul eléctrico, 9 dólares para estas. Regalitos de Navidad. Esta es azul a cielo. Liz Martínez, pink. Liz Martínez se lleva la pink. Me queda disponible estas. Azul, turquesa y azul eléctrico, 9 dólares. 9 dólares each. Estas son piezas únicas, ¿verdad? Bueno, creo que es lo que se llama. Ok. Estas son tazas de cráneo, chicas. Tazas de cráneo. El precio regular era de 15 y están en 12 dólares. 12 dólares. Yo en realidad quiero... 12 dólares la taza de cráneo, solo tengo un azul y tengo cráneos de colores. A 12 dólares la pieza. Ok. Querían ver qué es lo que estaba en el 33. No es lo mismo. Mira, la turquesa es así, amiga. La multi de piel. ¿Cuál es bolsa multi de piel? Turquesa para Beatriz Moreno. ¿La combinada? Te pongo esta. La combinada ya se fue. No, ya se fue, amiga. Beatriz Moreno te puse turquesa. De 9 dólares me queda azul. Estas son de vinil, esto no es piel, ¿ok? Y también tengo azul con motita. Así la pides. 9 dólares para estas. De piel me quedó azul eléctrico y azul celeste. Ok. Vamos ahora con... ¿Cedras? Porque los catrines. Estos catrines, chicas, están en súper especial, súper descuento. 5 dólares cualquier pieza. Mía, catrines azul. Catrines verde. Este es un cantinflas colado, mía al colado. Catrines en color café. Catrines azul, 5 dólares. Catrines oscuro. Este es una novia. Este es azul brillantina. Este es Frida Kahlo. 5. Y aquí hay amarillo. Y en color este es Diego. El colado lo quiere Cruz García. Novia, girasol flores. Girasol flores te llevas a la novia. Son miniaturas. Si tú coleccionas miniaturas o te encantan las calaveras, estos son hermosos. El girasol flores se lleva a la novia en 5. Lorena. Gómez, Frida, es esa. Lorena, ¿no te quieres llevar a Diego? Ah, también está Diego. Para que te lleves la parejita. La parejita. Ok, Lorena Gómez, dime para si quieres el Diego también. El Catrín borracho. Lorena Gómez. Esta es la... Mira, esta tiene su bebé. Esta está bien bonita con su bebé. Sí, ok. Catrín azul y Catrín. Ok. Estos dos a 10 para Polonia Márquez. Diego ya se vendió, amiga. Me pone cuatro Catrines de diferentes colores. Catrines, o sea, hombres, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro niños, girasol flores. No vaya a ser que escribió mal y quería Catrín. Te pongo estos cuatro, girasol, son Catrines. Uh-huh. Uh-huh. Y las son flores. Te queda, le queda a mi mamá, chicas, una pareja. Ángela Duarte, te doy una pareja. Esta pareja es de Ángela Duarte. Y queda ya nada más disponible, una Catrín en roja, esta es la Catrín con su bebé y una Catrín amarilla, cinco dólares. Yellow, black, y una madre con su bebé. Ok, chicas, me han estado preguntando sobre mi suadera. Mi suadera, chicas, es del día de muertos. Esta es de mini, es mini maquillada o disfrazada de una Catrina. Tiene cristales aquí, todo sobre su carita y está disponible, ¿ok? ¿Precio? Esa ni siquiera te dio tiempo a sacarla en la venta del día de los muertos. Sí, ya sé. Y lo más grave del asunto es que no me acuerdo el precio, pero está preciosa. Yo sí, treinta y cinco. ¿Treinta y cinco? Veinte dólares. Veinte. Solo son tallas, hasta la talla, ¿qué talla es esta? ¿Ele? Sí, mira, ¿Ele? Sí, veinte dólares. Mía lila, para esta, mía oscura, la que tiene vale veinte dólares. Twenty dólares, let me know which one you like. Esta no es, esta es de, esta dice mexicana. Esta no. Ella es la de Jack. Ah. No hay Jack. Qué hermosa, pero no me queda. Ya sé. Solo son hasta la talla large, mediana o large. Lupita se la va a medir, ella es XL. No, así es no. No. El xilófono, chicas, cinco dólares. Es el xilófono, ¿Dónde anda, Julie, que lo venga a modelar? Este es de Inely Rodríguez, porque de hecho, Inely me preguntó desde el principio. Este es un instrumento musical para niños, solo hay uno, cinco dólares. Mi sudadera es de Inely Rodríguez. Esta estaba así, no, ya, ya, Inely Rodríguez. Esta, wow, esta ni creo que ni la mostré. No mostré nada de eso. Esta, chicas, esta es sudadera con gorro. Esta es sudadera con gorro, chicas, vean, y es de una Catrina de mariachi. Mío mariachi, mío mariachi, chicas, ¿este cuánto más? 20 también. El xilófono, Rosa Sánchez, dijiste mío, mío, el xilófono, dime si lo quieres tú. Es única pieza, estaban en 18 dólares. Mío mariachi, chicas, 20 dólares. Marisela Navarro. Le encanta. Ok. Luego, tengo esta. Besitex, sí, Rosa Sánchez, cinco rosas. Mío rosas. Mío rosas, mine, roses. 20 dólares as well. Mine, jacks, jacks? Oh, sorry, Remy, I didn't see them until now. Wow, look at this one, so cute. Wait, I don't know. Este es súper bonito. This is a combination. This is hatter, jacks. See, in the back, it says hatter, jacks. So, it's like the mad hatter and jackskeleton all in one. Ok, Mío rosas, Olga Monero Contreras. Ok, dice Lupita que es mediana, large, no XL. Ok, chicas, no es XL. Yeah, it's very cute. Remy, you have to take it. It was like, it was made for you. Ok. Esta, chicas, me queda esta, vean, vean qué preciosa está esta. Este es Mío Mini, Mío Mickey, en L, en Lila, perdón, Mío Mickey, Lila. ¿Ok? ¿Qué otra tengo? Oh my God, it's so cute, so large, oscura. Marta Trujillo large, siento que es más como mediano. Es justo. Es justo, Martita. Si lo agarras para una persona que está ya L, va a ser un poquito justo, ok. Esta, vean esta, esta es Mini de Brujita, Mini Brujita, y vean, tiene las manzanas de caramelo, súper bonita. Sí tengo otra Marisela, te la voy a poner, está igualita. Mini de Bruja, ¿Ok? Oh, esta es de Marta Trujillo, esta. ¿Quieres la Mickey? Marisela. Ah, no. Marta quiere Mickey. Quiero oscura. Ajá, dale la oscura. Marisela Navarro, sí. Marta Trujillo. Sí, Marta Trujillo, te puse, ajá, oscura, quiero oscura. Pati Noriega, te llevas la Brujita, son chicas hermosas. Ok, chicas, de las sudaderas ya solo me queda, tengo otra de Brujita, Mía Brujita, Mind Witch, Mía Brujita, Mind Witch, y ya solo me queda la, el de Mickey en color lila, Mío Mickey lila, Mía Mickey en lilac, or Mía Witch, those are the only two colors that I have available in the sweatshirts. Ok, $20 each, aprovecha chicas, estos estaban en 28. Si te sale otra de Jack, ok chicas, vamos con la maceta, la maceta era de 23, yo me acuerdo que era 23, qué precio te pusieron, que ni siquiera lo quiero escuchar, préstame los colores de la macetita, por favor, ¿cuánto? $15, $15, a ver ve bien el número, $15 chicas, y es una maceta grande, no es una cosita así chiquita, no, es una maceta grande, la talavera es una maceta grande, $15, ¿qué otro color tienes? $15, son preciosas, son de talavera, $15, $15, ok, ahí están los colores que tengo, oscura, menta, rosa, y lila, escríbanme el color de la que quieren, y ahorita se las empiezo a poner, Ángela Duarte quiere lila, a ver aquí está, para Ángela Duarte, después de Ángela, Rosa para Esperanza, ministro, Adelia Reyes, Rosita y Oscura, Rosa y Oscura, para Adelia Reyes, Rosa y Oscura, para Adelia, Sagnite Bravo, Rosita, Sagnite Bravo, Sagnite Bravo, ¿cómo estás en Facebook, hermosa? Necesito saber cómo estás en Facebook, Otilia Ríos Lila, oh, ¿cómo estás Otilia? Otilia Ríos, quiero dos oscuras, para Salomé Alemán, ¿me las pasas de allá por favor? Esas ahí, por favor, bueno, Salomé Alemán Oscura, una maceta rosa, para Carmen Díaz Salazar, Salomé Alemán, dos, Carmen Díaz Salazar, maceta oscura, por favor, para Ángela Duarte, maceta oscura, Ángela Duarte, nena Javier La Chamarra, ¿qué precio tiene? Eran de 45, nena, 30 dólares, Beatriz Moreno, quiere cualquier color, te pongo una lina, Betty, porque yo sé que te gusta el morado, Beatriz Moreno, Miriam Martínez, Sagnite Bravos, Miriam Martínez, en Facebook, ahorita la nota, por favor, ¿qué tallas tiene? Ok, 30 dólares, solo tengo esta que es chica, mediana, la que tengo puesta, también tengo esta en 30, es mediana, grande, es de Frida, 30 dólares, y tengo esta de alas, en talla chica, de veras Otilia, sí es cierto, miren, no me había fijado en eso, vean qué bonita esta combinación para Pascua, las macetas para Pascua, entonces, me quedan disponibles en color menta, en color rosa, y en color lila, 15 dólares, voy a dejar por aquí, ok, aretes, ya había sacado aretes, saco más aretes, Lili, Olga Moreno Contreras dice, Lili, yo soy XL, y la sudadera no me va a quedar sorry, Olga Moreno Contreras, ok, quítenle la sudadera que tiene Olga, ¿qué hay en la caja 32, Carla Bravo? 32, ah, los tortilleros, son tortilleros bordados a mano, ¿mi chamarra cuánto Francis? 30, mi chamarra Francis, esta ya chica, mediana, son bordados a mano, estos son tortilleros, y miren, así es la chamarra, tiene un panche de corazón sagrado, con rosas, muy bonito, ok, número 40, en 47, 40, este es el tortillero, a ver si alcanzan a ver qué hermoso trabajo, es completamente bordado a mano, es así, el tortillero, vean, y tiene como florecitas mini bordadas, este está muy, muy bonito, Francis, te voy a poner mi chamarra, y el tortillero en 7, era de 12, me parece, ¿cuánto tu pantalón, dice Lido Flores? Lido, el pantalón es mío hermosa, es que quería una, algo para, plan, listo, para que pudieran ver las toderas, Francis Palacios, precio, 30, 30 dólares, 7 estos tortilleros, mío el tortillero, 7 dólares, 7 dólares, ok, esta es una taza de corazón de barro, es taza de corazón de barro, parecen mantelitos, bien bonitos, están muy bonitos, esta es taza de barro en forma de corazón, en color oscuro, el set en 22, era de 25, este acaba de llegar, si tienes una fiesta, esto es un regalo, vean este en color lila, vean qué bonito trabajo, estos son de aguascalientes, de estos trabajos ya no hacen chicas, el bordar tanto tiempo, Ángeles Quintero, se la lleva en 22, son de Carmen Almeida Cárdenas, y dejan en 7, 7, 7, miren, este es color lila, este es otro en color morado, o hay en multicolor, azul también, azul, azul, y multicolor, para la tortilla, ok chicas, los aretes, todos los aretes que están aquí, el precio siempre del arete de cristal, es de 13 dólares, pero se van a ir en 7, 7 dólares, 7 dólares, 7 dólares, estos son de ojitos chiquitos, son así, tienen perlas, en la parte de adentro, y todo el bordado del ojito, es, tiene chaquirón, y es bordado, 7 dólares, cualquiera de los aretes, ojito azul, ojito rosa palo, turquesa, ojito oscuro, ojito café, miren el oscuro, que bonito es, 7 dólares, ok, oscuro, para, Cintia Alvarado, Cintia Alvarado, 5 dólares, 7, 7 dólares, tengo también, yo rojo y azul largo, ah, estos son solché, bueno ojo y Nelly, si, muy bonitos, Carmen Almeda Cárdenas dice, para centro de mesas, esos tortilleros están brillos, si, y Nelly, a 7, ok, me quedan también disponibles, estos de mariposa, en color rosa palo, estos de aquí son mostazos, este mostaza es muy bonito, estos son lila, cristalino, y estos verde, aquí arriba tengo unos coco, y estas de aquí son unas teguanas de barro, mías las teguanas de barro, Miguel, ojo turco en azul, y tengo aquí unas calaveras, estas son calaveras, calaveras de barro, muy bonitas también, 7 dólares cualquiera, Karen Crispin, Karen lo que estaba en 40, azul claro, corto, chivis nane, Karen lo que estaba en 40, en 48, este cepillo, son unas plumas de Shakira, estas chicas, cuestan mucho trabajo hacer, porque cada piedrita, las cosen una a la vez, vean, son plumas de Shakira, así, y te cuestan, ¿el precio de esta? 12, 10, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares para las plumas, me dicen el color que quieran, este es mío naranja, tengo multicolor, rojo, mío naranja, este es rojo, y este es multicolor, si alguien quiere una pluma, nada más le ponen ahí a la niña, yo quiero una pluma, una, dos, tres, en colores, son 10 dólares, 10 dólares, a tres estas, y a tres estas, es que le iba a mostrar estos, Manuela, no sé si estos son los que quieras, porque los otros ya se vendieron, están bien bonitos, tienen elefantes aquí ya racadas, pero me dice si te gusta, entonces chicas, 10 dólares las plumas de Shakira, ok, multicolor para Carmen Almeida, multicolor, para Enriqueta Orozco, dice que si son estas, ok, tres dólares plumas de corazón, mía pluma de corazón, Mine Heart Pen, this one is, um, three dollars, pluma color rosa, si tengo esta, esta es de Lulu Martínez, hola Reyes, ¿cómo estás? buenas tardes, aquí siguen las ofertas, no te preocupes, ahorita vas a ver, aprovechen chicas, las de corazón tres dólares, y tengo de cristal, ¿cuántas las de cristal? a tres, todas, tres, las de Shakira no, nada más las otras, tres dólares, también tengo de vidrio, tengo mío el unicornio, mío gato negro, y mío alcatraz, a tres dólares también los de vidrio, azul bajito, solo el unicornio, Karen, esta mi amor, esta tiene azul, bueno, te pongo esta si quieres, Karen Crispin, mi unicornio es para, la consentida, la consentida franca, muy bonita, esa de cristal, Edith Galindo, se lleva a nosotros dos, ah, ya tengo más en mi cajita, Cami, no, como de, ya están unas plumas de cristal, con cuidado mamá, a ver, Salome Alemán, pásame, Salome Alemán, se lleva al gato, y alcatraz, gracias mami, ok, alguien te había dicho, mías los de cristal, todas, ok, este de colibrí, de gato, son de Edith Galindo, y Marisela Navarro, te voy a dar dos gatitos, y me queda un gato, Marisela Navarro, recuerden chicas, estos son el costo, de las piezas, ok, vean, tienen ojitos, mío gatito, y si alguien quiere una pluma de chanquira, me dicen 10 dólares, y su maceta también está disponible, era de 15, se va a ir en 9 dólares, la maceta de capulineado, sí, Edith Galindo, le diste plumas de cristal, ya, aquí hay un gato, es un gato también, sí, ok, esta maceta chicas, está disponible, es pintado a mano, en técnica de capulineado, y te cuesta, 9, 9, 9 dólares, 9 dólares, la maceta, es de Esperanza Minis, le tienes que, como que enseñar a Esperanza, ella está haciendo su colección de capulineado, Lupita, lo que te vayan saliendo de capulineado, le manda una foto a Esperanza, y, a ver, ¿tienes otra maceta? Edith Galindo, ponme todas las que tengas de cristal, Edith Galindo, ya te las pusieron, y si salen mal, te las van a poner, ok, nada más le enseño a Isela Hernández, los colores de Shakira, ok, Isela, los colores de las plumas de Shakira, mío verde lima, lime green, verde lima, este es turquesa, mío turquesa, multicolor, multicolor, $10, purple, morado, naranja, this is orange, fuchsia, and red, these are the colors that I have available in the pens, these are $10 each, chicas, ya no tengo la maceta, a ver, denle Esperanza antes de que se vaya, con alguien más, Esperanza Ministro, $9 dólares, ok, entonces, si alguien quiere una de Shakira, me dicen $10 dólares, no tienen otro, aquí, Isela quiere multi, multicolor, Isela Hernández, por favor, ok, Isela Hernández ya está, ok, chicas, ahorita vamos a mostrarlos, ponme la multicolor, que está en el $34, no dice corona, $34, ay, las acabo de poner, ahorita te van a decir, chicas, el mantel, todos los manteles, todas las medidas, van a costar lo mismo, $20 dólares, son piezas únicas, $20 dólares el mantel, solo hay, les voy a decir, por metros, por medidas, este es $1.50, o sea, metro y medio, yo metro y medio, $20 dólares, hasta que el cuerpo aguante, por eso nos conectamos, una sola vez a la semana, $1.50, multicolor, $20 dólares, el de $1.50 estaba en $24, después $28 y $32, ahora están en $20 todos, yo $1.50 azul, yo $1.50 multicolor, $20, yo $1.50, lo pide este, este es naranja, $1.50, eso quiere decir, que es de cuatro sillas, también tengo este, $1.50 en color, naranja con oscuro, el primero que mostré fue el de abajo, ese, azul, ok, de $1.50 me queda naranja, me queda multicolor, y me queda, rojo, de $1.50, so these three are for tables, that seat up to four people, so it's for a tiny table, para mesas chicas, $20, $20, después de ahí, no hay redondos girasol, hasta ahorita que vaya a buscarlo, después de ahí sigue, el de dos metros, para seis sillas, decía $30 dólares, también se va en $20, mío dos metros, este lo pides como color Lakers, ¿cómo? Morado, morado, mío morado, this is for six seats, for six chairs, si dice naranja le quedaré una mesa redonda, si, yo pienso que si, nada más se lo pones así, de un lado voy a colgar más, $20 dólares Azucena, de un lado que de otro, $20, $20 dólares Azucena, multicolor no azul, si es el que le pusiste azul, si te puse azul Reyes, Reyes Latina azul, a ver Reyes Glá, es este el que tienes, me dices si este es el que quieres, es este, ok, y ya nada más me queda, otro chiquito, naranja para mística, ¿cuál dijiste naranja? este, ¿verdad mística? este es para ti, mística Azucena, mística Azucena, negro con rojo, no hay hermoso, no hay negro con rojo, ajá, ahí este lo pides así como, verde, $1.50, verde $1.50, rojo $1.50, multicolor $1.50, multicolor, sí, azul no, ¿quiere este? pásame el que tiene, ok, Leticia Guzmán, quiere el morado que tengo yo, a $2.50 cualquiera, otro naranja, este es lo más cerca que tengo Azucena, al color naranja, tiene tonos de otoño, tiene naranja, morado y rojo, pero este es $1.50, este es de metro y medio, de $1.50 para cuatro sillas, entonces me dices si este es el que quieres, ok, ok chicas, ya esos son los que quedan, de dos metros me queda este, azul con amarillo, las peinetas mamá, hay que hacer, sí, o estas, ponte una chica, miren chicas, estas peinetas, son hechas a mano, y son bien bonitas, súper súper bonitas estas peinetas, miren que bonitas son las piezas, son hechas a mano, son mexicanas, bueno este es blanco, casi no se ve, traes un color, se colocan así, las peinetas, el precio es de $5, $5, miren esta es en color rojo, es que hay que sacarlas de la caja, ¿cuánto el mantel para cuatro sillas? $20 cualquiera, $20 cualquier mantel, mira, aquí está la color rojo, Lily, que ofertón tienen esas mariposas, cerca del 53, $5 la peineta, les voy a decir los colores, ¿cuáles son las mariposas? tienen $5 de descuento amiga, no, $7 me parece, están en $35, $35, y las peinetas es mía roja, mía blanca, hay también fuchsia, hay en color coral combinada, hay morada, quiero cuatro, ¿cuáles son las mariposas? es, 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 es una roja, roja para Erika Alors, cinco chicas, Lily quiere cuatro diferentes, ok, voy a mover, a $5, $5, miren ahí los colores, si las alcanzan a ver, son peinetas mexicanas, estas se las compra un artesano, las hace un señor, y solo vende la peineta, pero su especialidad es rapidísimo haciéndola, y es mexicana, ok, hay en color oscura, miren esta beige, que impresionante esta, beige, rosa, gris, amarilla, azul, verde, déjenme pasarlas todas, la madre dieron a la primera chica, ¿no? Lily Velasquez, Lily quiere cuatro, ajá, diferente color, esta es una, dos, y cuatro, cuatro, vean que bonita se ve, ya la tiene Vale puesta ahí en el cabello, muy bonita, Karen Crispin blanca, ok, blanca para Karen Crispin, aquí está, el color que traigo ya es coral, y luego sigue, fuchsia y morada para Ana J. Hurtado, estas son para ti, Ana J. Hurtado, cinco, mío coral, mine coral, mío coral, para el que traigo, emaluna roja, cinco, Elvira Salazar, verde, ya no hay verde, Elvira era la única pieza, blanca y negro, Yadira García, chivis, blanca y negra para Yadira García, Yadira García, te pongo estas, amigos, chivis, quiere blanca y morada, chivis, ¿laner? Ok, blanca oscura para Elvira Salazar, Elvira, te llevas una oscura, amiguita. Ok, chicas, los colores que nos quedan, el que traía yo es, color coral, mío coral, tengo azul y oscuro, azul, oscuro, gris para Cruz García. Ok, te pongo Ericka Lore, el de cuatro sillas, 20 dólares. Oscuro para Graciela Cadena, morado, te voy a poner este Maluna, Maluna, es como magenta. Ok, Elvira Salazar rojo, mío rojo Elvira Salazar, tengo azul eléctrico, perdón, azul marino, mío azul marino, navy blue, black, baby pink, rosa palo, y finalmente tengo amarillo y vino, este es amarillo, y vino, mío vino, ok? Precio. Cinco mil dólares. Cinco dólares. Five dollars for the... Ok, ya les dijo, vale ahí los colores que tiene disponible, ese collar de mariposas atrás, qué precio tiene? No sé cuál sea, pero cuesta 17. ¿Cuál collar de mariposas, amiga? Y esta que tengo aquí, esta es multicolor, esta es multicolor, mía multicolor, cinco también. ¿Quién es? 17. 17 dólares, Elizabeth Gutiérrez. Solo por hoy, chicas, no crean que siempre son los precios, esta es una venta que hacemos una vez al año para agradecerles sus compras, el que siempre están con nosotros y su preferencia. Alina García, yo quiero un mantel amarillo, por favor. De cuatro sillas, Alina. Este es de Elizabeth Gutiérrez. 17. Alina, ¿quieres el de cuatro sillas? Anótale también a Susana Espinosa y Ana Fuentes, voy a buscarle si hay en la azul, pero ese es de Elizabeth Gutiérrez. Alina, me dice si este es el que quieres. Es de cuatro sillas. Mío, mariposa azul. Sí, ok. ¿La muestra? De qué? Te lo sé. Mantel grande, ¿qué color me queda? Mantel grande, ahorita les enseño. Mantel grande. Mantel grande. ¿Cuántas cuchillas ya no se llaman? De dos metros. Este color me queda, Reyes, dos metros, veinte dólares. Eran de treinta estos. Mío, dos metros. Manteles redondos no tengo, Diana, los voy a conseguir. Veinte dólares, mío, dos metros, azul. Sí, sí, fue. Veinte dólares, mío, metro y medio, azul. Y veinte dólares, me queda este. Veinte dólares, metro y medio, verde. Verde. Los aleros, sí. Ok. ¿Cuántos? Les repito los colores que quedaron de la peineta, combinada, amarilla, azul, coral, rosa palo, rosa palo y oscura. Son los colores que quedaron y una azul marina. Diez dólares. Cinco dólares. Para los que llevan uniforme. Ya llegaron, Yadira, ay, ¿sabes qué? Yadira García se compró porque su hermana va a tener una boda y compró veinte rebosos de seda y yo me quedé después de que mandaron la caja dije, ¿por qué no la aseguré? Llevaba mil dólares de valor y se fue sin asegurar pero me da mucho gusto que ya llegó, Yadira. Azúcar será en gris ¿no tienes más? Déjame ver. En lo que buscamos eso, chicas, les voy a enseñar otro producto del Día de Muertos que ya no llegué a mostrar. Estos son los saleros de... y la temática son de Halloween, ¿ok? Entonces, los saleros, chicas, estos son salt shakers y son todos Halloween ¿ok? Tengo Mio Fantasma Salt Shaker Mio Fantasma ¿Precio? Cinco. Cinco dólares. Five Dollars Mio Fantasma Este es It's the Clown Eso el payaso It's the Clown Cinco dólares Mía Calabaza Cinco dólares Mía Calavera Y Mía Merlina Mía Merlina Mía Merlina Wednesday Wednesday Addams These are all five dollars Diana Chicas, se me fue la caja No los mostré en el Día de Muertos Son únicos ¿Por qué es eso? Calavera Cintia Laguna Cinco dólares Chicas, aprovechen Tengo la calavera Los rebozos de seda son de 23 dólares Mío, uno de cada uno Girasol Flores La colección está preciosa Todas esas Esas Por favor Vean nada más que cookies La Merlina y la calavera Fantasma Fantasma Karen Christine Después sigue Girasol Flores Uno de cada uno Ok Tengo la calabaza Merlina Fantasma Payaso Calavera Ahí están todos Bien bonita la colección que te vas a llevar Girasol Calabaza Diana Marroquín Pero después de Girasol mi vida sigue Cruz García Oh, Cruz García entonces Calavera para Emma Luna Ah, no Este es no Este es fantasma Ok, chicas Calabaza Diana Diana Marroquín Calabaza Anótale a Marisela Navarro Rebozo de Seda en Oscuro Ok, chicas Estos son los que me quedan Mío Fantasma Mío Merlina Mine Wednesday Adam These are the only two that I have left Ok Five dollars each Chicas Los cestos que quedaron huérfanos Se van a ir tres cestos por diez dólares Tres piezas por diez dólares Mío el set de cestos diez dólares Estaban Me parece que diez dólares ocho dólares cada uno Tres cestos por diez dólares Solo tengo dos sets Mío un set diez dólares Son para poner la ofrenda Pones el pan Pones las tortillas La fruta El cesto Tres cestos por diez dólares Un set para Ángeles Quintero Uno Dos Y tres Ángeles Quintero se lleva uno Diez Mío plato Corazón rosa ¿Plato Corazón rosa? ¿Tenías un rosa mamá? Tenía rosa Tal vez lo vio como rosa O ¿Cuál querías Monse? ¿El cestito de los que mostré? Yo creo que vi este como rosa O estos Este es un color rosa bajito Coral Es como un color coral Y estos están en quince Es coral Amarillo Este es color naranja El de aquí es turquesa Sí, ese Monse Peña Monse se lleva este Esperanza no anda por ahí Solo el de aquí Por aquí Estos son de capulineado Turquesa En color lila En color naranja Y en color Amarillo Me queda Un set De cestos Diez dólares Cinco dólares El fantasma Cinco dólares Merlina ¿Y estos cestos? También Tres por diez Tres por diez Chicas Si quieren un cesto De palma Mio cesto De palma These are Three for ten Mio set De cestos De palma Ahí tengo Chiquitos También Bueno Siempre Me mueven Menta Termo Menta Plumeada Ok Hace ratito Estaban pidiendo Tenis En color Oscuro Chicas ¿Y cuándo son En cuánto? Quince Hace rato Me estaban diciendo Si no tenía Tenis En color Oscuro Y Cada que mueves Y esto Se mueve Toda la Tres De palma Emma Luna Tres Por diez Tres Tres Cruz García Dice Cuánto Los de palma Son de tres Tres por diez Tres piezas Diez dólares Rocío Rodríguez Tres Tres Los que son cuadrados De abajo Yo Cuadrados De abajo De qué hablamos Los de esos Ah Ese Pero Ese lo mostraste No Míos tres Morales Mg Morales Mg Te pongo Estos Ah ya hay cuatro Me quedas uno Por favor Ajá Y estos tres Son de Cruz García Cruz García ¿Ya no hay más? No Bueno De dos Allá afuera Yo vi ¿Qué tenías? Así Así Sí Sí Anótaselos A Morales Mg Cruz García Ah es que Edith Galindo Quería No 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 Porque quedó uno Esto Edith Tú querías De estos De los que son cuadraditos Este de aquí Este también Los tres Por diez dólares Estos Me dices Si estos son los que querías Edith Miren Miren Qué bonitos están los tenis Estos son en color oscuro Son en color oscuro Y estos están también en nueve dólares Estos son talla nueve Míos nueve mariposa Míos diez mariposa azul Estos son en talla diez Y también los tengo en talla diez ¿Qué otra talla hay estos? Míos diez mariposa Míos diez mariposa De palma quiero tres de los fonditos Ah ok Míos diez mariposa Sí yo los he ido afuera Ese está lindo Míos diez mariposa Míos diez mariposa ¿Qué color tienes del plato? Estos son nueve dólares Son mariposa azul Míos diez mariposa Nueve dólares Mariposa Estos son en talla nueve En talla diez También los tengo disponibles Talla diez ¿Solo nueve y diez? A ver qué color ¿Qué tallas hay ahí? Aquí dice seis Ajá Talla azul Zapatos nueve mariposa oscura Para Heidi Alcántar Mariposa Estos Heidi Me dice si estos quieres amiga Heidi si me dice si quieres Mariposa oscura O estos mariposa monarca Seis de aquí Seis y siete para Lulú Seis para Lulú ¿Tienes un siete mamá? Heidi Alcántar No este es ocho Mari Esto es para Heidi Alcántar Y tienen siete Ok, siete Siete Para Lulú Dulce Karina Lo que va quedando de talavera Ya lo puse ahí Por ejemplo en el treinta y cuatro Es ese vaso en dieciséis Aquí hay vaso azul Las cazuelas Cucharero Y azucareras Mariposa ¿Tienes ocho? Ok, les voy diciendo Ocho en oscuro Nueve Nueve Cinco Talla cinco Ok, nena Javier Dos metros Mantén multicolor También tengo talla cinco Chicas Size five This is for people with tiny feet También oscuros Nena de dos metros Solo tengo azul con amarillo Amiga Me dice si lo quieres Veinte dólares Pero ya solo es Azul con amarillo Elizabeth Gutiérrez Amiga No tengo en diez Nueve es lo máximo ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Quiere diez? Aquí están Oh, sí hay Elizabeth Gutiérrez Nueve, chicas Tengo nueve Ocho, nueve Y cinco Azucarera en gris ¿No ven por ahí? Azucarera me queda en lila, amiga Y en rosa Ahí está ¿Quién es en rosa? Azucarera me queda en azul Me queda en lila Y me queda en rosa Esta es lila Y también tengo rosita Miren, así son En talla cinco ¿Cómo son los talla ocho? ¿Cómo son así, chicas? A ver, en talla ocho ¿Cómo vienen? Sí, sí No, no Quieren ver el modelo Talla ocho Y ocho Y ocho Y ocho Yo había visto ocho Te pasé un ocho Este Ok, talla ocho son así ¿Son como estas, chicas? Eli, mira En talla ocho son así Me dicen si los quieres Ok, y la cazuela ¿Ya tienes el precio de la cazuela? Sí ¿Ve están? Sí Ahí están en la masa Las de caídas Y de cuarenta y cinco ¿Cómo así es que está? De hecho Se va a veintiocho Ok Este es una Eli Díaz Si los quiere Los ocho Estos Mis dos pares de tenis Son de mariposa amarilla No, no, no No sé si son de mariposa amarilla Cuesta nueve dólares, amiga Ya no tengo muchos colores Estas eran de cuarenta y cinco dólares Las charolas Y se van a ir No, eran de cincuenta y cinco Aquí dice cincuenta y cinco ¿Y cuánto van a irse? Veintiocho Veintiocho dólares Corona ávalo Se lleva a la oscura ¿Qué colores hay ahí? Veintiocho dólares Son de talavera Son preciosas ¿Blanco? ¿Hay oscura? A ver Ok Pero dime qué color, Anita Tengo este En color Menta A ver, pásamelas, por favor Los colores Corona ávalo Se lleva a la oscura Veintiocho dólares Hola, Corina Hola, Corina Hola, Corina A ver, Lila Hola, Corina ¿Cómo estás? Te mandé un mensaje Sobre las monederos Corina Me dice si los quieres Te encontré dos de cinco Este lo tengo En color lila Charola lila ¿Qué otro? Esta es Charola azul Charola menta Esta es azul también Creo Charola Esta es de color Azul Y una última en oscura En oscura Ok Corina dijo Mind plates Pero no sé si Corina, Bella Thank you Corina, do you want Black? Ok, so the colors That I have Are black, blue And lilac So let me know, Corina Because you are next in line Let me know Which color you want Black Esta es oscura? Si la quiere Corina, Bella Ok chicas Si quieren una charola Todavía tengo en color azul Y color Color lila Azul y lila Lorena Ya no tengo los demás Ana, octavo También hay azul y lila Es todo lo que queda ¿Es este? ¿Está bien? No, estas de ramas Empacadas Ana Fuentes azul Ana Fuentes azul Ok, Anita 28 dólares Ya no hay Ya no hay oscura chicas ¿Ese que es lila? No Esas son Azul ¿Son las que ya vendí? Lupita Lila Ana Vela Arteaga Última charola Corona Mira, si quieres Te puedo dar esta Estas en azul Si quieres Te doy esta Mind blue Mi colección Está la verdad Que la he comprado Sí, Cintia Pero de esas ahorita No, no te preocupes Pues me va a llegar La nueva Este Colección Para Ahorita en diciembre Yo pienso que ya va a llegar Mi última charola Chicas Sí Le fue para Por una barra Muy bien Ok, cuchareros Tengo cuchareros Disponibles de Talavera ¿El precio era De Lupita? No, Lupita Estás fallando ¿Y la maceta? Este y uno Y esa van a ¿Cuánto? A 12 dólares Eran de 21 Y se van en 12 dólares 12 Mio cucharero oscuro Si ya lo tenían Y lo vuelven a pedir Van a volver a tenerlo Cucharero oscuro Cucharero azul Cucharero a lila 12 dólares ¿Qué color tienes De cucharero tengo lila 12 dólares 12 Ok, un oscuro es de Nena Javier El otro oscuro es de Cintia Laguna El otro oscuro es de Cintia Laguna Azul para Elizabeth Gutiérrez Anabella Arteaga Anabella Arteaga se lleva en color Lila Oscuro no Gris y lila Ahí hay más Sí, gris y lila Ok, ya nada más En cucharero hay gris y lila Gris para Dulce Carina Martínez Gris, Dulce, Carina Martínez Perdón Lili, salí Pero ya regresé Que tienes el número 48 Ah, son diademas Ahorita todo lo del Día de Muertos 75% ¿Tienes ahí o? Beatriz Flores, lila Beatriz Flores te llevas un cucharero lila Solo queda cucharero lila Perdón, lila Ajá, cambiam Y gris Este que es Cucharero gris Lila La maceta también Esta está en súper especial Perdón Todo por no ponerle los precios Aquí están, mira, 15 15 15 la maceta 15 La maceta me queda en Lila O en la maceta Es lo que está en el piso Con bolita fosforescente Es la bolsa que ya te mostré Nena Javier 20 dólares Ok, cucharero lila Maceta Lila Vale Las macetas Las macetas Me quedan disponibles En color rosa 15 dólares En lila 15 dólares Azul Y también Azul Oscura Azul Gris Menta ¿Tienes agua? Me la muestra Maceta oscura Hola Isela ¿Cómo estás hermosa? Maceta oscura Aquí está Cintia Y Cintia Y la de corazón También Ok Oscura Cintia la una Esto es de Cintia Ya no hay charola pink No, ya no hay corona Maceta oscura Edith Cortés Oscura Mira Nena Javier Es así El precio de regular es de 32 Y se van en 20 Es de telar Están muy muy bonitas Maceta oscura Para Edith Cortés 20 Maceta oscura Girasol Flores Si Mayra Ahorita los muestro Y esta mira Mía Pompones Amarilla También es de telar 20 Girasol Flores Oscura Platos de corazón Me quedan en 15 dólares Mío corazón Este es barro Capulineado Mío corazón Amarillo Mía corazón En color naranja 15 dólares Mío corazón Lila 15 dólares Y mía corazón Verde 15 dólares Maceta lila Para Carmen Díaz Salazar La 40 Es de nena Perdón Corazón Nena Javier 20 20 Gracias por compartir Helen De las recetas Tienes todos los colores Corazón naranja y verde Para Mayra Franco Mayra me mandas un mensajito Va amiga Este corazón naranja y verde Mayra Franco Ya no hay verde Ya no hay verde Mati Me queda amarillo Y turquesa Ah caray Amarillo y lila Ya no me sé los colores Chicas Ok A ver que ropa hay ahí Que le andan haciendo el feo a mi ropa Bueno La vela de calaverita Estaban en 4 dólares Les voy a dar 2 velas Por 3 dólares Salen a 1.50 Ay que bueno que llegaste María Cortés Las 2 Por 3 dólares A 1.50 La vela Son las últimas Y de que las guarde No, no, no 1.50 La vela Es de calaverita No nada más la puedes usar Para ahorita Para la temporada Después la puedes prender ¿Cuál es aromática? José Rodríguez Pérez Quiere 4 Ay Ay 2 por 3 dólares Perdón 2 para Yadira Así 3 dólares Por las dos 1, 2, 3, 4 Para Mítica Soto 2 para Cruz García 4 Cruz García Para Rosario Partida Y las últimas 2 velas Chicas 2 My last 2 candles Mi diadema Elvira Mi diadema Es de Crisantemo Apolonia Márquez Se lleva las últimas 2 Crisantemo Chicas Y Esta te cuesta Costaba Costaba 19 9 dólares 9 dólares Al mitad Al mitad De precio Chicas 9 dólares No 19 De 19 Bueno Un poquito más Casi 60 Por ciento Ocho 8 Lo vamos a poner En ocho Ocho La diadema De crisantemo 8 dólares For these types Of headbands These are Crescentian Flowers This is Y te pregunto Corina Bela How much I'm going to Can I get you To respond Era de 25 25 ¿Qué De? 15 15 $15 Corina Bela If you're interested In this little Fruit ball It's supposed to be Like a fruit ball But you can honestly Use it For a lot Of different Things And it's Originally Like $25 Today It's $15 15 $15 Si las quieren $15 Ok Corina Bela Ok Corina Bela 15 Vale La roja de rosas Que traías La semana pasada La película No está en mi nota Me la puedes poner Si aparece Vale La roja de rosas La diadema Grande De rosas rojas Ah Pues ya estás En un grave error ¿Por qué? Corina Bela No Matilde Rebe Dice que lo pidió Pero no está en su nota Ok Matilde No te preocupes Vamos a revisar eso Con la El personal De empate Ok 9 dólares Estas chicas Eran de ¿Cuánto costaba La de cristian temor? Estas costas 18, 20 Esta de aquí Se va a ir en 6 5 Oh Esta chicas Es de 8 dólares 8 dólares For the one I have on I have it in Orange with black This is only orange If you want all orange This one's super cute Y la que tiene mi mamá Es rosa con Oscuro No vendes bateas ¿Dónde está la charolita Esta es la única batea Que tengo ahorita Pero no me acuerdo Cuánto cuesta Pero si Si te gusta Me dice Estoy interesada en la batea La verdad es que No tengo el precio Gracias a ti Manuela A ti A 5 dólares Estas ¿Por qué? Porque no quiero Que se me aplasten No quiero que se Se me maltraten Para guardarlas Entonces 5 dólares Estas están bien bonitas Ángela Duarte Anótala en la batea Pero no sé el precio Miren que bonitas Estas son de Lele 5 dólares Tengo esta Mía tu diadema Esta de aquí La pides como Mía morada 5 Mía amarilla 5 Y esta mía Oscura 5 Me gustaría una más grande Ok Tiene una maceta Es que estoy trabajando Si dulce Pero que color quieres Amiga Que color quieres La maceta Tengo en color lila En color rosa La tengo también En color oscuro 15 dólares Y que más Azul Menta Azul Menta Dime que color quieres Dulce Alexa Cortés Dime cual te pongo Diadema Lele oscura Si es esta Esta chivis Esta está preciosa Te la pongo Mira aquí dice 10 Maceta oscura Alexa Cortés Y dulce Karina Martínez ¿Tienes oscura? Si si tienen Huyo Monse Va aquí Para que salga el agua Las macetas Aquí está El hoyito Para que Pues obviamente Salga el agua Ok Una maceta oscura Es para Alexa Cortés La otra maceta Es para Dulce Karina Martínez 15 Dulce Karina Martínez La risa Ya se las puse Chicas Si alguien quiere una Me avisa Ok Que más Quieren ver Los botaneros ¿Tienes precio? Voy a mostrarles Los botaneros Que el botanero Todo el mundo Le tenía ganas Al botanero Pero estaba Azucarera Lila ¿Lila? No Aquí Ok Lo del 40 Ya es todo lo que le quedó De talavera No Ahí voy Ahí voy Voy a sacar No No Lo del 40 Chicas Chelo Cardoso Lo del 40 Hermosa Este es un especiero Este chicas Ya es el último ¿No? 20 Este sí Este sí Créanme Es el último Que me queda Porque este es De hace tiempo Mío el especiero Mind Spice Rack Viene con dos repisas Para poner Cuatro Especieros Y este es un portarrollos Que viene incluido Y te regalamos Un rollo de papel Entonces si quieren Este está disponible ¿Cuánto cuesta? 20 dólares 20 dólares Se lo lleva Blanca Elizabeth Barras Pero había Bueno creo que Aquí estaba uno Que no bien Ajá Pero ese es otro modelo Chelo Cardoso Si lo quieres También me avisas Amiga Este es de Blanca Elizabeth Y si quieres uno Lo tengo Chelo también Ok Se lo lleva Chelo Cardoso Y Blanca Elizabeth Barras Anótale también A Marta Ladino Uno Blanca Elizabeth Barrasa Blanca Elizabeth Barrasa Chelo Cardoso Marta Ladino El 14 mamá Ay si Perdón Llevas tiempo Pidiéndolo Mío 20 Cruz García también Estas están en 10 Y Nelly 10 Eran de 16 Me parece 10 dólares Mía Lele Turquesa Mía Lele Esta la pides Como roja 10 dólares Son Alcancías Estos como centros De mesa En una fiesta Mexicana De niño O sea de adulto Y le pones unos dulcecitos Cosas así Se ven impresionantes 10 dólares Que más Solo son estas Verdad Si estas 3 Acá en el 31 No sé si Están los que Viste Nelly A lo mejor no O no tiene Buen internet Aquí no hay nada Y me preguntaban Y me preguntaban Que otra color De Maceta Ah perdón De azucarera Había quedado Cintia Quedó esta Es azucarera En color lila Esta es azucarera En color lila 15 dólares Yo quiero la La Frida Lúpez Frida Ajá Es esta No Ah ¿Cuál es Fridita? Esta otra de estas No mira También es Lele Lulú Martínez Anótala con el especiero Ya Son Lele Chicas Estas todas son Lele Es que tengo más De diferentes No El color De las Cuatro Esto No sé De su falda Es especial Si es mamá Muéstralo Chicas Estas todas son Lele Lo único que cambia Es el color De su blusa Tengo en color azul Laranja Rosa Rojo Y mostaza Oh Y Nelly azul Azul Ok Nelly Te pongo esta amiga La azulita No te preocupes Ahora si El botanero Chicas El botanero es hermoso Costaba 75 dólares Se vendieron varios así Pero tengo más disponibles El botanero ¿Cuánto costó? Sí 75 ¿Verdad? ¿Y en cuánto lo puso el patrón? Es culpa del No te preocupes El patrón va a poner la diferencia Sí, sí, sí Todas las pérdidas No, no son pérdidas 45 Tiene 30 dólares de descuento 45 Y los colores del botanero es Lila 45 Qué bonito Está precioso 45 Y es una pieza grande Chicas No son chiquitos Son pesados Son de talavera Es talavera poblana 45 dólares Entonces Este lila Es el que quieres Anita Ana Anótale por favor Ana Fuentes ¿Dónde tienes los colores? Lila Beatriz Moreno También lo quieren Lila ¿Tienes más? Miren este Qué bonito el rosa 45 ¿No es este de ahí el botanero? No, esa es otra Todos dicen multi ahí, ¿verdad? Este gris Es para Matilde RB Sí, chicas Así Escríbanmelo Con letra Mío El botanero Y el color Para cuando lea Sus mensajes Si encuentro el color Se los pongo Este es azul Chelo Chelo, dile que Dile que Que sea tu regalo De Navidad Alexa No hay oscuro, ¿verdad? Que eso es lo que quieres De Navidad Lupis Ya pasaron las diez ¿Dónde andabas? Apártame Le apártale uno A Chelo Ok, chicas Entonces botanero Me queda azul Y me queda Rosa ¿Y el multicolor? Y multi Pero ese sí Es único, ¿vale? Bueno, ok Este es multi Botanero lila ¿Ya se acabó? Anótalos ¿Ya anotaste Todos los colores? El botanero multi Es para girasol flores Y uno para Chelo Cardoso Si es que ya no hay oscuro El rosa Es para Lupe Murray Ok Chelo Cardoso Le pones Por ahora ponen los dos Si no es que ella decida De ser Multi para Dulce Karina Ok Y hay este azul Que nadie había preguntado O no lo han anotado Multi para Heidi Alcántar Y Rosario Partida Helen Hernández Les pregunté ¿Y el color de miel? Cual es mi cabeza Las flores de miel Las flores de miel En su cabeza Así que Helen Esta es una La medalla Que tiene las flores de cristian En su cabeza Tendencia Se valió 19 Lo creí Pero hoy Se da a su precio Ahora quiero aclararles algo hermosas, recuerden todas mis piezas vienen así desde México y vienen bien compactadas, vienen bien empacadas con la descripción en la parte de aquí, así como viene así se tiene que ir para que llegue bien protegido hasta su casa, entonces toda la talavera no se compacta, no se le puede poner, bueno si llevas ropa o otras cosas sí, pero hacer más chiquito un botanero no se puede, hacer más chiquita una maceta no se puede, entonces también estén conscientes que su envío va a subir, a lo mejor llevan muchísimas piezas de talavera en promoción, que los precios son muy accesibles, pero acuérdense que el envío no es algo que nos quedamos nosotros, es lo que cobra el servicio postal y también es pues las cajas, el material con el que se empaque, el salario de la persona que empaca, todo eso, hay que tener en cuenta, hasta los que empacan en México y todo, ok? Rubén Martínez también quiere multi, Martínez de Revé dice y nada se rompe y todo llega perfecto, nada se rompe, físicas, hemos mandado, deberían de ver las cosas que hemos mandado, hueveras en forma de gallina, ollas, brujoleras, tantísimas cosas y han sobrevivido, muchas piezas, si algo te llega roto, me avisas y te lo repongo, ay no me acuerdo cuánto costaban, pero ahora las en, no, estaban como en 8 dólares, todo muy profesional, gracias Pilar, recuerden, nosotros siempre tratamos de ofrecerles el mejor servicio, Sí, 8, sorry, Martínez, ok, um, Helen quiere naranja, mamá, pasan las otras de además, por favor, sí, mi amor, Ok, chicas, son súper para empacar, gracias, bueno, lo digo, pero yo no empaco, son mi mamá, Lupita y a todas las personas que nos ayudan, Ok, las libretas, chicas, estas libretas son de palmas, son forradas en palmas y cuestan 8 dólares, ok, el día de hoy te van a costar 8 dólares y tengo diferentes colores, Frida, sí, Frida Amarilla, Yellow Frida, dice Lisette Morcín, el bolsanero llegó intacto, Este es turquesa, café, son libretas de Frida, chicas, café, aquí tengo verde, vean esta qué bonita, verde con flores, café con flores, Frida Marillena, esta está, Lorena Gómez, 8, Frida Naranja, Frida Turquesa, 8 dólares chicas, 8 dólares for the notebooks, 8 dólares, ¿En cuánto tienen esto? Dos libretas de Frida, ok, eh, hace ratito les mostré Esperanza y dije, ¿Qué no está Esperanza, ministro? Hay en 15 dólares Esperanza y está en color lila y en color amarillo, Dice, ah, eso sí, son lo mejor en cuidado para empacar, yo había comprado anteriormente en otro lado y siempre pasaba algo y todavía me decían que ya no era responsabilidad de ellos, pero aquí la verdad, mis respetos en cómo empacan lo hacen muy bien, es que, miren chicas, yo pienso que si nosotras como vendedoras o como dueñas del negocio, nos comprometemos a vender piezas delicadas como vidrio, barro, talavera, o sea, tú sabes que el manejo de la pieza es muy delicado, entonces si lo vas a vender es porque sabes cómo lo vas a mandar, porque luego les dicen, no, pues yo lo mando y ya es cuestión del correo, no, pero pues si lo estás vendiendo tienes que tener la responsabilidad, si estás ofreciendo algo es porque estás, quieres que le llegue perfectamente al cliente, Entonces tratamos también, somos humanos, tenemos errores a veces, son muchísimas órdenes las que sacamos cada semana, a veces puede faltar algo o el empaque de algo llegó a lo mejor dañado y es que no nada más llevan una cosita, llevan sus cajas, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Cárdenas, hueveras, Alejandra Ramos, te voy a mostrar una Camilita, ¿me la pasas? Por favor, la huevera, esa ya está vendida, pero tengo como esas. Verdica, ok, a ver chicas, los colores que me quedan de las libretas, ok, tengo de Frida, Frida en turquesa, ok, esperanza, Frida en rojo, mira esta roja no la vi hasta apenas, Frida en rojo, Frida en café y Frida en amarilla, brown and yellow with Frida, and one last turquoise one with flowers, turquesa con flores. ¿Qué dice Corina? Corina Bela dice, all my items have gone here in one piece, thank you for your service, great job, familia González. Thank you, Corina, we're really happy that all of your items have arrived safe and sound to your house. Y Nelly Rodríguez dice, ellas son muy buenas, a mí me han robado paquetes y no he dejado de comprar porque son muy amables y profesionales. Sí, también en eso es algo de que siempre estoy al pendiente de que les lleguen sus paquetes, que les lleguen a tiempo. No me ha pasado que desaparezca un paquete, o se lo roban o a veces pues llega a otro lugar o me lo regresan aquí. En los casos raros en que se han robado los paquetes y las clientas tienen cámara, yo entiendo, ustedes confían en nosotros, quieren que les mandemos sus cosas y yo les doy el 50%, les he dado el 50% del valor de su pérdida. Entonces, es algo que nosotros pues cubrimos esos gastos porque nos interesa más tenerlas como clientas que perderlas por algo que no les llegó. Para mí es un gusto, en todo, todo llega, suele, todo llega bien, muy recomendadas al mil. Gracias mi Carmelita. Yes, ladies, thank you so much, everything is good in my package. Matilde Rebe dice, yo tengo, tuve un envío de dos cajas enormes y de verdad que un placer seguir comprando aquí, no me imagino la cantidad de cajas de la vajilla de la rica. Sí. Ah, bueno, gracias a Dios, esa vajilla no se tuvo que mandar, pudo venir la persona, pero de por sí, chicas, tenemos mucho cuidado al momento del vacante. Sí, por eso siempre trabajamos. A veces me dicen, Lili, ¿por qué no te conectas más veces? Es imposible. Aparte, ustedes también tienen que tener como un respiro, vamos con el ritmo de cada semana. Para mí es imposible hacer como que dos días y luego volver a conectarme o algo así, no. Preferimos darles el mejor servicio, checar que todos sus paquetes salgan, que estén en ruta, que les lleguen bien. Ahí están nada más, vende y vende y vende y vende sin sentido y luego pierdo paquetes o pagos que ya entraron y no mando. No, no, no. Ok, y el empacador es muy exigente, luego vamos al área de empaque y dice, esta es mi área, ¿qué hacen aquí? Les voy a, los voy a sancionar. Entonces, hay que ser muy ordenados cada quien con lo que les toca. Ok, la gallina. La gallina, esta está vendida, es de Aribosier, pero esta gallina estaba en 75 dólares, porque esto es talavera, chicas. La talavera es un material muy, pues muy fino, se hace todo a mano, se hornea, es del estado de Puebla. Esta estaba en 75, ya está vendida, pero son como estas y un poquito más chiquitas. A reserva de lo que nos digan, si las ponen en especial, si tú quieres una, mándame un mensaje y yo pregunto si las pusieron en especial estas, las gallinas, ok. Dice, uy, sí, hasta mi hija cuando vio cómo envuelven y empacan me dijo, wow, mamá, aquí sí saben cuidar las cosas. Sí, a veces también es culpa del correo, no de nosotras, yo lo sé. Sí, le van a la ventana los peces. Maru Ruiz dice, ¿por qué ya no son los domingos? Ya no son los domingos, mi Maru, porque el único día que Valentina puede ayudarme es el día viernes. Y aparte, el fin de semana, Julia empieza, pues vamos aquí, vamos allá, las muchachas que nos ayudan también descansan. Entonces, por eso es que ya no los hacemos en domingo. Y también creemos que el domingo ya es más como familiar, como ya está abierto todo, ustedes salen, van con las vecinas, van con las amigas, van a cenar. Y como que ya dijimos, no, el domingo, cada quien, pues que haga sus cositas y el viernes, mejor tomamos el viernes. Yadira García dice, todo llega excelente. Excelente, un día me llegó hasta un dulce ya abierto, era como de leche, estaba bueno. Yo le quité el pedazo mordido y me lo comí. Aclaro, no encargué dulces, me llegó como pilón. Esa, fue Lupita. Fue el empacador. Tienes más botaneros, sí tengo dulce Karina, dime qué color quieres hermosa. Relojes de pared de talavera, no los tengo, pero los, te lo puedo conseguir sin problema. No, no dijiste precio en la gallina. No, no tengo precio, pero si quieren una, avísenme y se las busco. Reyes Glass. Reyes Glass, estaba en 14, se va en 10, es un portabela. Portabela, 10 dólares. Ahora sí ya, ¿algo más que quieran ver chicas? Chicas, ya solo quedaron estas y además. Libretas, me quedaron tres libretas de Frida. Mío Frida Café, Frida Amarilla y Frida Turquesa. Si alguien más quiere una, una libreta, me dicen el color. Carmen Almeida Cardenal dice, secretaria, escritora, eche uno a mí, aunque traiga mordida. No, y cálmense que les voy a platicar algo. Emilia la semana pasada vino a escribir y se quitó el reloj aquí, su Apple Watch. Y ya después lo busca y lo busca y dice, no, es que ustedes me lo echaron en un paquete y ya no lo encuentro. Entonces, no creo que se nos haya ido el Apple Watch en algún paquete, pero anda perdido el reloj de Emilia. ¿Qué colores son los de Lele? ¿Cuántas libretas me pusiste? ¿Tres? Carmen, llevas tres. ¿Lizeth Moore? Sí, es justo que descansen los domingos. Yo trabajo en una oficina dental y me da tanto coraje cuando me preguntan si trabajamos el domingo. Nosotros también tenemos vida fuera de la oficina. Sí, chicas, igual como todos los demás, las oficinas de los doctores siempre son de lunes a viernes. Entonces, también como los doctores, nosotros trabajamos de lunes a viernes, sábado un poquito y luego ya domingo pues descansamos. Bueno, en teoría descansamos, pero cuando estoy bien apurada, por ejemplo, esta semana que tenía que hacer este, el domingo trabajé yo sola porque las asistentes descansaron, se fue a broncear la asistente. Y, pero sí, a veces tratamos ya del domingo, este, descansar un poco. Corina Vela dice, Se descargó. Ella dice que la última vez que lo vio conectado era en la sala aquí de su casa. Sí, chicas, el único problema con los relojs es que cuando se te descargan ya no lo puedes encontrar, ya no hace ruidito. Los celulares sí, pero creo que los relojs no. Entonces, seguimos en búsqueda del reloj, en búsqueda del reloj. Mira mi dulce, este es, por ejemplo, es el color morado. Miren qué detalle, todas las piezas dicen artesamex, o sea, son hechas especialmente para ustedes. Entonces, solo dime qué color quieres y cuando te haga tu nota, yo te lo busco. No estoy segura de qué colores tengo disponibles, pero tienen $35 dólares de descuento, ¿ok? Bueno, estas bolsitas eran de 18 y se van a ir en 12, 12 dólares. Mía la bolsita turquesa, 12 dólares. Mía la bolsita fuchsia, 12. Y también esta mía la bolsita azul eléctrico, 12 dólares. Son de palma. Esperamos que sí. Yo creo que sí, chicas. Es muy probable de que, por ahí, deben estar. En la casa de alguien. Luis Oscuro tienes, dice Dulce Karina Martínez. Ok. La batea, chicas, para las chicas que quieran, cuesta 18 dólares. 18 dólares la batea. ¿Ya las anotaste ahí las que querías? Sí. 18 dólares esta. Y a Dulce Karina Martínez le anotas un botanero en color gris o en color oscuro. Ok. ¿Estas qué, Valentina? Bueno, la talla dice XL, pero no es XL porque viene reducida. Entonces yo se las voy a dar como medianas. Son preciosas. Eran de 30 dólares y se van a ir en 20. Son piezas únicas. 20 dólares. Yadira García, una batea, por favor. 20 dólares. Esta ya mediana. Puede dar a una large, pero 20 dólares. Son sudaderas artesanales bordadas a máquina. 20 dólares. Esta es en color turquesa. No, Matilde, nada, ¿verdad? Ni un mezcalero. Lizeth Mor, te pongo esta, amiguita. Esta de aquí es en color vino. Dame, mira la que trae Lili. 20. Ajá, 20. La que yo traigo, chicas, es del color rojo, el color vino. Este es un color muy bonito. Y tiene bolsillo. Vino para Lore Alguirre. Lore Alguirre vino. 20 dólares. Cami. ¿Quién tiene bebés niñas? Bebés niñas. ¿Quién tiene bebé? Chely, Chelo, Cardoso, ¿tu bebé es niña o es niño? Fue niña. ¿Fue niña? ¿Qué precio tiene a los alajeros hoy de girasol? Ay, Esperanza, ministro. Chicas, ya se fue el azul. El único color que me queda es los... Me quedan dos colores. Rojo y el que trae mi mamá que es menta. ¿Qué es, chicas? Menta. We have green and burgundy. Niña, ok. Pañalero para niña, 10 dólares. Eran de 18. Marisol Ramírez, yo tengo una niña de 9 meses. Perfecto. Perfecto. A 10 dólares el pañalero. Grand daughter. Ahí está, todos. Vamos a ver. Vean qué cosa tan bonita estos pañaleros para bebé. Con unas mallitas, si es en diciembre, con un suetercito abajo. Y se ven preciosas. Una faldita. 10 dólares. Hay amarillo, hay color coral, en color fuchsia, en azul. 10 dólares. Y en rojito. A ver, préstame. Uno rojo, chilojitos. A ver. Y rojito. Todo el trabajo es bordado a mano. Chelo Cardoso. Luego. Ah, coral, Hernández, Sonia. No sé, Peña, fuchsia. Quiero tres, pero que tres. Ah, Monse tiene su hermanita. Monse Peña. ¿Quién dice? Morales MG 3, mamá. Así, así. Uno, dos, tres. Tres para Morales MG. Oh, mamá. Cámbiale a Morales en azul. Y vamos a este rojito. Así. Ok. Ana Fuentes, rojo y azul. Morales MG. Ana Fuentes, te pongo este, ok? These two. Red and blue. And I have one last one in yellow. Sí, chicas, si no les tocó uno, me queda en amarillo. Son todos iguales en tamaño, sí. Sí, son para recién nacido, talla uno. Son pañaleritos, diez dólares. Chelo, ya no tengo rojo, hermosa, solo amarillo. Si a una amiga por ahí no le tocó, tengo en color amarillo. ¿Ok? ¿Qué precio tenían estos cuarenta y algo, no? Cuarenta y cinco. Estos te los voy a, eran de cuarenta y cinco dólares. Son alajeros. Alcántar Gutiérrez. Alajeros en repujado. Y estos los voy a dar en veinticinco. Tienen su llavecita. Solo son estas piezas únicas. Veinticinco dólares, Esperanza Ministro. Mío, girasoles o mío, mariposa. Hola Norma, ¿cómo estás? Mitch Alcántar Gutiérrez. Veinticinco. Mitch, hermosa, tú eres nueva amiga. Por favor, mándanos un mensaje a la página diciéndome tu nombre y que pediste el mameluco. Si no, no te voy a poder mandar más información sobre tu página. No, ella creo que ya ha comprado. Ah, sí. Bueno, después. ¿Dónde tienes que comprar? Son las cifras nuevas. Edith Cortés, ¿te llevas este también? Veinticinco, veinticinco. Ok, vamos a seguir. No, así por bien. No, voy a buscar a Yuli ya que venga. Estos de aquí son pompones, son decoraciones. Si alcanzan a ver tus ojos y me lo pides, te lo doy. Tres dólares. Esqueletos. Este es un esqueletito. Este es pompón de gatito. Ojo de Dios. Pompón rojo, café, mostaza, verde. Tres dólares. Tres dólares. Las brujitas, también tres dólares. Catrina oscura. Borrachito. Pompón verde. Tres dólares cualquiera. Recuerden que estos precios hermosos y esta venta es en agradecimiento, porque siempre están con nosotros. Es la venta de Black Friday para que compren sus regalitos y los precios son completamente al costo. Estos dos gatitos son para Mística Soto. Si encuentras otro gato, le pones a Carla Bravo, por favor. Sí. Ojo de Dios para Matilde. Tres dólares. Cuatro calaveras para Corona Ábalos. A tres dólares. Una, dos, dos, tres y cuatro. Cuatro calaveras. Gato, ya no tengo alajero Rosario Partida. Anota si encuentras otro alajero para Rosario Partida, por favor. Y también Marta Aladino. Pompón de Catrina, borracho y ojito. A ver, borracho, aquí está. Catrina, ya no hay ojo. Ok. Y Adira García. ¿Cabi? Pompón café, Karen Crispin. Tres dólares. Karen Crispin, tres dólares. Dos pompones para Otilia. Te los pongo así, Otilia. Recuerden que cada uno siempre están en siete. Otilia Ries. Y también, no, nada más quiere dos. Aprovecho para decirles, ya les había comentado, la siguiente venta que me conecte va a ser la primera venta de decoración navideña. Ok. La primera venta de decoración navideña será la siguiente vez que nos conectemos. Yo les aviso cuándo para poder enviar todos los pedidos de esta semana. Necesito más de siete días. Nos vamos a apurar todas, pero la siguiente vez que me conecte la venta navideña para decorar su hogar. Y después de ahí, todo, nos vamos con todo, todo lo de invierno. Ok. Estos dos van a ser de Morales MQ. No las has dado, ¿verdad? No. Ok. Ahorita sigo, trae aretes, mamá. A tres dólares las brujitas. Tres dólares. ¿Cuánto es la Slyne Witch? Oh, olvídalo. Quiere rojo y verde. Decían ocho. Se van en tres. Es que para que las guarde, que las empaque, necesito tiempo, se me van a maltratar. Mejor de una vez. Calaca para... Ok, Priscila Villa quiere tres brujitas. A tres dólares cada una. Cuidado con las brujas, por favor. Mío, Calavera y el rojo. Calavera. Oh, ya no hay rojo. Priscila Villa. Priscila Villa. Edith Cortés, Cami. Anótale que quiere un pompón rojo, Edith Cortés, por favor. De nada, Morales. Dos brujitas y Adira. Ya, ya, Adira. Te vas a llevar las tres, porque la otra no se va a quedar huérfana. Yadira García. Ay, Yadira García. Último, dos pompones, chicas. Tengo en color café y vino. Y coronavalos tengo este. No sé si tengo... Oh, sí, sí. ¿Y cuánto? Las brujas con... Dame tu última calavera si nadie la quiere. ¿Esta? No. Quería la otra. A tres. Tengo este, chicas. Este es el esqueleto de tamborcito. Mío esqueleto. Mine skeleton. ¿Tres? Tres, también. Tres dólares. Y mis dos últimos pompones en color café. Ah, son para Lucía. Eh, mi amor, ya saca las ofrendas y las velas. Las de ahí. Ok. Para que no se quede huérfana la última. Chicas, son piezas únicas. Piezas únicas. Cuatro dólares. Cuatro dólares, piezas únicas. Alexa Cortés, dice, si te salen mis comentarios. A ver, regresenle para ver a... Los... Alexa Cortés, ¿qué querían, chicas? Un poquito más arriba, por favor. Si los alcanzan a ver, cuatro dólares los imanes. Mío, cucharón. Alexa, mío, borrachito, le pedí tres veces. Anótale, por favor. Un borrachito, Alexa Cortés. Es que... El cucharón. El cucharón, cuatro dólares. Ya. No, pero ahí tienes. Ahorita voy a ver. Bájalo más, mamá. Más, más. 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 A ver. Monse Peña. Monse Peña el cucharón. Catrina con falda. Carla Bravo. Esta, ¿verdad, Carlita? Te pongo esta en cuatro. ¿Quién escribe, Cami? Chapulín. Carla Bravo, cuatro. Chapulín. El chapulín. Esperanza Ministro. Esperanza Ministro, cuatro. Karen Crispín, Calata. No, 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 no. ¿Ah, esta? Sí. Es que traigo esta. Karen Crispín, te llevas esta miniatura. Monse Peña, Chapulín, ya no hay hermosa. Ya no hay chapulín. Pan de muerto. Sí. Lisponce. Lisponce, pan de muerto. Chavo y chapulín. ¿A la poblanita le pusieron sudadera roja? Sí, sí le puse. Sí, poblanita. Lo que pasa es que, ustedes tranquilas y nosotras nerviosas, todas leemos la pantalla y a veces, como pasa muy rápido, no leemos el comentario, pero sí te ponemos las cosas. Entonces, la poblanita sí te pusieron la sudadera. Ok, me quedé en lupisando nada. Limán de angelitos. Ok. Dos ángeles, Lulú Martínez. Lulú Martínez, dos ángeles. Paleta, Monse Peña. Las cervezas son de Erika Alor Evans. Emi. Emilia, Erika Alor Evans. Chilindrina, Remi Saray López. Ahí voy con las ofrendas, chicas. Ah, pan de muerto, pan de paleta, ofrenda, chicas. Ok, chicas. No, esa no vale la de juguete. Pero no tengo ninguna chilindrina de juguete. Ok, sí, o... Karen. ¿Tienes más pan de muerto? Ya no. Carmen Almeda Cárdenas Cactus. Sí la quiso. Remi Saray López, sí la quiere. El Cactus es para Carmen Almeda Cárdenas. Sombrero. Ok, chicas. Ya sé, ok. Quiere este. Ok. Karen Crispín. Y me prestas esa calaverita, por favor. Ok, chicas. Estas son las que me quedan. Sombrero. Yo creo que vieron este como un sombrero. Alejandra Ramos. Quedan disponibles. Aprovechen que el angelito de Talavera, solo Lulú Martínez lo pidió. Y este está en súper especial porque es de siete dólares. Y está en cuatro dólares el angelito. Todos los demás que han pedido, esos sí son piezas únicas, ¿ok? Ah, este. Este te lo voy a dar en regalado porque está dañado, Alexa. Te voy a dar este, Alexa. Nada más lo puse, pero está dañado. Ok, chicas. Tenemos calavera morada, tostada. Hay friditas. Frida, comida, cactus, ángel, calavera blanca. Este es un trompo. Ángel Eduardo. Frida, azul, mole. Y una muñequita, quita penas. Ajá. Trompo y comida. Trompo, comida. Esta comida es toda, tostada. Carmen Almeda Cárdenas. Un ángel para Cristina Quintero. Ángel Eduardo le dieron los dos ángeles. Sí. Trompo, ya se fue. Calavera. Estas dos calaveras. Para girasol flores. Girasol flores. Ah, también girasol. Tiene toda una colección de girasoles como dulce de imanes. Calavera blanca, Alexandra Ramos, por favor. Ok, chicas. ¿Alguno más? Un ángel para Luz y Lu. Estos angelitos son de talavera, chicas. Están bien bonitos. Luz y Lu. Otros cuatro. Cuatro ángeles más. Estos están muy bien para un recuerdito, algún bautizo. Un, dos, tres, cuatro. Ok, chicas. Si ya no quieren, vamos con los aretes, que varias estaban esperando ver los aretes. Los altares. Los altares estaban en 10 dólares. Se van a ir en 5. Se van a ir a 5 dólares. A 5 dólares todos. Ok, fine. Leticia Guzmán, un angelito. Ok, chicas. Los altares. Estos son ofrendas. Si quieren decorar un espacio pequeño, como en tu oficina, sobre tu escritorio, en tu sala, ahí en el centro de tu mesita, pueden usar estos. Estos son altares pequeños y hay tres tamaños diferentes. Este rosita es pequeño. Mío altar... Ay, al revés. Mío altar pequeño, 5 dólares. Altar mediano, 5 dólares. Y tengo el... ¿Segura, May? Sí, no, este no, mi amor. Te digo. Eso es nada más eso. Ok. Eso es... Es que este era de 25, chicas. Este era de 25. Si quieren el altar grande, en 15. 15. El altar grande es en 15, chicas. 15 dólares, 15 dólares for the big one. Ok, entonces nada más les voy a decir aquí. Ana Tobar. Anótenlas, por favor. Una foto, porque está pasando medio rapidito. Yo un altar, 5 dólares. 5 dólares el altar. El vieras a la... Ay, qué susto me van. Alexa Cortés, altar mediano, Marta Aladino, Ana Tobar. Ajá. Ok. Y todos así vienen con comidita, con una fotito, flores. Este viene con... Estos se vendieron. ¿De quién son? Ah, sí, esos yo los vendí. Rojo y azul. ¿No tienen? ¿Quién pidió pañalero rojo y azul y que Vale les dio el nombre, chicas? ¿Qué dijo? A ver, a ver, a ver. Porque sí los pasé hermosas. Ok, Monse Peña, te vas a llevar las calabazas. Las calabazas eran de 22, se van a ir en 15. 15. Monse Peña, 15 dólares. Otra foto. Update. Update. Dos altares para Liz Ponce. Ok, tengo cráneos. Cráneos, ¿cuántos te quedan? Como tres, me parece. Eran de 22, se van en 15. Míos los cráneos, 15 dólares. Y mío, Jack, 15 dólares. Son velitas. Remy, I don't know if you've gotten the jack yet. I don't know if you got the set of jack handles last time. But if you didn't, they're still available. Mística Soto, ¿quiere calaveras? Y las son flores. Son muy bonitos, mi altar tiene tres de esas altades. Sí, Cruz García, altar mediano. Ok, Rocío Rodríguez Pérez, unas de estas. Y también Mística Soto las quiere. Y girasol flores. Y hasta ahí, ¿por qué? Hasta ahí. Bueno, a Susana Guzmán, ¿qué tal y le tocan unos? Ok, Jack. Jack son para Edith Cortés. Chicas, Jack son como parecidos a los cráneos. Están también súper bonitos. Sí, Ernestina Sánchez, sí me quedaron tazas de calavera en 15. Tazas de calavera y calaveritas de azúcar no tengo. ¿Cuánto dije los sets? 15 también. 15, ¿verdad? Estas son las tazas de cráneo que me quedaron disponibles. Eran de 15 y están en 12. 12 la taza de cráneo. Ernestina me dice, si quieres alguna, mía las tazas de cráneo, 12 dólares. 12 dólares. ¿Qué hay en el 38? Ah, Remy quería, Henry quería verlas también. Azucena Guzmán se lleva una. ¿Quieres una o dos, Azucena, de las tazas? La azul para Ernestina. Azucena Guzmán se lleva una. Tenía yo más. ¿De qué? De tazas de cráneo, aquí hay. Me quedan dos más, chicas. La multicolor. Esta está preciosa y no la han visto. Esta es mía cráneo multicolor, 12. O mía cráneo en color roja. Ok, Henry Orozco quería ver las tazas de cráneo en color roja. Alexa Cortés también quiere una. Las anoto siempre, chicas, pero a veces en el inventario ya no hay. Y luego me dicen, es que me dijiste, sí me la anotaron. Si te anotamos, te consideramos, pero si ya no hay, aunque yo te lo quiera vender, mi hermosa, ya no tengo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Las gorras en cuánto? ¿Cuánto dije? ¿Las gorras? No has dicho precio, mamá. Ah, 15. 15 dólares. Disculpe, ¿de dónde transmite? Soy nueva Claudia Gavidia de Mercado. Bienvenida. Nosotros estamos en California. Hacemos envíos a todo el país. Ok, estas eran de 28 dólares. Cráneo multicolor hincha. C. Marflor. Anótala porque ya no le ha tocado nada. Cráneo multicolor y unas velas de jack. Eran de 28 dólares, se van a ir en 20. Son de piel. Esto es piel, chicas. Es telar. Y si te gusta algo, Claudia, lo pides en los comentarios. No necesitas depósito. Esta es de telar, 20 dólares. Esta la pides como mía, azul, 20. Solo por hoy, chicas. Esta la pides como mía, oscura. Es de piel, 20. Esta también es azul. Y esta es girasoles. Girasoles. 20. Y estas de aquí son de bolitas. Estas la pides bolitas roja. Esta bolitas pastel. Y bolitas multicolor. ¿Azul ya le dieron a Lori García? Lori García azul. Girasol para Poblanita. Girasol para la Poblanita. Que sí, así, pero pequeñas no tienes, nena. Sí, las de 5 dólares. Ahí había uno chiquito de 5 dólares. Un monedero pequeñito. Ok, chicas, ya casi nos vamos. Yo cartera de 20 oscura, Mari Ruiz. Cami pregunta, chicas, ¿es una máscara, no? Sí, eso es una máscara de... Cami, tú póntelo. Maru Ruiz, te llevas esta y si Maru no la quieres, se la pones así. Mar Rosa dice que... Perdón. Mar Rosa dice que ella pidió el altar de 15. La grande. Mar Rosa dice que ella pidió el altar de 15. ¿Sí la tienes? Ahorita la puedo anotar. Ya te anotaron Mar Rosa, no te preocupes. Ah, Lucy, es que los aretes de plata ahorita no tengo, hermosa. Estos van a llegar la siguiente semana. ¿Cuándo llegue? Sí, tengo unos. Bueno, de plata hay unos en especial a 12 me parece. Chicas, esta es una cosmetiquera o bolsa crossbody de piel. Esta, el precio regular era de 25 dólares. ¿Y cuánto te dijeron? ¿25 dólares? 12. 12. 12 dólares. Mía, la cosmetiquera de flor, 12 dólares. Tengo de flor y tengo de mariposa, 12 dólares. Esto de aquí es piel. Vienen de piel, vienen muy amplias y tienen su correa, 12 dólares. Mía flor o mía mariposa. Alguien que la quiera me avisa, mía flor o mía mariposa. 12 dólares, 12 dólares. Y si ya lo tienen, chicas, no se preocupen para regalos. Entonces, siempre recuerden, regalos, porque luego siempre nos andamos en la carrera. A ver, préstame los de plata, están ahí. ¿Gorra de caballo o de torito? Sí, ahí la pongo. Ok. Esta es la gorra de caballo. Aretes. Bueno, estos son los dos. Ahí voy con los aretes. Los aretuquis. Son hermosas, chicas. Aprovechen, son bonitos regalos para las maestras. Son bonitos regalos, ya digo. Hablando de maestras, ahorita te tengo una historia de madre que me contó Chix. ¿Te la maestra? Sí. Dice que vio las gorras que Julia llevó para ella y su amiga. Y que le gustó mucho y que quiere comprar una. Ah, sí. How much is the orange palm purse? Orange palm purse. This one. Ok, estos son de ocho. Los blancos son de Monse Peña. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto día este llevo? Ese es de dieciséis. Monse Peña, ¿te llevas los blancos? ¿Ocho? Ocho. Eh, feliz, te pongo esta. Borra rosa, ¿dónde está la borra rosa? Es que esta me apretaba, por eso me la quité. Ahorita está ahí atrás, bueno. Ok, Maru Ruiz, yo la busco. Ana J. Hurtado. Esas, Anita, son de veinte dólares. Veinte dólares los dos. Y te la llevas en quince. Ok, están aquí. Azul eléctrico, turquesa, amarillos. Bueno, este es el mismo. Míos, aretes, Shakira, en color turquesa. Turquesa, amarillos, azul eléctrico. Y estas son muñequitas de Shakira. Muñequitas azul, muñequitas en color beige. Ocho dólares. C. Marflor. C. Marflor, te llevas una cosmetiquera de mariposas en doce. Mándame un mensajito, C. Marflor. Maira Franco de flor. Maira Franco. Maira Franco. Ah, cosmetiquera de flor. Ajá. Ah, ¿dónde está Maira? Está arriba. Cosmetiquera de flor. Corina Bela, Mayra. Maira Franco. Corina Bela, this orange purse is 16. 16. 16. $16, if you want it. Corina, this is my very last one. So, if you want it, it's available, okay? For $16, it comes with big flowers, flowers made out of pom, and its own little pom-pom already included. Okay, so if you want it, $16. $16, chicas, es mi última bolsa en color naranja. Okay, ¿quién quiere una billetera multicolor? Azucena Guzmán, me quedan de estas de 20, amiga. Los aretes de abajo también, 8. Cualquiera que les guste, 8. Ustedes me los piden. Este es verde cristalino oscuro. Este es verde militar, café azul, en color lila, color uva y morado. $8. ¿Qué precio tienen en el $40? Harriet, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿$40? Es del botanero de Talavera. Okay. Alguien que quiera los aretes, $8. Verde militar para Dulce Karina, 8. Lila, Marta Ladino. Aretes oscuros, Lorena Gómez. Cami. Después de Lorena Gómez, sigue oscuro para Elvira Salazar. Elvira Salazar, 8. Ah, la poblanita azul. La poblanita azul. Sí, Josefina, ese ya es el único, pero le quieres semar. Semar flor. Aquí está, $16. Okay. Queda disponible verde cristalino, café, morado. Perdón, este es el lila bajito y morado. Arriba, muñequitas en color azul, muñequitas en color beige, soles azules, sol turquesa y sol amarillo. Creo que estos los quiere chivis, dice verde con amarillo. Estos cafés son de Dulce Karina Martínez. Chivis. Amarillos para Beatriz Flores. Beatriz Flores. Dame los cafés también. Ya no hay cafés, hermosa. Quedaron estos. Si alguien quiere, hay en 8, estos así, color uva, morado y los de arriba. Okay. Ahí vamos con las gorras, chicas. Nada más le muestro este a Rocío Rodríguez Pérez. Rocío, este es un portacucharas. Sí. ¿Un cucharero? No, portacucharas. Portacucharas. Y... Ajá. 45, 38. 38 dólares el día de hoy, 38 dólares. Y da vueltas, lo puedes poner en tu centro de mesa, puedes poner tus cuchillos, tenedores, cucharas, así, lo que tú quieras. O también lo que puedes hacer es separarlo. Pones este sobre la mesa y viene un portarrollos incluido. Claro. Entonces, disponible por solo... ¿Pensito? 38. 38 dólares. 38 dólares. Y esta es pieza única, chicas. Mío, portacucharas de frutas. Este es muy difícil de hacer. Toda la fruta se talla a mano. Es hecho a mano. Uh-huh. This is my spoon holder, 38. Alexa, te anoté, hermosa. Ahorita aquí no lo tengo disponible. Si te anoté, estás anotada con el botanero en oscuro. Si está disponible, te lo agrego. ¿Ok? ¿Qué quiere Lorena Gómez? La sudadera de vale 20 dólares. Miren, estos de aquí arriba son aretes en laca perfilada y están disponibles en 10. Míos, azules, triángulo oscuro, gota oscura, gota color vino, gota oscura también. Y estos de acá, óvalos, azules. Y todos los de abajo, si los alcanzan a ver, es plata. Plata 9.25, en especial 12 dólares. Yo sé que es un poco difícil, pero ahí están. Míos, los de plata cristalinos, plata rojos, plata oscuro, plata azul eléctrico, plata verde, plata perla, perlas largos. Estos son rombos, perla gotita, estos son perlas azul, pescaditos y bolsitas. Todos los de abajo de plata, 12 dólares, los de arriba, 10. Ana J. Hurtado, ¿te llevas los blancos? Te los pongo. Ana J. Hurtado. Ana J. Hurtado. En 12. Cartera, Enrique, Henry Orozco, ponle esta para saber. Ella quería una cartera de piel, en principio estuvo preguntando. Ah, ya ves, Ángeles Tobalín, para que veas. Chelo Cardoso, plata, perla azul. Chelo Cardoso, ¿se lleva estos? ¿Cuánto? 12. Aretes, perlas largas, luz y silva. ¿Es tu mano? Ángeles, ¿no? Sí, luz y silva. Estos. ¿Puedes utilizar? Estos de aquí. Ángeles Tobalín dice, oh my God, todavía aquí, qué esfuerzo y amor a su trabajo. Así es. Es para ustedes, chicas, para que puedan comprar todos los especiales que tenemos el día de hoy. Nos han estado apoyando todo el año, entonces, pues, una vez al año mínimo tenemos que regalarles esta venta. Bueno, bolsitas para Cintia Laguna, 12 dólares. Ya se preparan porque en la siguiente venta, chicas, toda la colección nueva de plata va a estar disponible. Ah, bolsita, Cintia Laguna. Ana Ortada. Las arracadas son estas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No. Alexa Cortés, te pongo estos dos, 12 cada uno. Alexa Cortés. Alexa Cortés. Chelo Cardoso dice, no, vamos a los pequeños de los últimos. Estos quiere ya. Bueno, estos son de... Alexa Cortés. Alexa Cortés. Chelo Cardoso. Estos, qué buen ojo, Chelo. Qué súper buen ojo. Sí, ya. Pueden mostrar caja 48, Carla Bravo, monito. Ahí voy. Sí, sí, sí que nos quieren mucho, mucho. Mucho las queremos. ¿Qué parece que tiene gorra azul, plata, oscura y arracadas? La piedra azul ya no hay, pero las... ¿Tienes estas de corazoncito? ¿Quién? O sea, están disponibles. Me muestran los aretes que le quedaron de los otros como gitana. Prepárense, voy a mostrar los gorras. Los primeros de plátano. Ya te los quité. No, los de piedra cuadrada. Alexa, esos ya te los ganó Chelito. Bueno, si a alguien le gustan, quedaron disponibles estos. Les gustó más la plata. Hay plata rojos, plata corazón, verdes. Estos son... Los puedes pedir así como plata amarillos. Y estos son perlas largas, los de aquí. No sé si estos son los que querías, Lucy Silva, o los que te puse. Alcanzar a la carta. Ah, ok, Enriqueta, ya entendí. No te preocupes. ¿Cómo te mando mensaje? ¿Se fue el flor? Sí. Messenger, Messenger. Por Messenger, hermosa. Búscanos en Facebook, Lilian González o Artesanías Miren México. Y luego cuando haces clic en nuestro perfil, hay un botón que dice mandar mensaje o send message. Puedes ahí. Y por Messenger, chicas, nos mandan mensaje. Pacío Rodríguez. Recuerden, no pedimos ningún depósito, solo un mensajito a la página. Dice Lucy Silva, yo te compré unos largos de corazoncitos azules, largos, si vieras cómo me los chulean. Qué bueno, mi Lucy, que salgan bien guapas a la calle y que les digan qué bonita te ves. Eso me da mucho gusto. Ok, chicas. Las gorras eran de 20 hermosas, 20 dólares y se van a ir en 15. Te ayudo con la mitad. 15. La que tengo yo es, ¿qué es? ¿Torito? De toro y de herradura. Este es herradura. Este es torito oscuro. Esta es caballo rojo. Esta yo me quedé con una, me encantó, es de la Virgen de Guadalupe. Esta la llevé a Pichocán. Esta es mía la Virgen. Bueno, este es otra vez torito, perdón, caballo rojo. Estas chicas son las que traigo yo. Esta es naranja, caballo azul y tengo aquí naranja flores. El color que traigo yo es azul cielo, baby blue. Ok, disponibles. Son bordadas y luego tienen un pedacito como de piel aquí abajo. Estos son para el look vaquero, pero pues bueno, ustedes ya saben. La de Virgen es de Semar. Semar, no olvides el mensaje. ¿Qué colores tienen mamá? Ah, sí es cierto. Corazón, perdón. Caballo rojo. Este es caballo café. Este hasta puede ser para el tóxico, chicas. Para de regalo. Porque también hay que regalarle a los tóxicos. Amarillo, yellow, baby blue, which is the father that I'm wearing. Esta chica, ¿cómo le llaman esta trenzada? Sí, café trenzada. Ah, esta es trenzada. Vean esta, chicas. Y es un toro, un vaquero que está montando un toro. Mía trenzada. Esta está súper padre. Caballo rojo, toro café. Esta es gris. Este es caballo. Aquí hay otro caballo. Y en verde, verde lima. Caballo café para Gloria Costa. Gloria Costa. Caballo café. Toro trenzada, Gloria Costa también. Aquí está. Toro trenzada, Gloria Costa. Ok, chicas. Ya nada más. Si quieren ver algo del final, me mandan, me dicen qué quieren que les muestre. Y ahorita les voy a enseñar aretes rojos, Erika, Michelle. Solo los de plata. Ah, los que traigo yo. Como los que tengo yo, están en ocho. Y los de plata, están en doce. Erika, tengo estos aretitos que traigo puestos. Son de cristal pequeños con motas rojas. Y ahora ya, como que de las últimas especiales de la noche, son estas bolsas. Al principio estaban desatadas con las loncheras, si querían loncheras. No las encontraban. Estas eran de treinta y cinco, porque son las más grandes que tengo. Y se van a ir en estas, que son las más grandes, en veintitrés. Veintitrés dólares. Me dices, si quieres así mía, pompón verde, veintitrés dólares. Pompón coral, veintitrés. Pompón fuchsia. Estos son de Erika Michelle. Pompón morado, y esta de aquí, la pides también como pompón fuchsia. Es la más grande, veintitrés dólares. Si alguien la quiere, me la pide ahí en los comentarios. Yo quiero una lonchera negra, quiero una lonchera negra. Ya se las puse en veintitrés, en súper especial. Ok, algo más que quieran ver, chicas, ¿dónde anda Julia? No quiso entrar, está un poco cansadita. Ven acá, Julia. El regalo, rapidito. Esta es para Corina Vela, pregúntale si esta es la que quiere. Corina Vela, just to confirm, is this the one you wanted? Corina Vela, black fuchsia, I'm going to add it to your order. Caja cuarenta y ocho. Esta. Esta, ¿verdad, Ana Yvette Castell? Te pongo esta. ¿Cuánto, Lupita? Veintitrés. Caja cuarenta y ocho. Estas son las diademas. Ay, por ahí. Ok. Estas son diademas de multicolor. El precio era de veinticinco, se van a ir en quince. Quince dólares. Mía, diadema multicolor, quince. Esta es roja. Multicolor, roja. ¿Y qué más tienes? Amarilla. Durazno. Espérame. Sí, Lesslie, ahorita te lo muestro. Esta es en color durazno. Como la que trae, pero bolsa, la grande, ¿cuánto cuesta? No hay bolsa, hermosa. Son loncheras. Tienes vino y turquesa. Solo quedaron listas. ¿No quedaron bolsas grandes? Ahí está. También, chicas, tenemos turquesa y en vino. Ok. A ver, le voy a mostrar a Karen mis pulseras. Carmen. Carmen. Karen, tienes muy buen ojo, amiga, porque mi manga lo estaba cubriendo, pero este es un set de pulseras. Este, chicas, yo me quedé con un set porque me encanta la joyería fina y lo uso todos los días. Son las pulseras que uso todos los días, no se despintan, no se me han roto y ya lo he tenido por como año y medio. Entonces, estas, chicas, este es un set en color durazno. Es a peach color. Viene con estas de pulseras de cristalitos, estas pulseras doradas y dos pulseras de cadenitas con conchitas de mar. Entonces, si lo quieres, Karen, ¿está disponible? 15. 15 dólares. 15 dólares. Las loncheras 23, cualquiera que te guste 23 de las loncheras, ¿23? Sí. Ana Tobar, este es el collar que querías ver, este está en 17 dólares. Mío, el collar de palma oscuro, 17 dólares. Perdón, 20, ¿cuánto dije? 17. 17 esto. Morales, en el que las loncheras oscuras cuestan 23, perdón, 23. Estas, las dos piezas por 8. Ok. Karen, si no quieres mis pulseras, se las voy a dar a Nena Javier. Dos por 8 dólares. Ok, chicas, ya nada más les voy a mostrar las bolsas y ya nos vamos. Porque realmente ya estamos todas muy cansadas aquí. Y, Yuli, ¿ya tienes el regalo? Lleva. Sí. Ok. Las tacitas son para Pérez Norma. Lleva, mamá. ¿Cuánto? ¿Eh? Oh, cinco. Pérez Norma. Cinco horas. Son siete minutos. Por eso ya me cansé. ¿Cómo que se? Ya, ya, chicas, ya es justo innecesario, ya se acabaron todos. Ok. Sí. Miren, estas, es que a veces por eso no. No, 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 Karen. No están preparadas, no tienen el pompón. Estas eran de 40. Y estas se las voy a dejar en 30. 30. Karen, tú me las pediste primero, entonces, bueno, pediste verduras, entonces te las voy a dar a ti, Karen Crispín. Creo que no. Nena, te voy a buscar otro set, ¿ok? Creo que sí tengo. Entonces, no te preocupes. Y te mando fotos de los sets que tengo disponible para que puedas elegir. Enriqueta, vamos con la muestra de los collares del 24. Corina Vela, te llevas esta en 30. Esta se la lleva Ana J. Hurtado en 30. Aproveche que estas son las más grandes y eran de 45. ¿Le dieron ese café a Colina? Sí, sí. Esta es color rosa. Es cotton candy. Ajá, cotton candy para esta. Este es un producto muy noble, chicas. Les va a durar toda la vida porque son súper, súper resistentes. Se doblan, se lavan y son para cualquier cosa que les quieras poner. Para ir al mercado, chicas. Ahí te cabe todo tu... Cotton candy para esta 30 y esta la pides como mía color beige. Mía color beige. Mía color beige. Para esta. Y esta es cotton candy. Ok. ¿Quieren ver los arietes? ¿Podemos ir? A ver. Enriqueta. Enri, estas son... Estos te voy a mostrar los collares del 24. Primero tenemos este. Este es de palma con perlas y es en forma de cascada. Entonces, ¿cuándo? ¿Todos quince? Sí, ya hay que. Miren, los collares que quedan, si los alcanzan a ver, se los voy a dejar en 17, el que les guste. Nada más me dices, yo quiero el collar de tal caja, 17 dólares. Ok, 17 dólares. 17 dólares. Este es mío palma multicolor. Mío palma multicolor. Multicolor. Los del 20, 17 dólares. Ay, ¿por qué dije 17? Este es mío. Mío, pues, este, piedra natural azul, 17 dólares. Este es precioso. Este es en cascada. Este si me lo pongo con una blusa oscura, se ve impresionante. Este, 17 dólares cualquier. A ver, Lore, aquí están. Mío oscuro, 17. Este. Mío azul, perla natural, 17. Este es de 30 dólares. Ah, ese me lo iba a poner. Y va. Y va, porque ya lo voy a vender. El oscuro es de, el oscuro con flores, anatobar. Anatobar, te llevas esto. Siguiente. Piedra natural azul, semar flor. Este es, vamos a decirle. Semar flor. Concha. Mío, collar de concha. Es como de mar, porque tiene conchas. Ese es de cinco niveles, mi amor. Es precioso, grande, así. Mío, cinco niveles. Mine, five levels. Cinco niveles, 17 dólares. Este es corazón sagrado oscuro, 17. Corazón sagrado oscuro, 17. Sí, Karen, tú y yo somos iguales. A mí me encanta. Tú y yo somos uno mismo. Me encantan las pulseras. Le da un toque extra a los artes. Este es calavera multicolor, 17 dólares. Calavera multicolor, 17 dólares. Este de aquí es calavera morada, 17 dólares. No me pongan yo, mi hermosa, ponme la descripción. ¿Cuál? ¿Lore se lleva el corazón sagrado? Este, Lore. Este. O ese. A ver, no sé. Bueno, Lore, este si lo quieres me dices corazón sagrado rojo. Red Sacred Heart. El de allá es corazón sagrado oscuro. Ok, así los diferencias. Oscuro y rojo. Ok, 17 dólares cada uno. Solo porque las queremos mucho. Porque estos coreanes son de... 28 a 30. Díganme ya en los comentarios, chicas, que ya nos vamos. Los de los oscuras de palma. Y el negro. Y el negro. Ok, Lore Aguirre quiere este. Y Semar Flor, me dice si ese te gusta o no. Porque si no, se lo voy a poner a Morales MG. Me pones el collar de flores oscuros de palma. Este, que era en Chicas Mor. El corazón rojo, mi amor, se me hace que este lo quiere... Sí, lo quiere Morales MG porque es Semar Quiroso. Este es de Morales MG. Semar, el otro te lo ganó Lore Aguirre, mi hermosa. Karen Chicas Mor. Hola, me pones el collar de flores. ¿Cómo estás, Karen? Mi amiga Karen Chicas Mor fue a... Uy, este es de Anibet de su... Aquí. Un mes de además. Anibet Castel, este es de su collar. ¿Dónde andabas, Karen? Andabas en Turquía, ¿verdad? Y le voy a subir la foto con... Llevaba su blusa artesanal, bien bonita. Ok, estos no, no les llamaron la atención. Mío Morado, Catrina Morada. Mío Catrina Multicolor, 17. Tengo este. Este es Mío Palma Turquesa. Tiene con sus aretitos. Mío Palma Turquesa, mine palm and turquoise. Este es $17 as well. Sí, andaba en Petra, en Jordania. Y se tomó una foto espectacular con la blusa milpa. Voy a subir tu foto. Ok, este de aquí es de girasol. Mío collar girasol, 17. Chicas, estos collares son de $30. Nada más porque las queremos mucho y por agradecerles que siempre nos compran. Este lo pides así como cristal, tres flores rojas, 17 también. Ok, y yo tengo este. Este tiene cinco, cuatro niveles. Tiene el ojo turco en la parte de abajo y tiene puka también. Este me dice Mío Collar Ojo Turco, mine evil eye necklace, $17 as well. Cristal, Ana Tobar. ¿Qué dije cristal? El rojo. Ok, Anita, te lo pongo. Señor Lili, ¿no quieren corazón sagrado oscuro? No, sí, no lo quieren. Bueno, hay que ver, chicas. Sí, Cintia, yo te aviso porque también lo quería otra chica. Semar Flor también lo quería. En Río Orozco le pones uno como este. Este es ojo turco, chicas, y este es... ¿Qué dijiste en corazón rojo? Girasol. O girasol. Ok. Lili, no me acuerdo si le quería de ver más de la semana pasada. No te preocupes, amiga. Para ser sinceras, yo tampoco me acuerdo, pero ahí lo checamos. Pero ya envía tus cosas, eso es lo mejor. Chicas, como este que tengo puesto, este está en $10. Este es mío, el de ojito. Trae sus aretitos, $10. Queda este en color oro, $10. Y este con mota verde también en $10. $10 cualquiera de estos. Ok. Y este es el último collar, chicas, creo. Este está súper bonito. Este es de mariposa. Esta mariposa es pintada a mano. Y viene con su motita en hilo de seda. Y piedra, piedrería, en técnica de lambrismo. Viene con sus aretes, se lo lleva a místicas. Ay, ¿en $17? No, es una gran gracia. Yo lo di. Ya dije. Ya dije, ya dije. Ok, va mi amiga Blanca Guzmán, o mío color oro de ojo, dije $10. Ah, ese es el cafecito. Este en color oro es para Edith Cortés. Mística se llevó la mejor compra de la noche. Puedo ver los que apenas enseñó Lili otra vez. Jess Flow está disponible el mío en color oscuro. O este en color verde. Para este. Todos querían ese collar. Estaba hermoso. Leticia Guzmán es la que quiere ver los aretes del 34. Ah, quieres ver esto, mi hermosa. Ok, ok. El talla de mi, la talla de mi suéter. Jess Flow, te llevas a este amigo. Mediana. ¿Qué bien, chicas, amor? Mi suedera está ya mediana. Esta me gustó, de hecho, chicas. Está ya chica mediana. Large ya no tanto, chicas. Bueno, les podía quedar, pero estaría un poquito más justo. Entonces, tiene cierre. Viene con gorro también. Aquí atrás. Trae su gorrito. Y es bordado a máquina, chicas. Muy bonito. Y este te cuesta... ¿Cómo cuesta los dedos? Veinte. Veinte dólares. Henry, el del veintiuno era este. No es de perlitas. Este es precioso, pero no alcanzan a dimensionar lo bonito que es. Tiene aquí unas bolsitas. Y la piedra es como rosita. Este era de dieciocho. Pero si te gusta, Henry Orozco, te lo dejo en doce. Este está muy bonito. Mío, piedra, rosita. Mío, piedra, rosita. Doce dólares. Y ahora le voy a enseñar. ¿Qué largo tienes el cabello, Vale? Bien largo. Mío. Mío. Ok, Henry. Doce dólares. Enriqueta Orozco. Henry Orozco. Estos son... A ver, Blanquita Guzmán, dime cuál te gusta. Edith, ya se lo llevó Henry. Ya no está. Bueno, estas estaban en ocho o nueve. Ocho todos, Blanca, dime cuál quieres. Son aquí ojo en color oscuro, ojo rosa palo, ojo azul. Estas son calaveras de barro, teguanas de barro, coco, este sí es coco. Y aquí abajo... Los de abajo son mariposa en color rosa palo, ojo café, estos son mostaza, estos están bien bonitos, son en color uva, en verde y este es rosa palo. Hola, Lili, estuve con los iPads con mis hijos, espero que todo va bien, todo va bien, amiguita. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Mañana vienes, Luz, y te espero. Coco para Semar. ¿Mando mensajes Semar? Los aretes de Perla, Leticia Guzmán. Ay, Leti, ok. A ver, Leticia, perdón. Coco Semar. No, no les has. Coco Semar. ¿Ojo? Sí, los aretes de Perla. Gloria Aguirre. Ojos rosa, Alejandra Ramos. Cambio Alejandra Ramos. ¿Cómo es la Perla? Es muñeca lo del 23. ¿En cuánto esto? 10. 10. A ver, amiga, dime otra vez. Aquí están, perlitas largas, perlas amarilla, verde o rojos. Estos de aquí son de plata y están en 12 dólares. Porque Leti desde hace rato estaba pidiendo los aretes y los aretes. Carmen Almeda Cárdenas, sí, sí es muñeca. Bueno. Sí, sí. Ma, ¿este cómo es? Esa es una muñeca sentadita. ¿Quién sí? Es una muñeca sentadita, chicas. Y, miren, trae su capita con unas florecitas súper bonita. 15 dólares. Esta es pieza única. Mía muñeca sentada, mind-setting doll, $15. Ah, ok, Leti, ahí voy. Tienen los de arriba. Y aquí, gitanas, nena Javier, me quedaron en color verde cristalino o lila. Mía la muñeca, Carmen. Los de barro, 8 todos, 8 todos. Y los de aquí arriba en 10. Oscuros de gota, Lulú Martínez, mi amor. ¿Dónde los dejé los de plata? ¿No son los que traes aquí? Ah, ya, oscuros de gota estos. Estos, 12. 12 dólares, chicas, total. Las gitanas, 8. 8, nena. 8. Amigas, no sé quién preguntó sobre mi ciudadara, pero sigue disponible. En color vino y también lo tengo en menta. Vean, la tengo en menta también. Vean qué tan grande está el gorro, el gorro está grande. La tengo en color menta y en color vino, que es el que traigo yo. Verdes cristal. Verdes cristal son estos, 8 dólares. Ya le iba a dar este. No. Leticia Guzmán, ¿cuánto? Oh, los de barro de arriba, 5 dólares. Perdóname la vida, Leti Guzmán, 5 dólares. 5 dólares. Aretes estilo studs no tienen, son los de... Los de así chiquitos, de nada más. Sí, hay, pero... Pero ahorita no los tengo. A ver, de barro tengo teguanas en 8 dólares. Mía, las teguanas, 8 dólares. O tengo las calaveras. Son los dos últimos pares, 8 dólares también. Cualquiera de los dos, 8. Ok, los platos. Estos son de Just Flow. Uh-huh. Ok, chicas. Ya, algo más chicas, porque ya nos vamos. Algo más que quieran ver, porque ya nos vamos. Julia. Ven, último. Este, mamá. Este lo vas a regalar. Ok. Quiero los otros oscuras de gota que dijo. Ok. Y con los bolsos. Vamos, chicas. ¿Estos, Lulú Martínez? No. No, el botanero de Talavera. Ah, jeez. El de la salsera de cristales. Sí, te lo puse, nena. Lulú Martínez quiere esos, no los que tiene. Ok. Ok, chicas. Pero ábrelo para que lo vean. A ver, Lofita. No, mejor primero que adivinen. A ver. Pero ya lo dijiste. Pero no es lo que dije, no es botanero, no es botanero. Este es el regalo del día de hoy. ¿Qué les va a regalar Julie? ¿Qué les va a regalar Julie el día de hoy? Adivinen, ¿qué les va a regalar Julie el día de hoy? It's not. Charola de Talavera no es una charola. No es un platón, no es un cucharero. No es charola. ¿Qué es? Tell me yes. A ver, cucharón. Oye, tell me. Saludos, Julie. Dice Julio González. Julio González dice que por qué no te peinaste y no te vestiste. Sí, me peiné. ¿Cuándo? Ayer, yo pienso. Ash, tray de Talavera. Casi. Charola de madera. Bueno, ábrelo. ¿Qué es? Es una, siempre los hemos dicho, ¿no? Es un iPad. Algo hermoso. Está hermoso. Está hermoso. El reloj de Emi. Yo me anoto y ya compartí la poblanita. Gracias, mi hermosa. Mira, la dinámica es, ahorita Julia, al final de toda la venta, Julia les da un regalo. ¿Por qué? Por estar aquí y acompañarnos hasta el final. La primera que adivine qué les va a regalar, se lleva regalo. ¿Qué va a ser, letra o número? Oh, ah, número. No, hiciste el número la última vez. Ok, letra. Bueno, vamos a ver los regalos. Pregunta, piensa en la pregunta y ve a escribir la letra bonita, por favor. A ver, vamos a ver. Ella siempre es puta. Ok. La que vi que adivinó, sí es para la cocina y es Cintia Alvarado. Cintia Alvarado es la que adivinó. Y lo que Julia les va a regalar es una salsera de tres divisiones. Este va a ser el regalo del día de hoy. Cintia Alvarado adivinó qué es lo que iba a regalar. Le vamos a dar unos aretes. Dos. Cintia Alvarado. Cintia Alvarado. O sea que este es el regalo para el día de hoy. Ok, chicas. Pónganse muy listas. Mucha suerte a todas. Y vamos a ver, quiere estos dos. Muy bonita. Es una salsera de tres divisiones. Tiene tres divisiones. Puedes poner salsa o también puedes poner cebolla, cilantro, limones. Lo que tú quieras. Eso. Entonces, ¿qué va a hacer, Julie? ¿Letra o número? Letra. Ok. La mecánica es, tienen que adivinar la letra del abecedario que ella está escribiendo. Ahorita que ella venga, va a empezar a contar. Dice, nunca gano nada, muchas gracias. La suerte es loca y a cualquiera les toca. Chicas, sí tengo más de estas. Sí tengo más. La que se la quiera comprar, pero estas se las voy a regalar. ¿Ok? ¿Lista, Julie? ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? Está escribiendo, está escribiendo. Mucha suerte a todas, chicas. La que adivine la letra, es una letra del abecedario. Una sola letra. La que la tenga y la veamos primero, se la lleva. A ver, Julie. ¿Va a tu celular? Mándale un menterrito. Uy, mi celular tiene que estar aquí. No, pero mejor solo uno, porque si hacemos los dos, se van a atorar los números y de aquí a acá sale. Mejor solo este, chicas. Otro día. Siempre con tus letras difíciles. Ok, pónganse listas, ya tengo aquí la letra. Listo. ¿Es el texto de dos? Ah, no. ¿Es el texto de dos? I'm trying to make a start here. Ok, ya está aquí la letra, ok? No ha pasado. Vamos a esperar a ver que pase la letra. Chicas, tiene un chance de uno en veintis. ¿Cuántas atrás hay? ¿Veintisiete o veintiséis? Veintiséis. Veintiséis. One in twenty-six chance. A ver. Es una letra del abecedario. Un, dos. Y ya salió en YouTube otra vez. Volvió a salir en YouTube y muchísimas felicidades a Harriet Martínez. Muchas felicidades. Harriet Martínez es la ganadora con la letra I latina. Esta era la letra, a ver, apaguen la luz. Esta es, con esta letra ganó Harriet Martínez. Es con la I latina se lleva esta Harriet Martínez. Y para las que le tienen ganas de comprarse esta, a ver, pásamela por favor. Esta se la llevó de regalo. Esta el precio era de treinta dólares. Pero pues obviamente ya va a estar en especial. Harriet Martínez se la lleva de regalo. Muchas felicidades Harriet. Harriet escribió la letra. Y la letra es el, la letra I. I latina. Ok, pásamela todas mamá. Si alguien se la quiere comprar, el precio. Yo voy a ver los comentarios en el video. No sé, yo quiero una salsera roja, Ángela Duarte. A ver, otra vez. Sí, mi amor, se la anotamos a ella. Ok, el precio de súper descuento está en veinticinco. Veinticinco dólares. No me gusta decir el costo de los regalos. Harriet se la llevó de regalo. Si alguien la quiere, veinticinco dólares. ¿Se lleva una quién? Ángela Duarte. Ángela Duarte. Si alguien más la quiere, me dicen. Ya nada más, chequenlos. Yo estoy en Lilian. Como la salsera, en especial, está en veinticinco. El precio regular era de treinta y cinco dólares. Si alguien más la quiere, veinticinco. Ok, so if anyone else is interested in the little tray that comes with three little sections, it's available for only twenty-five dollars today. Veinticinco. Rosario Partida. Rosario Partida también se lleva una. Graciela Cadena. Graciela Cadena. Y esos son todos. ¿No te lo salieron? No, aquí no. Nos gusta hacer las rifas, chicas, pero a veces el único problema es que se traban los comentarios porque entran muchos a la vida. Sí. Me cambia el botanero por la salsera Beatriz Moreno. Ok, Betty. Pero, Betty, ¿ya la anotaron? ¿O ya no hay? No sé. Vamos a ver, Beatriz. Tengo que revisar. Sí, ahí. Ok, chicas. Bueno, entonces, alguien más quería, hace ratito también querían las velas. Creo que Karen Crispín me estaba preguntando por las velas. Si alguien más quiere velas, estas están a dos por cinco dólares. Velitas de hojaldra, dos piezas por cinco dólares. Ya nada más la ropa, mamá. ¿Esta? Porque aquí siempre van a salir con algo bonito y a buen precio. Les voy a dar toda, toda, así como está, así. Elvira Salazar, dos por cinco. Elvira Salazar, ¿quieres dos por cinco? Ok. Aquí. Las lees tú, pero pon artesanías y pon Lili, por favor, para que puedas leerlas. Cami, tú ponle el de by Lili, ¿sale? A seis dólares las playeritas de niños, seis dólares. Mía, la playerita de niños, seis dólares. Esta es Mía, payaso, seis dólares. La de acá es Mía, perros, perros, seis dólares. Son para niños. Mía, luchadores, tres luchadores, seis dólares. Esta es Mía, místico, seis dólares. La talla es como para un niño de seis años. Casi nunca tengo nada para los niños, por eso están en seis dólares. Esta la pides, como Mía, toro. Mía, toro, seis dólares. Esta es Mía, máscara blanca, seis dólares. Y luego, para adultos, tengo esta. Si tienes un hijito y un papá, con la de los perros del mal, son playeras de luchadores. ¿Sí? Esta está también en, está en ocho. Mía, la playera de adulto, ocho dólares. Mía, aquí era la primera que mostré. A seis. Mía, aquí era el suéter de Valentina. Ok, el suéter de Valentina, a quince. Se lo lleva Blanca Elizabeth. Quince dólares. Lidia García, dos por cinco, son las velas. Juguetes para niños de cinco a siete años no tienes. Liz Ponce, vendí el xilófono, ya no lo tengo. Carla Bravo, Mía, perros. Ok, Mía, perros para Carla Bravo. Tengo dos, pero de niños o de adultos. Esta es la de niños. ¿Cuánto? Seis. Después, ¿quién sigue? Enhorabuena, Harry. Felicidades, muchas felicidades a Harriet Martínez. Ella ganó. Ok, ya están aquí. La de perros es de Carla Bravo. ¿Qué talla es la de adulto? Es grande, chicas. ¿Viene siendo una Large o XL? Son grandes. Ocho dólares la de los perros de adulto. La de adulto es de Morales MG. Ocho. Otra de adultos. Tengo esta, te la voy a poner a ti. Carla Bravo, ocho dólares. Es de la Parca. Lili, yo solo quiero la de perros. Sí. Esa es la que tienes. La de adulto. Me queda otra de perros adulto. Ocho dólares. ¿También? No quería la chiquita. Ok. Salsera, Rosario Partida, ya te la puse. Graciela Cadena también. Beatriz Velas, dos por cinco. Lidia García, ya las tienes. Ok, me quedan playeras de niño en seis dólares. Las de niño. Esta es única blusa campesina. Ocho dólares. Ocho. Mía única, ocho. Las velas son figura de pan de muerto. Sí, Lidia. Son figura de pan de muerto. Dos por cinco dólares. Esta es Mía Catrina, diez dólares. Mía Catrina, diez dólares. Rocío se lleva la blusa por ocho. Catrina en diez. Esta es una falda mediana, diez dólares. Ven, Yuli, la capita. Capita, diez dólares. Este es Mía Uno. Guarda, ven con el peine. Sudadera Catrina. La tenía. Yadira Quiterio. Ok, es esta, diez. ¿Quién? Yadira Catrina. Son dos, ¿no? Oh, sí, sí, esa. Yadira Quiterio, diez dólares. Mía blusa, Rocío Rodríguez Pérez. Esa es. La blusa tuya, Vale, esa sí es grande, ¿verdad? Esta ya, chica. Ay, perdón. Esta ya, LXL, pero pues yo la usé como que más flojita. Entonces, si eres talla chica, mediana, te va a quedar como que oversize. Entonces, como tú quieras. Las playeras que tengo yo, cinco dólares, solo hay dos. Diez dólares la capita que tiene, este, Julia. La sudadera es mediana. Es mediana, pero es ombliguera, es un poquito más corta. Así que te va a quedar bien. Tu blusa, ¿en qué? Única, hermosa. Esta sí es única. ¿Quieren crispín dos velas? Casi todo lo que está aquí es único, chicas. Entonces, si lo quieren, porra de la talla chica hasta la XL en esta blusa. Capa, más rosas, diez dólares. Oh. ¿Quién? Más rosas. Ah, ok. Estas son cinco. Mía Calaveras, cinco dólares. Mía Frida, Viva México, cinco dólares. Sí, ya dirás, si es para tu hija, debería de quedarle perfecto. Mía México, cinco dólares. Estas son talla chica, mediana. Yo tengo Mía Catrina Rosas. Luz de Valentina, en la quise. Ok. No las quiero, ya diré. Dijo gracias, nada más. Ok, entonces sí, Blanca, ahorita de barras. Mía Catrina Rosas. La capita ya se vendió, chicas. Mía Calaveras Roja. Esta era de 13, se va a ir en 9. La de México, Marta Ladino, en 5. Sí, está. Esta es Mía, dos calaveras, 9 dólares. Y Barbie. Mía, blusa de Barbie, ¿cuánto? 9. En 9 también. 9 dólares, Hernández, Sonia, Catrina. Acá, 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 acá. ¿Cuál? ¿Esta, Sonia? Sí, porque tiene rosita. Sonia, 5 dólares. Ok. Queda disponible esta, dos calaveras, en 9. Queda disponible esta, Fridita, 9 dólares, en talla mediana. Perdón, 5 dólares. Y 5 dólares, rosas, de Catrina. Y 9 dólares, en la blusa de Barbie. Tiene cristalitos. Y esta de aquí es Catrina. De esta es sudadera de Catrina, en 10. ¿Ya? ¿Vale? Estos son los vestidos. Creo que son todos. ¿Qué? Ok, chicas. La Fridita es de Alina García. Sí, les quedan. Y de 5. 5. Bueno, es todo por el día de hoy. Les agradecemos a todas que nos hayan acompañado, que hayan estado aquí con nosotras. Esperemos que se hayan quedado con algo de la superventa del Black Friday. La mala noticia es que ya se terminó la venta. La buena noticia es que habrá una segunda parte, pero esa va a ser exactamente dos o tres días antes del Black Friday. ¿Ok? Y recuerden, la siguiente vez que nos conectemos va a ser para la decoración de Navidad. Les pido mucha paciencia para esta semana. Fue muy pesada esta venta, pero no por eso deja de ser bonita y estamos muy agradecidas con ustedes. Siempre por acompañarnos, siempre por sus compras, por su preferencia y porque les brindamos el mejor servicio que nosotras podemos. Les agradecemos de todo corazón y ahora Julia les va a decir unas palabras. Chicas, gracias por estar aquí en la venta, gracias por comprar. No se olviden de compartir y darle like a la página. Así es. Mañana nos vemos, Lucía, y estén pendientes, denle like a las páginas, síganos en nuestras redes sociales para cualquier cosa. Recuerden que el grupo de WhatsApp está activo el día de mañana, sube todo lo que quedó. Ya no creo que tenga mucho descuento porque están súper, los precios, pero si ustedes trabajaron o lo vieron, mándame mensaje, Lili, anótame en el grupo de WhatsApp, mándame de una vez tu número de teléfono. Todas las chicas que me mandan su número de teléfono, las anoto en el grupo. Mañana subimos un video con todo lo que quedó, y si a ustedes les gusta, pues lo agregan a su nota. Sí, Helen, podemos verlo. Entonces, gracias por estar aquí, por estar aquí, por estar aquí en nuestra Black Friday sale. Así que si ustedes no pudieron ver el video o si ustedes no pudieron comprar un poquito más de teléfono, no preocupes porque nos vamos a tener una segunda parte a esta live stream. Vamos a tener otra Black Friday live stream, pero que va a tener dos o tres días, antes de la actual Black Friday día. Así es, nada más manden su número y ahí las agregamos al grupo, ¿ok? Elis Ponce, te pongo esta y me preguntan, ¿qué va a vender en la venta navideña o qué ponen? Ok, las ventas navideñas es toda la decoración para el árbol de Navidad con estilo mexicano, ¿sí? Pompones para tu nacimiento, guías de palma, ponemos muchísimas cosas, pero ya no les puedo decir porque luego toman nota de lo que voy a vender y pum. No, entonces, decoración para Navidad, también tengo decoración para el Día de la Virgen que ya viene, todas, muchas cosas bonitas para ustedes. Y la colección de invierno. Y la colección de invierno está impresionante, ya la viste, ¿verdad? Sí, mándenme por Messenger su número de teléfono hermosa, saquina o de forma privada. El grupo es exclusivamente para mis clientes. Es para ustedes y más o menos funciona como siempre, es puro remate en el grupo de WhatsApp. Ok, cuídense mucho, las queremos y esperamos que tengan una bonita semana. Nos vemos muy pronto. Bye, everyone. Bye. ¿Quién lo va a apagar? Churros. Ok, cuídense. Bye. Bye. Apenas anda buscando el ratón. Se desconectó el ratón. Se desconectó el ratón. No han hecho grupo, ya está, Lupis, ya está, mándanos un mensaje con su número de teléfono. Ok, está, yo creo que se trabajó, ve a apagarla tú. ¿Kai, es en serio? Es Emi. Emilia. Sí. Ay, un poquito más. Pero stop streaming. More. No, 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 no